vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk un día más aquí y hoy un día especial vamos a vamos a analizar alianzas una colección que salió en junio de 1996 y que bueno trajo algunas cartas súper interesantes cartas que se podían jugar gratis y entre ellas la force of will la fuerza de voluntad uno de esos contrachizos que más se ha jugado en todos los tiempos y bueno de los más odiados y queridos a partes iguales y seguramente una de las cartas que más veces ha estado en el punto de mira de las prohibiciones pero que nunca llegó a ser prohibida por curioso o irónico que sea venga comenzamos con el análisis de alianzas junio del 96 220 cartas vamos a ver el texto de la izquierda voy a intentar explicar las cartas desde una perspectiva de cómo es magic hoy en día pero también desde una perspectiva de cómo era magic en los 90 y de cómo estas cartas pudieron impactar en su respectivo formato estándar que es para lo que se crean las cartas para ser jugadas en estándar en su mayoría en la medida de los casos y bueno comenzamos con unas unas palomitas por aquí no carrier pigeons por cuatro es un 1 1 vuela la habilidad de volar y cuando entra en juego robas una carta en el siguiente mantenimiento o sea es un hechizo cantrip pero no es cantrip automático es cantrip en el siguiente mantenimiento ni siquiera se roba en el mismo momento la carta el coste es altísimo coste 4 yo si esta carta esta carta si quisiéramos jugar en un mazo real tendría que tener como mucho coste 2 como mucho coste 2 1 1 vuela que al entrar en juego te da una carta en el siguiente mantenimiento siguiente turno si lo hiciese automáticamente si 10 semanas en el mismo instante bueno pues sería bastante mejor pero a ver es que ni siquiera la da automáticamente así que como podéis ver una carta que ya empezaba a traer algunas ideas que luego hemos visto posteriormente años después en magic pero claro a un coste disparatadamente alto que la hacía prácticamente injugable aquí tenemos la misma carta pero con el dibujo alternativo como podéis ver aquí estamos utilizando esta página web que me encanta para analizar colecciones en pgpix.com y que bueno te muestra el número de cartas es la carta número 2 de la colección ah no 220 cartas no son 199 he estado antes mirando otra colección que eran 220 cartas y se me ha metido en la cabeza que esta también eran 220 no no esta cartas esta colección son ni siquiera 200 cartas son ah ya sé que es lo que pasa vi que eran 220 cartas incluyendo los diseños alternativos de las cartas ahí está la explicación de por qué yo en mi cabeza estaba pensando que eran 220 cartas realmente son 199 cartas con 220 dibujos alternativos distintos en total ¿no? bueno la misma carta con dibujo alternativo cosa que en los 90 en los 90 se hacía mucho en muchas colecciones de esta época del 95, 96, 97 te sacaban cartas con diferentes dibujos y luego estuvieron 15 años sin hacerlo por lo menos 15 o 20 años a lo mejor sin hacerlo lo de las cartas con dibujos alternativos y ahora en esta época podemos decir del año 2020 en adelante más o menos es súper habitual encontrarte cartas con diseños alternativos, dibujos alternativos el marco distinto, con texto, sin texto, etcétera, etcétera, etcétera vamos, vamos para la segunda carta, ahora sí Errand of Duty, por Duty, Duty Duty, no estoy seguro por dos instantáneo creas un token, una ficha de caballero 1-1 con la habilidad de Banding a agrupar, la habilidad de Banding, agrupar, es una habilidad maldita, muy odiada por Magic y que ya nos han dicho que jamás la van a volver a sacar porque dicen que es muy liosa, compleja que no aporta demasiado y cuyas cartas ni siquiera son buenas ¿no? entonces esto por dos de mana crea un 1-1 con agrupar, no voy a explicar la habilidad de agrupar porque la he explicado mil veces y me cansa mucho explicarla y bueno, tienes aquí escrita aunque sea en inglés, si queréis buscar más información sobre el Banding sobre el agrupar, buscadlo en Google, pero vamos, no os preocupéis mucho por ella porque es seguro que no volverá bueno, por dos de mana, aunque sea a instantáneo, un 1-1 con agrupar es muy poquito o sea, no es un darle alarma, el darle alarma sí es buena carta porque es un 2x1 por dos de mana instantáneo crea dos tokens, 1-1 de soldado, genial, dos tokens pero esto es un solo token con una habilidad súper mediocre también tenemos dibujo alternativo ¿vale? este dibujo aquí muy distinto al anterior y es la otra versión del Errand of Duty o Duty o lo que sea Exile, vamos a ver, por 3 de mana instantáneo nos dice Exilia, la criatura atacante, no blanca, objetivo y ganas vidas igual a su resistencia no es una carta que tú vayas a llevar de base en ningún mazo ¿verdad? porque, primero porque no es especialmente buena, cuesta 3 de mana en la época en la que estaba en estándar la Sword to Closers o sea, las espadas en guadañas, que costaban un mana blanco eran mucho mejores que esto, pero bueno además es que el problema es que, como es que la criatura tiene que estar atacando y que además no puede ser blanca pues este Removal es muy circunstancial por eso que es una carta que tampoco tiene demasiado interés jugable ni siquiera en estándar, podríamos decir, ni de banquillo prácticamente siquiera, podríamos decir Inheritance, por un mana blanco encantamiento siempre que una criatura muere puedes pagar 3, manas genéricos de cualquier color, quiere decir y si lo haces, robas una carta hombre, no está mal la habilidad es buena, ¿vale? ¿cuál es el problema de la carta? la carta es barata, por cierto, solamente cuesta mana blanco el problema de la carta es que tienes que pagar 3 cada vez que una criatura muera para robar dicha carta, o sea, es un coste muy alto primero tiene que morir una criatura, es decir, tiene que ir del campo de batalla al cementerio ya sea del rival o tuya o lo que sea, eso no da igual pero primero tiene que morir la criatura a ver, no es tan difícil hacer que las criaturas mueran pero hay que pagar 3 manas es decir, es que hay roba cartas que directamente prácticamente te piden esa cantidad de mana para empezar a darte cartas de ventaja así que también otra carta muy lenta hemos empezado el color blanco de alianzas muy flojito pero bueno, luego ya empezaremos a ver cartas un poquito mejores, ¿no? hay muchas cartas de estas que hacía muchísimos años que no las veía o sea, que prácticamente nada o sea, prácticamente nada por un mana no es mala si no, a ver cuesta un mana, pero es que cuesta 3 activarla que más da que cueste 1 si luego activarla pagar, mejor dicho, pagar el coste de la habilidad disparada es 3 es muy alto, ¿no? en busca de combos o en busca de sacar ventaja de cartas es que hay formas mejores de sacar ventaja de cartas más sencillas, ¿no? además te pide pero podría robar muchas cartas con cualquier carta que pide he quedado de robar cartas pagando X mana que también las haía directamente sin condiciones y sin historias Ivory Gargoyle por 5 criatura 2-2 vuela, vale, mucho mana para un 2-2 vuela dice que cuando entra en juego a ver, sí devuelve el juego bajo su control a ver, ¿cómo, cómo? ah, no, cuando muere cuando la Ivory Gargoyle muere devuélvela al campo de batalla bajo el control de su propietario al comienzo del siguiente paso de final del turno, ¿vale? al final del turno vuelve y te saltas tu siguiente paso de robar o sea, esta frase es terrible porque sí la Ivory Gargoyle si muere al final del turno vuelve bajo tu control vale, pero te tiene que ya, o sea, que tampoco es nada del otro mundo porque has pagado 5 por un 2-2 vuela el efecto es bueno pero como te tienes que saltar tu siguiente paso de robar no vas a robar en tu siguiente paso de robar en tu siguiente mantenimiento en tu siguiente turno pues es como malísima, ¿no? y luego también puedes ah, cuidado que puedes pagar 5 y exiliarla puedes pagar 5 y exiliarla sin más no la veo no la veo nada buena por ningún lado por cierto es una carta rara o sea, muy cara para un 2-2 vuela con una habilidad que prometía ser buena pero te quita de robar al siguiente turno así que ya no es tan buena y luego pagando 5 la puedes exiliar no sé qué ganas exiliar la propia criatura pero te la puedes auto-exiliar a ti sin ningún tipo de beneficio ¿no? porque no no dispara su otra habilidad ¿no? así que una carta que como que no tiene mucha coherencia ¿no? bastante mala ¿no? Uniper Order Advocate por 3 es un 1-2 caballero y humano por cierto los dos tipos de criatura que le han añadido y bueno mientras está enderezado tus criaturas verdes obtienen más 1-1 ¿vale? pues un efecto tipo comandante solamente pide estar enderezado la única cosa así un poco rara es que a las criaturas verdes les da más 1-1 cuando ella es una criatura blanca pero bueno dentro de lo que cabe al menos tiene un efecto de comandante a ver que decía por ahí lo que está ahí en el chat la de antes el la gárgola esta ¿no? dice esta la juegas regalándola vuelve a ti pero como no estaba bajo tu control tú no te saltas la siguiente fase de robar a ver es que ¿pero cómo la regalas? o sea es decir vale sí la idea sería buena sí se la das al rival o sea se la matas vuelve bajo tu control y es el rival el que no roba ¿existía algún tipo de combo con esto? de alguna manera porque es que si no es súper complicado de todas maneras súper complicadísimo ¿no? o sea esa idea pero sí sería así así sería porque al ser el rival el que estaba controlándola el rival será el que se salte no porque la criatura vuelve bajo tu control no, no tampoco funcionaría así dice cuando muere la devuelves al juego bajo el control de su propietario como tú eres el propietario vuelve bajo tu control y entonces eres tú el que se tiene que saltar el bueno no pero la habilidad sí es cierto sí la habilidad sí que le haría efecto al rival si se la donas al rival esta criatura se la regalas se la matas vuelve bajo tu control y ese será el rival el que no robe en el siguiente turno bueno una cosa súper rebuscada y una curiosidad ¿no? simplemente ¿no? lo de que la remueve sí efectivamente como dice por ahí Rorak en el chat ¿de qué sirve esta línea? la de que se exilia ¿tiene alguna relación con lo demás? no tiene relación y por eso también me está desubicando un montón la carta porque tiene un par de habilidades totalmente inconexas y que dices no hay ningún combo no hay forma de sacarle ventaja a eso ¿no? bueno vamos a ver la siguiente carta los que el Doran Escort por 4 bueno que el Doran Escort por 4 es un 2-3 pequeñita criatura para coste de 4 es soldado y humano le han añadido ese tipo de criatura y también tiene banding también tiene agrupar otra carta más que bueno va para el cubo de la basura de las cartas inútiles injugables que nunca más van a ser jugadas sí a ver otra vez el Azoriac dice eso que si te la van a robar la puedes exiliar en respuesta sí pero es que estamos hablando de cosas tan tan raras que ocurran cuantas veces se roba una criatura en Magic o sea es rarísimo al menos por ejemplo en el estándar actual o sea hace años que no hay ninguna carta que se juegue que robe criaturas ¿no? sí sí o sea le podemos dar muchas vueltas pero vamos tampoco da para mucho vale dos dibujos para el Keldoran Escort siguiente carta Keldoran Home Guard por 4 es un 1-6 humano soldado al final del combate si atacó o bloqueó este combate le pones un contador menos 0 menos 1 y creas una criatura 0-1 vale bueno tiene una habilidad curiosa al menos por 4 es un 1-6 vale partiendo de la base de que la criatura no vale para nada porque es un coste muy alto ahora sus estadísticas 1-6 que no van a ningún lado siempre que ataque o bloquee se va a convertir en una criatura un poquito más pequeña pues 1-5 1-4 1-3 porque le pones ese contador menos 0-1 contador súper raro que ya hoy en día no se ve y pones un tokencito 0-1 que es poquita cosa o sea es decir dentro de lo que cabe es una carta que tiene la posibilidad de hacer tokens por malos que sean cada vez que ataca o cada vez que bloquea así que bueno mala mala injugable seguramente en estándar pero con una habilidad que dentro de lo que cabe no está nada mal a veces a veces tienen ideas buenas sobre todo en los 90 o en cualquier año de Magic ideas buenas cuando crean por primera vez una habilidad y que años después la ves mejorada en una criatura mejor y acaban funcionando la idea es curiosa como mínimo Eldoran Pride por 2 es un aura la criatura encantada obtiene más 1 más 2 y puedes pagar 2 manas genéricos y un mana azul para que bueno para anexionar o sea para anexar perdón el Eldoran Pride a otra criatura que tú no otra criatura la controles o no a una criatura que no sea la criatura que ya estaba encantada lo de siempre las auras son las peores cartas de Magic porque si te matan la criatura pierdes la criatura y el aura te hacen 2 por 1 fácilmente esta ni siquiera es destacable porque por 2 solamente da más 1 más 2 y el hecho de poder eso sí a velocidad instantánea mover el encantamiento este una vez que está en mesa y lo tienes sobre una criatura y lo puedes andar moviendo otras criaturas pues bueno algo de gracia tiene porque ese más 1 más 2 lo vas a poder aprovechar en otras criaturas a cambio de un poquito de mana desplazándolo a velocidad instantánea las habilidades siempre se pueden activar a velocidad instantánea pero lo de siempre no es una carta jugable bueno ya hemos ya 12 cartas de alianzas y todas malas hay que reconocer que son todas bastante flojitas y a veces algunas de ellas incluso diría que ni siquiera son buenas en estándard bueno vamos a ver la siguiente que el Dorian Prye ah no está la misma con el dibujo alternativo muchas veces tienen dibujo alternativo aquí tenemos el Martyrdom no Martyrdom por 3 instantáneo hasta el final del turno la criatura objetivo que controlas gana esta habilidad que puede activar cuando quiera y todas las veces que quiera el siguiente punto de daño que fuera a ser hecho a una criatura objetivo cualquiera o Plainswalker o criatura o sea o jugador o sea un daño que vaya a ser hecho a una criatura a un Plainswalker o a un jugador se le hace a la criatura a la que le has hecho objetivo ¿no? con el instantáneo y solo tú puedes activar esta habilidad hombre yo daba por hecho que solo tú podías activar esta habilidad ¿no? ah bueno una criatura objetivo puede ser una criatura del rival vale no está mal del todo no recuerdo esta carta hay muchas cartas buenas de estas colecciones antiguas las recuerdas porque porque se siguen jugando a día de hoy o porque se jugaron mucho en su momento porque tú estabas ahí y las jugaste ¿no? yo cuando salí de Lianzas todavía no jugaba a Magic empecé a jugar a Magic un tiempo después y y esta carta no la recuerdo para nada ¿vale? pero no es tan mala tú haces objetivo a una criatura que tú controlas y todo el daño que fuera a recibir jugador criatura o Plainswalker este turno bueno no a una criatura concreta o a un Plainswalker o a un jugador se lo rediriges a esa criatura a ver con el paso del tiempo ya lo sé han ido saliendo criaturas que podrían aprovechar esto porque al recibir daño hacen cosas ¿no? por ejemplo la Staffidol la muñeca esa de trapo no me acuerdo como se llamaba la Staffidol era una criatura indestructible y que todo el daño que recibía ella se lo hacía el rival ¿no? algo así entonces había combos con ella entonces este Martyrdom creo que da lugar a algunos combos con criaturas que al recibir daño hacen daño al rival ¿vale? al leer esto de aquí que estamos viendo yo no sé pero no recuerdo que esta fuese la carta que se usaba para formar el combo supongo que habría cartas más baratas al fin y al cabo es un coste 3 pero que esta carta no es 100% mala porque tiene esa utilidad para mazos de combo para criaturas que reflejan el daño que si lo reciben se lo hacen a otro objetivo y cosas así ¿no? lo que pasa es que cuando salió Alianzas esas criaturas no había ninguna de ellas no existía ninguna de ellas creo que no existía ninguna de ellas y esto no daba lugar a combo esto se sacó para hacer lo que hace que es bastante malo por sí misma la carta lo que hace es mala si no le buscas ese combo o esa sinergia ¿no? vale dos dibujitos como hemos visto ¿no? Noble Stitch por 3 tenemos un encantamiento que pagando 2 le da dañar primero a una criatura objetivo este tipo de cartas pues se jugaban la jugaban los jugadores que empezaban ¿no? cartas para rellenar tu mazo y decir ah mira por solamente 3 de mana y otros 2 más le doy dañar primero a una criatura mía he pagado 5 de mana y he jugado una carta solo para dar dañar primero obviamente la carta es malísima si tú quieres que tus criaturas dañen primero pues métete criaturas que dañen primero un poco la idea sería esa o si quieres que sean mejor en combate en lugar de darles dañar primero haz algo que te dé que te dé ventaja de cartas o que tus criaturas sean mejores simplemente pero esta es muy muy mala tiene un efecto muy muy pequeño ¿no? que no importa apenas ¿no? oye están todas las cartas con dos dibujos todas las que hemos visto prácticamente reinforcements por un mana blanco instantáneo pon hasta 3 criaturas de tu cementerio en la parte superior de tu biblioteca pues esta carta no es muy buena porque no te da ventaja de cartas solamente te permite coger 3 criaturas del cementerio y ponerlas en el top del mazo o sea saber lo que vas a robar no te especifican nada pero se entiende que las colocas tú en el orden que desees en el orden que más te interese y me suena me suena que estos reinforcements había algún mazo de combo que jugaban esta carta se las colocaban en el orden que querían en el top del mazo para robar las seguidas o lo que fuese y formaba algún tipo de combo pero ahora mismo no recuerdo ah mira por ahí en el chat en la azoria muchas gracias por por decírmelo porque estaba yo pensando eso y ahora que tú también lo dices ya me lo confirmas ¿no? hay cartas que coman con esto ¿no? cartas que de coste cero que las juega gratis del top si yo recuerdo que había algún mazo de combo con esto no creo que sea un mazo de combo súper importante o lo que sea o súper recordado porque lo recordaría supongo ¿no? pero sí que me sonaba me quería sonar esto así que ya lo tengo confirmado lo cual me ayuda bastante a entender esta carta ¿no? es mala sí es mala como idea es mala pero con combos concretos funciona y se ha jugado eso es teníamos además dos dibujos alternativos de reinforcements represalia reprisal o reprisal o como se diga por dos instantáneo esta carta se jugaba mucho de banquillo en esos años destruye la criatura objetivo de fuerza cuatro o más no puede ser regenerada es un removal es un removal muy barato y además es instantáneo cuesta solamente dos de maná es instantáneo y destruye la criatura grandes por ejemplo esto en el estándar de hoy en día no sé si se jugaría porque hay otras muchas es que hay mejores opciones ahora mismo en el estándar del 2024 ya no se jugaría la represalia porque hay cartas mejores hay removal blancos instantáneos de coste dos que destruyen criatura encantamiento y artefacto o criatura artefacto o sea criatura encantamiento planes walker o sea hay removal mejores por el mismo coste dos e instantáneos que esto ¿no? que solamente mata criaturas de fuerza cuatro o más pero como os digo era una carta que se jugaba en los banquillos de la época teníamos dos dibujos de represalia que por cierto luego está reeditada la represalia en sexta séptima edición y en journey into nix así a nivel expansiones y tal carta buena decente para banquillos royal decree por cuatro mantenimiento acumulativo un mana blanco mucho mucho o sea el mantenimiento acumulativo se va acumulando muy rápidamente más de lo que uno desearía o sea no son nada buenos los mantenimientos acumulativos te cuesta mucho mantenerlos siempre que un pantano montaña permanente negro o rojo se gira hace un punto de daño al controlador de ese permanente no recordaba esta carta pero es la típica de banquillo que duele muchísimo a un color en particular de hecho el color rojo y el color negro son colores que no se pueden deshacer de los encantamientos bueno el color a ver si todos los colores se pueden deshacer de todo ¿de acuerdo? pero prácticamente ningún mazo rojo y prácticamente ningún mazo negro pueden deshacerse de encantamientos es súper raro que pueden hacerlo así que los encantamientos así de hate contra el rojo y contra el negro son especialmente buenos entra un poquito tarde porque es un coste cuatro por sí mismo no hace nada ni impide nada ¿vale? simplemente puede hacer una gran cantidad de daño si el oponente lo desea porque el oponente puede no girar permanentes de esos tipos y no recibiría daños ¿vale? entonces esta carta no es buena porque es muy cara de jugar luego además va a durar muy poquito tiempo en mesa porque tiene un mantenimiento acumulativo te va a costar mucho pagar ese mantenimiento acumulativo y es el rival del color rojo o negro el que va a decidir cuánto daño recibe como lo controla él a lo mejor esto hace cero puntos de daño esta es la típica carta que dices madre mía esto es una burrada y tal pero luego te pones a probarla y enseguida te das cuenta de que estas cartas no funcionan hay y como digo siempre en muchos de estos vídeos hay mil formas mejores de frenar al color negro y al color rojo sobre todo en el banquillo del color blanco que es el que más hate tiene contra esos colores ¿no? Royal Herbalist por un mana blanco tenemos un humano clérigo 1-1 que te permite pagar dos manás exiliar la carta del top de tu mazo y ganar una vida es decir una habilidad que puedes activar muchas veces porque en el top de tu mazo vas a tener ¿cuántas cartas? 40, 50 más lo que sea ¿no? pero claro pagar dos de mana para ganar una vidita es una caca de habilidad realmente es una inversión de mana que no merece la pena no compensa en general casi siempre las cartas de ganar vidas así a lo bruto sin más no suelen ser buenas bueno aquí tenemos el dibujo alternativo ay me acuerdo de este dibujo de este sí me acuerdo del anterior me acordaba pero menos este sí lo recuerdo mucho Scars of Veteran ah vale como ya os he comentado antes esta es la colección de la Force of Will de la Fou que era de color azul pero teníamos un hechizo que se podía jugar gratuitamente en cada uno de los colores como digo el más famoso claramente de lejos es el azul la Force of Will pero teníamos también un hechizo gratuito en el blanco en el creo en el no sé si en todos los colores ahora lo pienso pero en el blanco seguro que aquí lo tenemos aquí delante ¿no? Scars of de Veteran vale vamos a echar un ojillo a este Scars of the Veteran que es un hechizo instantáneo de coste 5 4 manás genéricos y un maná blanco y que nos dice lo siguiente puedes exiliar una carta blanca de tu mano en lugar de pagar el coste de maná de Scars of the Veteran la Force of Will era igual pero además pedía pagar una vida adicional a este no le pusieron lo de pagar una vida adicional ¿no? y dice previene los 7 siguientes puntos de daño que fuera a hacer que se fueran a hacer a un objetivo concreto este turno a cualquier objetivo concreto ¿no? si es una criatura el objetivo el que estás protegiendo además le pones un contador más 0 más 1 sobre ella por cada daño prevenido de esta manera al final del turno vale un hechizo que es malísimo es cierto que puedes permitirte 7 daños a ti gratuitamente es como ganar 7 vidas no es como ganar 7 vidas pero bueno es como ganar 7 vidas en esta circunstancia específica pero ganar 7 vidas por 0 de maná es estúpido tampoco te va a aportar nada ponérselo a una criatura es hacer que sea más 0 más 7 de tamaño bueno no solamente por cada daño prevenido de esta manera así que tú previenes hasta 7 puntos de daño que fueran a ser hechos a un objetivo vamos que la carta es malísima la puedes jugar gratis sí pero y qué si su efecto es tan inútil que no va a cambiar nada así que ya veis que el color blanco al menos la faux blanca es un poquito peor que la faux azul luego llegaremos a ella la force of will la faux season tactician por 3 tenemos aquí un humano advisor por 3 1-3 de este tamaño y cuesta 3 activar su habilidad exilias las 4 cartas del top de tu mazo 4 cartas del top de tu mazo exiliadas y pagar 3 de maná son muchos costes y dice que la siguiente ocasión en la que una fuente de tu elección te fuera a hacer daño a ti este turno previenes dicho daño hechizos de ganar vidas hechizos de prevención de daño en líneas generales no son buenos no porque no sean buenos realmente por sí mismos sino porque son poco útiles en la mayoría de las partidas en la mayoría de las partidas son efectos que apenas van a tener van a tener importancia en la partida no son nada determinantes en una partida las partidas se ganan haciendo daño al rival quitándole sus 20 vidas no se ganan previniendo de tu 7 daños así no las ganas así evitas perderlas pero a lo mejor al evitar perderlas no estás consiguiendo ganar la partida entonces no suelen ser cartas buenas y este es otro ejemplo más de ello sustaining spirit por 2 tenemos aquí una criatura 0-3 con un mantenimiento acumulativo de pagar 2 manás un mantenimiento acumulativo carísimo que no puedes pagar más que unas poquitas veces vale dice que todo el daño que fuera a reducir tu vida ojo que dice daño solamente vale el daño que fuera a reducir tu vida por debajo no sí por debajo de uno la reduce a uno en su lugar así que con esto digamos que es mientras esté en mesa no mueres por daño pero si mueres si pierdes vidas vale entonces si si algún hechizo efecto habilidad lo que sea te hace perder vidas sí pueden bajar tus vidas por debajo de uno por poner un ejemplo cualquiera vale al menos te previne del ataque de criaturas atacan criaturas te hacen daño te hacen 26.000 millones de daño bueno pues te quedas en un punto de vida el efecto es bueno el efecto es útil para algunas cosas algunos mazos de combo han utilizado ese tipo de efectos el problema yo creo de esta carta es que como solamente dice damage o sea solamente el daño es lo que cuenta para no bajar tu vida por debajo de uno ahí pierdes muchísimas posibilidades de hacer un combo con esto o alguna cosa porque muchos de los cartas de combo o cartas que se juegan en mazos de combo dicen pagas una vida y robas una carta o pagas tres vidas y pagar vidas no es lo mismo que recibir daño así que con pagar vidas sí bajarías por debajo de uno así que esta no creo que fuese la mejor opción para ese tipo de mazos de combo Shorn Defender vamos a ver por cuatro tenemos un caballero humano uno tres vale por cuatro solo es un uno tres y tiene una habilidad que puedes activar todas las veces que quieras y consiste en pagar un único maná genérico maná de cualquier color por tanto dice que su resistencia y su fuerza se convierten en las de una criatura bloqueadora o bloqueada por el Shorn Defender por el Shorn Defender menos uno hasta el final del turno menos uno supongo en las estadísticas o sea si si Shorn Defender entiendo ah no dice que el poder vale lo he oído mal es que claro en el inglés están todas las frases al revés entonces intentar traducirlas literalmente según las leyes del inglés al español es una movida dice que la fuerza del Shorn Defender se convierte en la resistencia de la criatura objetivo bloqueadora o bloqueada por el propio Shorn Defender vale entonces si el rival me bloquea con un 0-8 el Shorn Defender pasa a ser un 8-3 vale o sea el Shorn Defender siempre va a pegar si pagas uno claro lo suficiente como para matar a la otra criatura a la que bloquea o a la que está siendo por la que está siendo bloqueada ah pero menos uno el problema es ese vale menos uno menos uno entiendo que si la criatura del rival aguanta 8 hace que el Shorn Defender pegue 7 el poder del Shorn Defender se convierte en la resistencia de la criatura total menos uno vale correcto es justo lo que os he dicho a veces diréis ¿por qué te paras tanto tiempo en analizar una carta tan mala que jamás se ha jugado y jamás se va a jugar y no tiene ningún tipo de importancia y la respuesta es muy sencilla porque estoy analizando y leyendo todas las cartas y quiero entender Magic quiero entender la historia de Magic con estos vídeos así que por eso me paro a leerla y entenderla vale bien entonces dice que su resistencia se convierte en uno más la resistencia del se convierte en uno más la fuerza de la otra criatura hasta el final del turno o sea que ni la criatura del rival en principio va a morir jamás ni la tuya tampoco la tuya va a tener una resistencia tan grande como la del oponente como la fuerza del oponente más uno eso es lo que dice ¿no? súper complicado de leer hey Cleus un saludote bienvenido a ver nada te he saludado ya tarde te acabo de leer ahora me decía Cleus no me saludes que estás haciendo esto para YouTube no no estoy en directo lo estoy haciendo para los espectadores que estéis aquí en directo conmigo ¿vale? lo que sí que es cierto que saludos a YouTube que este vídeo luego pues será editado y subido a YouTube para mi colección de vídeos de la historia de Magic ¿no? pero solamente eso bueno carta malísima después de un rato leyéndolo Unlikely Alliance por dos encantamiento la criatura que no está atacando y que no esté bloqueando obtiene más cero más dos hasta el final del turno bueno sí puedes hacer que una criatura aguante un montón pero no consigues nada más que eso ¿no? no puedes estar atacando no puedes estar bloqueando tienes que hacerlo antes de que esté atacando o bloqueando carta malísima también ¿no? Wild Ice Tear por tres es un 1-1 ave de tipo de criatura por cierto que vuela y que además también daña primero bueno por tres solo es un 1-1 así que mal empezamos y puedes pagar dos manas blancos para que obtenga más dos más cero hasta el final del turno pero solamente puedes activar esta habilidad una vez o sea que en el mejor de los casos por tres de mana es un 3-1 vuela daña primero si hubiese sido directamente por tres un 3-1 vuela daña primero quizás ni siquiera en el estándar del año 96 de alianzas se jugaría esta criatura ¿vale? pero bueno ni siquiera es eso es peor que eso tienes que pagar dos manas blancos cada vez que quieras que esto pegue algo así que es una criatura totalmente del montón ya digo si fuese 3-1 daña primero vuela así de base en aquella época quizás habría sido jugable nada más digo hoy en día ni siquiera sería jugable así me ha avanzado mucho Magic ¿no? uy Phil Foglio un gran artista un gran dibujante no he querido decir nada porque no estoy hablando mucho de los dibujos de esta colección que me encantan pero sí la carta que vimos antes era de Phil Foglio es que se nota a kilómetros que es el dibujo de Phil Foglio si me he fijado y por eso sabía a cuál os referíais la estaba viendo antes bueno llegamos al color azul ya hemos terminado el color blanco de alianzas muy rapidito ¿verdad? bueno dentro del color azul comenzamos fuerte tenemos aquí la negación arcana el arcane de Niall un contrahechizo hard counter que es bastante decente y que se ha jugado bastante también sobre todo en su momento en estándar es un counter que cuesta genérico y azul o sea por solamente dos de mana counter target spell contraresta el hechizo objetivo ya está o sea es una carta fuerte porque es un hard counter que se dice no pone pegas no tiene bueno sí pone pegas pero luego las leemos pero no tiene condicionantes no dice contraresta solo criaturas o contraresta solo instantáneos no contraresta cualquier hechizo pum ya has contrarestado ya has salido ganando digamos con el tema ya has hecho lo que hacen los counters y solamente cuesta dos de mana de hecho ni siquiera doble azul sino un mana genérico y un mana azul en ese sentido es mejor que un counter spell por ejemplo pero 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 dice su controlador puede robar hasta dos cartas al comienzo del siguiente mantenimiento o sea el rival robará dos cartas en el siguiente mantenimiento y tú robarás una carta en el siguiente mantenimiento o sea se compensa un poco le das dos cartas al rival pero tú robas una carta más o sea es cantrip para ti pero es doble cantrip para el rival en el siguiente mantenimiento porque los chistos cantrip eran muy raros todavía en esta época y no sé por qué hicieron que el cantrip en alianzas y en estas colecciones de esta época siempre fuese el siguiente turno el siguiente mantenimiento bueno dentro de lo que cabe el arcane de naial te quita un problema de en medio aunque le des dos cartas al rival tú también robas una más o menos casi se compensa pero has perdido carta o sea el rival ha salido ganando tiene una carta más en mano que antes digamos que en el proceso tiene una carta más en mano que tú tú has ganado una pero has ganado dos bien entonces lo que se hacía con el arcane de naial en muchas ocasiones era contrarrestar tu propio hechizo se utilizaba también el arcane de naial como roba cartas porque imagínate ahí tengo aquí un anticriaturas que no me sirve porque el rival no lleva criaturas ¿qué hacían? tiraban el anticriaturas sobre una criatura te contrarrestabas con arcane de naial tu propio anticriaturas se contrarrestaba y tú robabas dos cartas por ser el controlador del hechizo que es contrarrestado y una carta por ser el controlador del contrahechizo y robabas tres cartas entonces en tu siguiente mantenimiento te había costado dos hechizos pero como que ciclabas cartas ciclabas para seguir profundizando en el mazo y encontrar otras opciones arcane de naial es un buen contrahechizo y como digo se jugó bastante durante muchos años además en distintos formatos es una buena carta no es el mejor contrahechizo de la historia pero no es malo tampoco y como os digo tuvo su jugabilidad y el truco era ese era contrastar tu propio hechizo si ya no lo querías para robar cartas a ver me saludo por aquí Ganel en el chat soy un uruguayo viviendo en Londres y tu contenido me ha motivado a volver a Magic luego de muchos años fuera de estar del ruedo felicitaciones por el este trabajo muchas gracias enhorabuena manegro de que vuelvas y que lo pases muy bien por ahí y que vaya bien la cosa por Londres es una ciudad muy bonita pero también muy complicada para vivir en ella por ahí también me dice Jan Herrera un saludote voy a aprovechar un segundito a saludar a la gente del chat nunca jugué Magic juego arena como hace dos años y me encantan estos vídeos analizando las expansiones aprender más de la historia de Magic pues es que para ti tiene que ser alucinante es decir la gente que ha empezado a jugar a Magic ahora a partir del 2020 de 2020 2021 2022 23 24 y ve y ve cosas de hace 30 años de cómo era ya es una historia muy grande Magic no existía nada digital de Magic era únicamente las cartas físicas no existía internet estamos hablando del año 96 bueno internet existía pero nadie tenía internet entonces yo creo por ejemplo yo que llevo muchísimos años ya trabajando en temas de internet yo creo que la primera vez que tuve internet mío propio en casa creo que fue en 2006 o 7 para que os hagáis una idea y o sea decir era otra época muy distinta además y muy bonita porque era todo era mágico de verdad cualquier cosita era mágico descubrir cartas encontrarlas comprarlas abrir un sobre no sabía lo que salía no había tanta información entonces era todo mucho más místico super molón venga sigo con el análisis Awesome Presence por un mana azul encantamiento aura que encanta una criatura la criatura encantada no puede ser bloqueada a menos que el jugador defensor pague 3 por cada criatura que él controla que la quiera bloquear o sea si quiere bloquear con una criatura tiene que pagar 3 si quiere bloquearme con 2 criaturas esta criatura tiene que pagar 6 y así sucesivamente carta malísima da una imbloqueabilidad a una criatura tuya pero es que encima la da a medias porque el rival puede pagar y bloquear igualmente sumando a eso que es un aura y las auras son las peores cartas de la historia las peores cartas de la historia perdón pues nada no vamos a ningún lado con eso en Venezuela la post of will de la peluca me ha hecho gracia eso si en España bueno en todos los países en todas las partes bueno y seguro que en Madrid se dice una cosa y en la Coruña se dice otra y en Cádiz se dice otra pero muchas muchas cartas sobre todo las más famosas tienen sus motes sus motes ¿verdad? sus apodos bueno Ventic Explorers por 4 es un 2-4 Merfolk o sea Triton Scout Scout no sé cómo lo traducen en español pero bueno no importa y tiene la habilidad de girarse para enderezar una tierra girada de un oponente no Untap Etapet sí sí el coste es girarse y enderezar una tierra girada del oponente o sea el oponente tiene que tener obligatoriamente una tierra girada y tú se la enderezas si no no funciona no puedes hacer la habilidad de esto añade un maná de cualquier tipo que dicha tierra pueda producir o sea los Ventic Explorers son una criatura azul que da maná lo único es que tienes que enderezar una tierra del rival como coste es un poquito raro ¿no? no es una carta especialmente buena ¿vale? porque por 4 solo es un 2-4 los aceleradores de maná los quieres pronto o sea si ya estás jugando hechizos de coste 4 hasta el siguiente turno de hecho hasta el turno 5 pongamos no puedes girar esta criatura para sacar maná tiene que ser a partir de ese turno después un turno después de haberla jugado así que nada carta muy muy mala con un efecto que ayuda al rival también o sea terrible terrible carta ¿no? oye ¿qué está pasando? no me está pareciendo nada buena alianza yo tenía buenos recuerdos de alianzas y nos está costando encontrar cartas buenas tenemos aquí el Browse este encantamiento me acuerdo de tenerlo y de intentar jugarlo y no funcionar ¿cómo era? por 4 de maná encantamiento pagas otros 4 más de maná que es muchísimo miras las 5 cartas del top del mazo y pones una en tu mano y exilias el resto ¿vale? el Browse tiene un problema grande primero que una carta te va a costar 8 de maná que es una barbaridad tienes que pagar 4 para jugarlo 4 para activarlo ¿vale? el efecto el efecto es muy poderoso porque miras 5 y te quedas solo con una y las otras 4 se quedan exiliadas es decir te puedes auto dequear a ti mismo fácilmente a poquito que la partida avance manipules biblioteca te vas a ir vaciando el mazo supongo que habrá algún mazo de combo con cartas exiliadas o lo que sea que incluso a lo mejor podría llegar a aprovechar esto pero es lo que digo en muchas ocasiones es una carta muy lenta es decir que pide mucho maná para darte una ventaja que aunque sí que es buena la habilidad es buena es muy costosa es muy costosa y tiene el peligro de que te estás exiliando un montón de cartas de tu mazo ¿vale? es un peligro eso también así que bueno tenía bastantes problemillas esta carta a pesar de prometer ser buena vale sí que tenía algunas cartas muy buenas era malísima alianzas no no ojo diminishing returns esta carta se jugó hasta la saciedad en todo tipo de mazos de combo durante muchísimos años tanto que a día de hoy esta carta se sigue jugando por 4 conjuro cada jugador baraja su mano y su cementerio en su biblioteca exilia las 10 cartas del top del mazo y roba 7 cartas aquí tenemos un roba 7 tenemos un hechizo roba 7 por 4 de maná y todos los hechizos de roba 7 siempre han sido buenos siempre se han jugado y diréis ¿cómo que roba 7? sí sí porque sencillamente sencillamente se juegan mazos de combo capaces de jugar muchos hechizos se vacían la mano se quedan con una carta que es el diminishing returns lo juegan y roban otras 7 cartas más y el proceso sigue ¿vale? si el rival tenía 7 cartas en mano no roba nada era así ¿no? eso es ah no no lo he leído mal barajas tu mano no 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 te quedas con las cartas no te quedas no se quedaría con 7 no lo he leído mal es un roba 7 clásico es un roba 7 igual que puede ser cualquiera de los roba 7 típicos se baraja mano cementerio y mazo y luego robas 7 cartas cada jugador ¿vale? sí hay una pequeña pega que es que tienes que exiliar las 7 cartas del top del mazo pero lo que se hace con esto es el mazo de combo que juega mil cosas te vacías la mano juegas esto y te rellenas la mano otra vez con otras 7 cartas y sigues jugando el rival independientemente de las cartas que tienes en mano va a devolver su mano al mazo las va a barajar todas y roba 7 como digo esta carta se sigue jugando a día a día en muchos de los mazos de combo de donde es legal únicamente que es legacy y vintage y es otro hechizo roba 7 más y esta carta sí que es potente a ver es que el color azul sí que va a ser potente en esta colección supongo ¿no? si es un roba 7 simétrico como todos los roba 7 toda la vida sí sí es que no sé por qué al principio he dicho espérate lo estoy leyendo he leído algo mal ahí se me ha ido la olla Pulse Demise por 3 y además la he jugado hace poco la carta la he estado jugando poco tú eres Luis Villalba Luis Villalba que yo conozco un saludo creo que sí ¿verdad? Pulse Demise por 3 encantamiento aura encantar criatura y cuando la criatura encantada muere devuelves esa carta al juego bajo tu control o sea que es un protector de criaturas ¿ah que me van a matar la criatura? pues vuelve al juego después ¿vale? estas cartas siempre son malas como lo digo siempre las aura son malas porque si te matan la criatura en respuesta te hacen el 2x1 has perdido el encantamiento y la criatura ¿vale? y luego hay mil otras cosas la criatura tiene que morir es decir desde el campo de batalla ir al cementerio si te la suben a la mano o te la exilian tampoco funcionaría el False Demise o sea el False Demise funciona únicamente en unos poquitos casos si eres tú ¿no? un saludo si bueno pues eso una de estas cartas malas que no tienen no tienen demasiada utilidad ¿cuántas cartas malas también estamos viendo? que además tienen dos dibujos vale y ahora sí por cierto ¿de dónde está? aquí aquí lo tenemos ahí lo tenemos la Force of Will ¿vale? la Force of Will la Fou dibujada por Terence Nielsen me parece que es uno de los mejores dibujos de la historia de Magic es una de las cartas más queridas también de la historia de Magic de las más poderosas que ha habido y de las más jugadas y también como he comentado al principio del vídeo es una de esas cartas que siempre ha estado en el punto de mira de las prohibiciones y nunca nunca han llegado a prohibir ¿no? que alguien me corrija nunca han llegado a prohibir la Force of Will en ningún formato ¿verdad? en ninguno ni siquiera en estándar es que estaba en estándar esta carta me acuerdo perfectamente de eso ¿no? ah dice Sakeops que son todas las comunes tienen dos dibujos ah no sabía que eran todas no me he dado cuenta de que todas las comunes tenían dos dibujos por cierto la Force of Will ahora que hablamos de la rareza es poco común por 5 instantáneo por 5 instantáneo contra esta el hechizo objetivo por 5 de mana es muy caro pero es que se puede jugar gratis solo pedía exiliar una carta azul de tu mano y pagar una vida y ya no pagabas el coste de mana así que era aunque yo me girase para cualquier cosa cuando el rival jugase su hechizo clave le hacías Fou Force of Will y le ganabas la partida después una carta muy buena la Force of Will fue buenísima desde el principio desde que salió yo cuando empecé a jugar yo es que empecé a jugar unos 7 meses u 8 meses después de que saliese la Force of Will 7 u 8 meses después ya se sabía lo buena que era ¿vale? la Force of Will porque la gente ya la estaba buscando como loca ¿vale? la carta no sé si a lo mejor justo el verano que salió Alianzas que salió el 16 de junio si no recuerdo mal bueno salió en torno al 20 de junio del 96 no sé si las primeras semanas o quizás meses no se dio cuenta la gente de lo buena que es la Force of Will pero cuando yo empecé a jugar que fue ya en pues por ahí en invierno del 97 febrero o marzo del 97 algo así aproximadamente ya estaba todo el mundo como loco por la Force of Will me acuerdo que compré las pude comprar por unas 500 o 600 pesetas cada una de la época pero ya estaban ya estaban empezando a dispararse en precio y a y a buscarse muchísimo ¿no? bueno claro 500 o 600 pesetas para un infrecuente de la época es muy caro ahora que lo pienso sería como pues esos 3 o 4 euros de ahora pero sin hacerla en tema de la inflación ¿no? bueno pues eso una carta buenísima espectacular que nunca ha sido prohibida y que siempre ha estado muy 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 buscada ¿no? a ver que decía por ahí Sakeops que siempre nos aporta algo Alianzas creo que creo mucha expectación pero claro veníamos de Homeland y Ice Age claro también es cierto ¿no? la Force of Will fue top el día 0 ah vale es lo que yo pensaba que yo mi sensación que la la FOU fue buena desde el primer momento que la gente se dio cuenta enseguida ¿no? valía mil pesetas el día de salida de la expansión el día de las yo ya te digo yo la compré febrero-marzo del 97 cuando estaba empezando a jugar a montar mi primer mazo y además me acuerdo perfectamente el sitio donde la compré me acuerdo el sitio donde la compré no me acuerdo como se llamaba la tienda una tienda que claro como casi todas cerró hace muchísimos años estaba en la calle la calle Fundación en Madrid al lado de Manuel Becerra era como la competencia de Arte 9 pero no me acuerdo como se llamaba la tienda y me acuerdo que pasó un chaval ahí que las tenía las 4 y por 2000 pesetas me las vendió las 4 algo por el estilo no sé si entre 500 600 pesetas cada una o algo así y me las pude comprar y empezar a jugar mi primer mazo azul o sea que 1000 pesetas al principio a lo mejor bajaron o lo que sea o tuve yo suerte y las pude comprar más baratas o lo que fuese bueno cartonazo brutal y con un dibujo que obviamente merece la pena tener ahí ¿no? ¿qué voy a tener conmigo? madre mía yo mis cartas Magic las he comprado y vendido tantas veces a lo largo de mi vida o sea cada vez que he dejado de jugar y he vuelto a jugar las he vendido y las he comprado todas siempre pero cuando digo todas es todas o sea he hecho toma para ti todas o sea las 4 o 5 veces que he dejado de jugar a Magic en estos 30 años no llevo 30 pero si llevo 28 años casi o 27 años llevo 27 años jugando a Magic en los 27 años que llevo jugando a Magic he dejado de jugar 4 o 5 veces y las 4 o 5 veces lo vendí todo y lo compré todo otra vez después o sea he perdido muchísimo dinero porque las POU bueno claro también las debí comprar eso a 500 pesetas y a lo mejor las vendí pues a 1000 pesetas si puede ser en su momento y luego años después las compraba ya a 10 o 15 euros recuerdo haberlas comprado a 10 o 15 euros las tierras dobles también a 10 o 15 euros tundras volcanics cosas así 10 o 15 euros las debí vender poco más a 20 o 25 euros las FOU las tierras dobles o sea en ese plan he ido siempre pero como al final siempre me he deshecho de todo a día de hoy no tengo cartas físicas de Magic ninguna las vendí todas cuando empecé a jugar a Magic Arena ahora mismo no tengo nada de nada físico de Magic no tengo nada pero las he vendido todas las cartas que he tenido siempre las he vendido mucho más caras de lo que las he comprado aunque sea vendidas 5 años después de comprarlas siempre han subido bastante afortunadamente Magic es un juego en el que si se te da bien un poquito el tema de la compra-venta y eso vas a ganar dinero siempre nunca pierdes y tengo el mural el mural de los drugos lo tengo efectivamente en el estudio B no sé si algún día lo voy a traer aquí al estudio principal más bien lo que va a ocurrir es que algún día el pueblo se va a convertir en mi estudio principal y voy a vivir allí y grabaré siempre desde allí supongo un saludo bienvenido que no te haya visto venga siguiente carta por side por dos conjuro buscas en tu mazo tres cartas las exilias barajas el mazo robas una carta al comienzo del siguiente mantenimiento o sea es una carta no la veo 100% mala ¿vale? porque te ayuda a comprimir tu mazo ¿vale? sacas del mazo tres cartas que no quieres para esa partida no es tan terrible y además no pierdes carta robas carta en el siguiente mantenimiento lo de siempre no es buena carta y no es necesario jugar esto en ningún mazo porque si lo que quieres es profundizar en tu mazo o comprimir tu mazo seguramente vayas a encontrar otras cartas mejores que esta pero de entre todas las cartas malas que ya hemos visto en esta colección no es de las peores ya digo no pierdes carta porque en tu siguiente mantenimiento vas a robar carta bueno en el siguiente mantenimiento sea el de quien sea y sacas las tres cartas de tu mazo que no quieras robar o sea que dentro de lo que cabe no está mal el todo ¿no? Forsyth pues ahí está con sus dos dibujos Latnam's Legacy por dos instantáneo barajas una carta de tu mano en tu mazo y si lo haces robas dos cartas en el siguiente mantenimiento entonces si lo juegas en el turno del rival o al fin bueno cuando sea al final de un turno lo vas a robar inmediatamente ¿no? se acaba el turno y en el siguiente mantenimiento lo robas dentro de lo que cabe ¿no? pero pongámonos en el caso lógico esto es pierdes una carta de tu mano para robar dos y por dos a veces no me parece mala del todo esta carta lo único que no la vas a poder jugar en tu turno por ejemplo en tu fase principal a ver qué robo no, no no robas hasta el siguiente turno esta roba cartas no me parece malo no sé si esto se jugó yo no lo recuerdo no lo recuerdo pero no me parece mala me parece que tiene que tiene nivel suficiente como para ser jugada en el estándar de la época como un pequeño roba cartas en algún mazo de profundidad se podría jugar a día de hoy yo no estoy muy seguro de que se pudiese jugar a día de hoy y efectivamente por varios problemas primero que no robas inmediatamente robas en el siguiente mantenimiento y eso es un problema grande más grande de lo que parece yo creo y el otro problema es que la carta de tu mano no la descartas no va al cementerio si fuese al cementerio guay pero no la tienes que barajar en tu mazo entonces la pierdes un poco yo creo que a día de hoy no sería jugar yo creo que hay roba cartas incluso de coste 2 aunque sea instantáneo que son más interesantes que este por eso digo que para la época para 1996 si la veo como roba cartas decente bueno para jugarse pero para el día de hoy yo creo que no sí por eso es muy discutible todo siempre claro aquí estamos lanzando nuestras opiniones sobre cosas prácticamente totalmente hipotéticas library of platinum por 5 conjuro un oponente el oponente elige una de estas dos posibilidades no eliges tú elige el oponente tú robas 3 cartas en el siguiente mantenimiento o buscas una carta de tu mazo y la pones en tu mano creo que es bastante mala y por varios motivos primero porque es muy cara cuesta 5 segundo porque es conjuro por tanto no la puedes jugar cuando tú quieras y cuesta 5 y lo tercero y último lógicamente es que al elegir el rival una de las dos opciones más o menos dependiendo de la situación de la partida siempre va a elegir la que más le convenga a él entonces si sabe que con una carta le ganas no te va a dejar buscar te va a dar de robar 3 cartas que posiblemente sea peor si estáis en un momento en el que la ventaja de cartas pueda ser crucial no te va a dar de robar 3 cartas te va a decir bueno búscate la que quieras pero como estamos en una guerra de ventaja de cartas o lo que sea esas partidas típicas en las que va a ganar el que robe más cartas pues te va a dar que busques la que tú quieras y ya está ¿no? entonces bueno esta carta es mala ¿qué te vamos a hacer? fantasma de sphere por 2 esto es una criatura de tipo ilusión ¿vale? no fantasma sino ilusión un 0-1 únicamente que vuela bien vamos a ver por partes al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador más 1 más 1 y lo sacrificas a menos que pagues 1 por cada contador o sea es una caquita de bicho 0-1 que va creciendo muy lento cada turno un contador más 1 más 1 pero tienes que pagar el mantenimiento de ese contador tienes que pagar 1 ¿vale? 1 por cada contador que le vayas poniendo sería un 1-2 luego un 2-3 nada destacable ¿no? pero luego dice que cuando deja el campo de batalla y dejar hace referencia a que muera que sea exiliado que suba la mano que deje el campo de batalla en general el oponente como que encima el oponente el oponente crea una criatura XX voladora donde X es el número de contadores que tenía el fantasma el sphere pues esta carta es de las peores cartas de la historia de Magic o sea es decir todavía si fuese que al dejar el campo de batalla yo creo una criatura voladora que compense la pérdida del fantasma el sphere y dices bueno ha merecido la pena el estar ahí esperando turnos poniendo contadores pagando mana por esos contadores no luego encima se muere y se lo das al rival madre mía terrible terrible ¿no? yo creo que si esta carta quisieras ya no que fuese buena sino que tuviese algún sentido serías tú el que tiene que poner el token no el rival además soldebi heretic por 3 tenemos aquí un 2-2 tipo de criatura humano clérigo lo de herético no no es un tipo de criatura en Magic y por 3 un 2-2 como digo puedes pagar un mana blanco y girarlo para prevenir los dos puntos de daño siguientes que fueran a ser hechos a una criatura objetivo este turno vale es decir el bicho es malísimo ¿de acuerdo? pero es que encima o sea porque prevenir dos daños a una criatura eso de siempre es una habilidad malísima que no tiene apenas importancia en una partida real de Magic no merece la pena meter criaturas que protegen cosas porque son muy circunstanciales van a ocurrir muy pocas veces en la partida que sean relevantes pero es que encima le das de robar una carta al oponente por si fuera poco o sea otra igual que la de antes no es bastante mala de por si la carta que además le das una carta al rival genial maravilloso bueno siguiente carta soldé Visage por 2 1-1-1 Human Wizard o sea decir hechicero y humano y puedes girarlo y sacrificar dos tierras para robar tres cartas y además descartar una de ellas el coste es tan caro sacrificar dos tierras que si dijese únicamente sacrificar dos tierras para robar tres cartas seguiría siendo mala la carta pero es que además te pide que descartes una de ellas bueno descartar una carta de la mano siempre se puede convertir en una ventaja si tienes inicial de cementerio y eso pero vamos otra carta con un efecto bastante bastante malo bastante criticable como carta Spinny Starfish por 3 tenemos un 0-1 tipo de criatura Starfish Starfish sí que es un tipo de criatura vale genial y que se puede regenerar por un maná azul la habilidad de regenerar es una habilidad que lleva muchos años sin salir en Magic y que posiblemente nunca más volvamos a ver al igual que la de tantas habilidades que han dejado de aparecer en Magic como flanquear agrupar la habilidad de rampage hay muchas 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 habilidades que fueron muy típicas en estándar de los años 90 incluso de los años 2000 2010 pero que en los últimos años han ido erradicando del juego porque las consideran un poco a lo mejor complejas confusas inadecuadas para el juego por raro que pueda aparecer algunas de ellas así que bueno el caso por 3-1-01 que se regenera nada destacable y luego dice que al final del turno al final de cada turno si se ha regenerado este turno creas un token 0-1 por cada vez que se haya regenerado vale cuidadito con esto una criatura no se regenera porque tú pagues la habilidad de regenerar para que una criatura se regenere tienes primero que haber pagado o tiene que tener la habilidad de regenerarse de acuerdo pero tiene que ser destruida ya sea por daño o por un efecto directo de destrucción y cuando ocurre eso se evita dicha destrucción y es en ese momento cuando se dice que la criatura se ha regenerado vale o sea este spin y starfish no funciona ah pago uno azul y creo criaturas no tienes que pagar uno azul para que tenga la habilidad de regenerarse activada y entonces ser destruido y entonces pondrá un token 0-1 de acuerdo si no no así que la carta es malísima la carta es malísima porque tienes que estar destruyéndola el rival o tú para poder regenerarla y entonces poder ponerse el token 0-1 como digo si tú pagas 10 veces el azul no se regenera ninguna vez si no es destruida vale stormcrow por 2 1-2 vuela bueno criaturas sin habilidades bueno sin habilidades no tiene una habilidad que es volar de acuerdo pero sin más habilidades como por 2 solo pega 1 aunque vuele pues tampoco tampoco vale para nada al menos como mínimo que fuese por 2 1-2-2 pero ni eso por 6 storm elemental por 6 es un 3-4 que vuela mucho maná para solamente un 3-4 vuela que te permite hacer dos cosas primera opción primera habilidad por un maná azul exiles la carta del top y giras una criatura que vuele de acuerdo ya está vale y por un maná azul exiles la carta del top de tu mazo si la carta no espérate a ver esto está redactado de una forma un poquito extraña pero bueno ah vale si si la carta que exiles del top de tu mazo pero bueno está bien no he dicho nada no he dicho nada si la carta exiliada es una tierra nevada entonces esta cosa gana más 1-1-1 hasta el final del turno bueno puede ganar más 1-1-1-1 pero no a tu elección tienes que estar exiliando cartas del top del mazo pagando cantidades de maná azul indeterminadas para ganar cantidades demás 1-1-1-1-1-1-1-1-1 indeterminadas como la que produce por 6 solo es un 3-4 te da igual o sea es decir tendría que ser por 6 un 6 6 vuela vale y luego además esto y dices venga va entonces es jugarle pero así de esta manera no porque ya es tan pequeña que estos más 1-1-1-1 que te va a costar conseguirlos hacen que pase a tener la fuerza que debería tener sin más después de haber pagado un montón de maná y haberte exiliado un montón de cartas del top del mazo Sofocation, por dos, instantáneo Lanza este hechizo solo si recibiste daño este turno Por una fuente roja Por un instantáneo rojo o por un conjuro rojo Si un conjuro o instantáneo rojo te ha hecho daño Entonces lanzas esto, pero ya te ha hecho el daño, que conste Sofocation hace cuatro puntos de daño al controlador del último hechizo rojo De instantáneo o de conjuro Que te ha hecho daño a ti este turno Si el rival te tira un instantáneo o conjuro rojo y te hace daño Tiras la Sofocation y le haces cuatro daños a él Toma, en tu cara Y luego además robas una carta en tu siguiente mantenimiento La carta no es buena Porque no hace nada contra el rival real O sea, es decir, no contraresta el hechizo No redirige el daño, no lo impide O sea, tú pillas el daño y ya después tiras una Sofocation Que le hace cuatro daños a él El gran problema de esta carta Es que el mago rojo suele ser el mago agresivo Y el mago azul suele ser el mago defensivo Entonces, que tú le hagas cuatro daños a un mago rojo No significa nada porque el agresivo es él Es decir, tú tienes que preocuparte por aguantar No por hacerle cuatro daños random al rival Es cierto que luego no pierdes carta Pero es una carta que robas en el siguiente mantenimiento No sirve para nada esta carta, vamos resumiendo No sirve para nada en un enfrentamiento de mono rojo contra mono azul Ya otra historia podría ser si tu mazo Si tu mazo es un mazo de chispas con azul Que puede ser un mazo agresivo con azul Que puede ser y juegas contra rojo Vale, te lo compro Puede ser que Sofocation no sea la peor carta del mundo Pero en líneas generales no es buena Porque no es lo que busca normalmente el mazo azul reactivo Esto es una carta reactiva Recibes daño y reaccionas haciendo algo que es también daño Probablemente no sea muy útil Porque además es el rival el que ha dado el primer golpe ¿Sabéis esa frase de el que golpea primero o golpea dos veces? Pues bueno, se puede aplicar perfectamente a esta carta Premodern no lo he jugado nunca No lo he jugado nunca Premodern son cartas con el estilo antiguo Es decir, cartas de antes de octava edición Porque modern es cartas con el marco nuevo Es decir, a partir de octava edición y en vestida Viendo como disfrutas esto creo que te iba a encantar el formato ¿Sabéis lo que hago yo? Lo que hago es jugar cartas antiguas sin más Tengo un amigo con el que quedo a veces para jugar a Magic Y cogemos nuestros mazos de los años 90 y jugamos con ellos No nos preocupamos ni de formatos, ni de cartas, ni nada Tenemos un par de mazos hechos Y hasta uno así más de control Otro más agresivo y jugamos el uno contra el otro Yo juego Key Raves y cosas de ese estilo Y él juega Contra Spell, Force of Will, Irás de Dios y cosas de ese estilo O sea, él juega una de deck del 96 Y yo juego un mazo de... Yo creo que es rojo-verde Rojo-verde, un agrulagro de los 90, del 95 y 96 Y nos entendemos con eso Entiendo que pre-modem gusta a mucha gente y lo disfrutéis Pero ya es un formato Ya es jugar con unas reglas, con un estilo y tal Pero está bien, lo veo bastante bien No lo hago porque no me quiero preocupar ya por cartas Por tener que tener las cartas, por tener que andar montando mazos Nada, jugamos unas partidas clásicas Con cartas clásicas, lo disfrutamos Y es lo que hago de pre-modem, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos entonces? Thought Lash Por 4, encantamiento, mantenimiento, acumulativo Exile la carta del top de tu mazo En un mazo de 60 cartas Puedes aguantar un ratillo Antes de que se demore el Thought Lash ¿Vale? Antes de que no puedas ya pagar su coste de mantenimiento O pierdas la partida, ¿no? Pero ¿y por qué no te montas un mazo de 200 cartas? Pues también te lo puedes montar, ¿vale? Por si no lo sabéis Tu mazo de Magic Tiene que tener un mínimo de 60 cartas Pero no tiene máximo Tú de máximo puedes llevar un millón de cartas si quieres Si quieres La única regla Eso sí, hay una regla de Magic Que es tu mazo puede tener cualquier número de cartas Que tú puedas barajar ¿Vale? Entonces Un mazo de un millón de cartas no podrías barajarlo realmente, ¿verdad? Entonces, mientras tú puedas barajar tu mazo Puede tenerse el número de cartas Hasta 200 o 300 cartas puedes llegar a barajar Bueno, ¿qué dice por aquí? Cuando un jugador no paga el mantenimiento acumulativo De Thought Lash De Thought Lash Ese jugador exilia todas las cartas de su mazo ¿Vale? Esto no es malo O sea, bueno, es malo porque vas a perder La partida Pero no es malo porque hay algunos mazos Que cuando te quedas sin mazo Ganas la partida, ¿vale? Hay algunas cartas que hacen eso Entonces, esta primera línea Me hace pensar en algún tipo de combo Que pueda haber Que pueda usar Thought Lash Yo esta carta no la había visto nunca Y no me acuerdo de ella Y no tengo conocimientos de que a día de hoy Se use en algún mazo Porque hay muchas win conditions ¿Vale? De este estilo Hay muchas posibles cartas que te exilen el mazo ¿De acuerdo? Esta solo es otra más Vale, y luego Exile la carta del top de tu mazo Y previenes un punto de daño Que fuera a ser hecho a ti este turno Bueno, pues como digo Thought Lash y un mazo de 500 cartas A ver, seguro que alguien en el chat Está comentando Sí, sí, yo cuando Cuando sacaron esta colección Había alguien Tenía un amigo Que se montó un mazo de 1000 cartas Y llevaba Thought Lash de estos Pues bueno, ese mazo es bastante buena La carta, lógicamente Con donar Con donar Pero es que con donar Hay tantas cartas buenas Con donar Esta carta tampoco Tampoco Es que O sea, tiene un coste de mantenimiento Que se puede pagar bastante rato, ¿eh? No es tan difícil pagar El mantenimiento El De exiliar una carta Al top del mazo ¿Cuántos turnos puedes aguantar? Unos cuantos turnos, ¿eh? Vivo Bastantes turnos Seis o siete turnos, a lo mejor, ¿no? Antes de morirte Entonces Donarle esto al rival Tampoco le va a suponer Que pierda la partida automáticamente, ¿eh? Así que no es la mejor opción Para donar Las hay mejores, supongo Bueno La carta es mala en general ¿De acuerdo? Porque su efecto Su efecto La intención de esta carta Es prevenirte daños, ¿vale? Otra historia es que sea una carta Que te puede vaciar el mazo completo Y eso pueda generar Algún tipo de combo O sinergia distinta, ¿no? Taida al control Por tres Tenemos aquí un encantamiento Con mantenimiento acumulativo Dos manas genéricos Y también puedes pagar dos vidas O dos manas genéricos Para Contrastar hechizo rojo O verde Cualquier jugador Puede Utilizar esta habilidad Puede activar esta habilidad O sea, el rival Puede usar el taida al control En tu contra Si tus hechizos son rojos o verdes Cosa que Raro será Que sean rojos o verdes Tus hechizos Pero bueno, potencialmente lo haría Y esto es un Es un Es carísimo Mantenimiento acumulativo dos ¿Cuánto tiempo vas a aguantar Con esto en mesa? Para poder Pagar todavía más mana O vidas Simplemente para Contrastar hechizos rojos o verdes Creo que es una carta de banquillo Bastante mala Que solo sería para el banquillo En todo caso Y que hay opciones mejores De banquillo Contra el rojo y contra el verde En cualquier color, ¿no? Viscerid Armor Por dos Encantar criatura Más uno, más uno A la criatura encantada Y puedes pagar dos manas Para devolvértelo a tu mano Carta mediocre O sea, darle más uno, más uno A una criatura Es casi irrelevante Y lo de siempre Ah, no, pero te lo puedes subir a la mano Este lo puedes salvar No, pero es que si en respuesta Te matan la criatura Pierdes el encantamiento Y pierdes la criatura El dos por uno típico De las auras, ¿no? Y por ahí decía Pablo Metal Que la carta anterior Que cree que se jugaba Para darle permanentes al rival Algo por el estilo Sí, pero tampoco lo veo muy bueno Si se jugaba Bueno, pues Es un buen intento Ahí decía Era Luis Villarba El que decía Lo de donar Pero como digo Es que como no es tan O sea, no lo veo tan bueno Con donar o con darse al rival Porque puede aguantar Muchos turnos Antes de morirse, ¿no? Con esa carta Bueno, a ver Siguiente carta El Visterid Drone Por dos Es un uno, dos ¿Qué tipo de criatura? Drone Drone, bueno Ah, vale Pero Drone No tiene nada que ver Con los drones y todo eso Voy a buscar lo que significaba Drone En inglés Algo de ahogarse o algo No, zumbido Drone es un zumbido Eso me dice el traductor de Google Zumbido, zumbido, zumbido Zumbar Zángano Abeja Aragán Hablar monótono Bueno, vale Pues nada Lo puedes girar Y sacrificar una criatura Y un pantano Ojo Tienes que sacrificar dos cartas Criatura y pantano Para destruir una criatura Que no sea artefacto objetivo Y no puede ser regenerado No me parece mala del todo esta carta Porque es barata de jugar Por solo dos de maná Y una vez que está en mesa Tiene una habilidad muy buena Sí, tienes que sacrificar Criatura y pantano Vale Pero criatura que puede ser Un mazo adecuado para ello Un mazo que pone muchas criaturas en mesa Ya sean fichas o lo que sea Y sacrificar un pantano Pero bueno Es que la habilidad es poderosa Destruir criaturas Que no son artefacto No pueden ser regeneradas Y luego la segunda habilidad Es que Puedes sacrificar una criatura Y un pantano nevado Y entonces destruye cualquier criatura Aunque sea artefacto también Bueno No me parece 100% mala La veo casi hasta jugable Para un mazo de estándar de la época No recuerdo que esta carta se jugase Recuerdo tenerla en la caja de zapatos Esta carta Tiene alguna copia de esta carta En las cajas de zapatos De por ahí Tiradas Tenía esta Pero vamos No recuerdo haberla visto jugar Uy Y hemos acabado el color azul Zángano Me dice por ahí Villalba Vale Zángano Zángano Era una de las acepciones Que venían en el traductor de Google Bueno Vamos a ver Pero Tercera o cuarta O algo por el estilo ¿No? Tipo de criatura zángano Si que hay Sí Es que no es un zángano Es que los zánganos Son avispas Son abejas ¿No? Las abejas son los zánganos No es como Aquí sale un cangrejo Pues parece un poco Como que no cuadra Pero bueno Valdubian Dead Por 4 Zombie 2-3 Que te permite pagar 3 de maná Por cierto 2 genéricos y uno rojo Un poco raro Exilias una criatura De tu cementerio Y creas un token 3-1 rojo-negro De lo que sea Graveborn Nació de la tumba O como sea Con prisa Y lo sacrificas al final Del siguiente Final del turno Eh La habilidad no me parece tan mala Pocas veces en esta época Se veían criaturas Que hiciesen algo parecido A esto La carta es un poco cara Coste 4 Es un poco pequeña Porque solo es un 2-3 Para hacer un coste 4 Pero la habilidad Es bastante buena Pagar 3 Para crear 3-1 prisas Que se sacrifican Al final del turno No está tan mal Por ejemplo Combinaría con el Con el zangano Que hemos visto antes Con este de aquí Atacas con el 3-1 Que tiene prisa Y es negro Y luego lo puedes sacrificar A él Y un pantano Para destruir una criatura Del rival Por ejemplo Por buscar una sinergia Esto combinado Quizás estoy buscando sinergias Que no pasan el corte De estándar Por cantidad de costes Y todo eso Pero bueno No me parece la peor carta Del mundo Igual no recuerdo O sea Esta carta la recuerdo De la caja de zapatos Pero no recuerdo Haberla visto nunca jugar Pero mira La Leo Tiene una buena habilidad Un poquito cara 4 de jugar el bicho 3 de activar Pero bueno Eran otros tiempos No me parece tan terrible Casting of bones Por 3 Encantar criatura Cuando la criatura encantada Muere Robas 3 cartas Y descartas una de ella No es mala del todo ¿Vale? Por 3 Es un roba 3 Tiene que morir la criatura Pero en el color negro Es fácil que puedas Sacrificar criaturas O lo que sea Acabamos de hablar de ello Precisamente ¿No? Con el zangano ese de antes El cangrejo ese raro El problema es el de siempre Necesitas arriesgarte A que esto salga mal ¿Vale? Porque es un aura Si te matan la criatura En respuesta Pierdes el aura Y no robas las cartas Lógicamente También pierdes la criatura Si te la suben a la mano Tampoco funciona O si te la exilian ¿Vale? Entonces La criatura tiene que morir Para que pueda robar 3 y descartar 1 Está guay Descartar A ver Descartar nunca es bueno ¿De acuerdo? Pero hay mazos Que lo pueden aprovechar Los mazos con sinergias De cementerio No me parece buena carta Yo no recuerdo Que se jugase El dibujo El dibujo es una pasada Por cierto de Anson Maddox El dibujo es una pasada Si lo pensáis Siguiente carta Casting of Bones Por 3 Encantamiento Aura lo mismo de antes Cuando la criatura muere Robas 3 cartas Es la misma carta Digo yo Es que es la misma carta Vale Aquí tenemos La Fou Negra Ya hemos visto Que había una Force of Will blanca Que prevenía 7 daños Era muy mala Vimos la Force of Will azul Que es la Force of Will Que es contra esta hechizo Que es la mejor de todas Con diferencia Y ahora hemos llegado A la Fou negra Que es el contagio El contagion Esta carta se jugaba Mucho En su momento Es un instantáneo Que cuesta 5 De acuerdo Instantáneo De coste 5 Pero no lo contéis Como un instantáneo De coste 5 Porque es una carta Que se puede jugar gratis Gratuitamente Simplemente pagando una vida Y exiliando una carta negra Ponías 2 contadores Menos 2 Menos 1 En 2 criaturas distintas Ah no En 1 o 2 criaturas distintas Es decir Que podías Matar una criatura Que aguantase hasta 2 O 2 criaturas Que aguantasen 1 Es brutal Es muy buena Y además En un tiempo En el que algunas De las mejores criaturas La mayoría De las buenas criaturas Aguantaban 1 Por ejemplo Elfos de Janowar Ave del Paraíso Estaban Había unos Unos hechiceros En espejismo Que pegaban tiros También los mata Esto mata De la época Quería decir también Otra ¿Qué otra criatura Iba a decir de ejemplo? Tenía en mente Un par de criaturas Más que iba a poner de ejemplo Boa de Río La Boa de Río De Visiones También era otra De las mejores criaturas Que había Era un 2-1 Muchas criaturas Aguantaban 1 El Necratal Que también se jugaba muchísimo Había muchísimas criaturas Que aguantaban 1 O en el mejor de los casos 2 Y con el contagio Las podías matar Gratuitamente Sí, perdiendo una carta negra Pero el hechizo Lo juegas rápido En lugar de pagar 5 Y también se puede pagar 5 Si no quieres exiliar cartas O sea que Muy buena carta Extra intermobile Y que en estándar Pues siempre lógicamente Es muy buena ¿Funcionaría a día de hoy En estándar El contagio? Posiblemente en el estándar Actual de hoy en día No Porque En estándar Desde hace ya muchos años Hay pocas criaturas De coste 1 Pequeñas Que puedas matar con esto Echad un vistazo ¿Cuántas criaturas hay? Que aguanten 1 en estándar Que sean buenas Que sean relevantes Que haga falta matarlas Para algo Prácticamente ninguna En modem sí En modem a lo mejor Con esto matas ragabán Y cosas así Delber of Secrets Travagance No sé Cosas de ese estilo Pero en un estándar Como los que tenemos Desde hace mucho tiempo En los que ya no hay El Force Genowars Ya no hay llaves del paraíso No hay criaturas De coste 1 Que entren Que sean buenas Que generen maná O que sean 2-1 Prisa De hecho Algunas de las criaturas De coste 1 Que sacan Son 2-2 Algunas de ellas O enseguida Son 2-2 Son más grandes El contagio Seguramente hoy en día No vería juego Porque al fin y al cabo Hay que seguir descartando Una carta igualmente Pero en aquel tiempo Es que lo mataban todo Todo lo bueno que había Lo mataban Bueno Desist Vermin Por 3 Son ratas ¿Vale? Ratas 1-1 Que cuando entran en juego No, cuando hacen daño De combate Daño de combate A un jugador Le ponen un contador De infección Al jugador ¿Vale? Entonces Al comienzo De tu mantenimiento Al comienzo De tu mantenimiento Hace X puntos De daño Al oponente Que había recibido daño Previamente Por ella Donde X es el número De contadores de infección ¿Vale? O sea Había algo parecido a esto Ya en Magic Previamente Tú le haces daño Al rival Y le pones un contador De infección Entonces Cada turno Que tengas La criatura en mesa En el mantenimiento Le haces tanto daño Como contadores Le hayas ido poniendo ¿No? Es malo O sea El efecto es bueno Si esta carta Si esta criatura En lugar de costar 3 Costase 1 Sería buena Pero al costar 3 Entra tan tarde En la partida Y es tan pequeña Bueno No es que entre tarde En la partida El tercer turno Pero el tercer turno Para un 1-1-1 Pues ya tiene menos posibilidades De llegar a hacer algo de daño ¿No? Entonces como digo Es muy cara para el efecto Aunque el efecto Está muy chulo Esta Mira la podrían sacar En estándar A día de hoy Como un coste 1 Y vería juego No sé si necesitaría Alguna habilidad más ¿No? Pero Podría llegar a ver juego En el estándar actual Distopia Distopia Por 3 Encantamiento Mantenimiento acumulativo Pagar 1 vida Un poco lo de antes Es un mantenimiento acumulativo Que se puede pagar Durante bastante rato Primero pagas 1 Luego pagas 2 Luego pagas 3 Luego pagas 4 O sea Puedes aguantar bastantes turnos Pagando el coste de mantenimiento De la distopia Y luego dice Al comienzo del mantenimiento De cada jugador O sea Tanto tú como el rival Dicho jugador Tiene que sacrificar Un permanente verde O blanco Que hace efecto a ti Aunque es probable Que tú no lleves efectos Que no lleves permanentes Blancos o verdes Bueno de hecho Distopia Es una carta de banquillo Lógicamente En mi mazo negro No metería distopia Si mi mazo negro También tuviese permanentes Verdes o blancos Porque me estaría matando Mis propios permanentes Contra el rival Es buena o es mala Es bastante lenta Porque tú juegas La distopía Y no hace nada Tienes que esperar Al mantenimiento del rival Para que él se vea Forzado a sacrificar Un primer permanente Verde o blanco Puede tener muchos permanentes Y que te sacrifique Cualquier bicho asqueroso Cualquier encantamiento Cutre que tiene Que no le importa demasiado Es muy lenta Pero es turno tras turno Y como digo Pagar un mantenimiento Acomunativo de una vida Lo puedes hacer Dos, tres Hasta cuatro veces Y forzar al rival A sacrificar tres o cuatro veces Si no había cosas mejores No me parece mala carta esta Para un banquillo Para un mazo negro Contra el color verde Y contra el color blanco Además El color blanco Jugaba el caballero blanco Que tenía protección contra negro Así que no había prácticamente Ninguna forma de matar Por ejemplo Un caballero blanco Para un mazo negro Pues con esto Lo tenía No me parece mala carta Para banquillos Del color negro Fatal Lord Por cuatro Conjuro Un oponente Elige una de las dos opciones ¿Vale? Son cuatro de mana Primera opción Robar tres cartas A ver Robar tres cartas Por cuatro de mana Está bien Incluso Hoy en día Estaría decente Pero en aquella época Robar tres por pagar cuatro Estaba bastante bien En estándar Lo que pasa es que el rival elige Entonces te puede dar De robar tres cartas O la segunda opción Destruyes Hasta dos criaturas Que el jugador objetivo Controla Dos criaturas objetivo Que controla El jugador Del jugador objetivo No pueden ser generadas Y ese jugador Roba Hasta tres cartas ¿Cómo? Ah, vale, vale Ya entiendo Vale, esta carta Es que es malísima Claro, porque Si el rival elige Va a elegir normalmente Siempre la segunda opción Porque dice Destruye Hasta dos Criaturas objetivo Entonces Si no hay criaturas en mesa O si el rival No tiene criaturas Esto no hace nada Porque además El rival Ah, bueno, claro Espérate Lo he oído mal Te puedes romper O sea, es decir Al jugador Al que le rompas Las criaturas Es el que va a robar Las tres cartas Si eliges Criaturas del rival Es el rival El que roba las cartas ¿Vale? Y si eliges Criaturas tuyas O sea, es decir Con esto siempre roba Tres cartas El jugador Porque tú vas a elegir Siempre Destruir hasta dos Criaturas tuyas En el peor de los casos Para que tú robes Las cartas O sea, siempre es un Roba tres por cuatro En cualquier caso Lo estoy entendiendo bien Yo he entendido Con esta carta A ver si me echáis una mano Yo esta carta Entiendo que El oponente elige Una de las dos opciones La primera opción Es que robas tres cartas Y la segunda opción Es que Eliges un jugador Y ese jugador Roba tres cartas Ah, bueno, claro Si rompes criaturas del rival Es el rival El que roba las tres cartas Pero si eliges Una criatura tuya Si eliges criaturas tuyas Puedes elegir Cero criaturas tuyas Tú robas las tres cartas O sea, que siempre Es un roba tres Si tú lo quieres Y si te interesa Puedes romper Criaturas del oponente Si el oponente Te ha elegido Esta segunda opción No me parece tan mala Es que no recuerdo para nada Esta carta Y si funciona exactamente así Yo creo No eliges tus criaturas O tú robas tres cartas O destruyes criaturas del rival No, no No es así No es así Lo dice claramente Tú destruyes Hasta dos criaturas Ah, vale, cierto Sí, sí es así Sí es así Como estaba diciendo Porque tienes que elegir Un oponente Y aquí se refieren Al oponente Que has elegido aquí Vale, vale Texto complejo Vale, vale, vale Entonces sí Entonces si no robas siempre Las tres cartas Le rompes a él Las criaturas Y entonces él roba Tres cartas Esta carta es malísima Porque si el rival No tiene criaturas No puedes jugarla No puedes jugarla Porque el rival Siempre se elegiría A... Elegiría esta segunda opción Y le estarías dando Tres cartas al rival Y ni siquiera le rompería Las criaturas O incluso aunque tenga criaturas El rival elige En general El rival Elige Y que el rival elija Siempre te va a salir mal Siempre va a elegir Lo que más le compense Que tú robes tres cartas Y si no Pues eso Él las va a robar Las tres cartas Aunque sea Aunque rompiéndole tú Sus criaturas Vale, vale Sí, sí Correcto No es buena No es buena la carta Siguiente carta Fist or Femin Por cuatro Instantáneo Eliges una De entre las dos opciones Abrecimiento instantáneo Pero cuesta cuatro de mana Es muy cara Vale Creas un token 2-2 Vale Malo Para cuatro de mana O destruyes una Destruyes una criatura Que no sea artefacto Ni negra Y no puede ser generada Es decir O es un terror Por cuatro de mana Es malo O es un token 2-2 Por cuatro de mana Que sigue siendo malo Entonces Hace dos cosas que son buenas Crear un token 2-2 es una buena habilidad Destruir una criatura Hacer un terror En una criatura Es una buena habilidad Pero el problema es que Tienes que pagar cuatro El hecho de que puedas elegir Una u otra No justifica el tener que pagar Tantísimo mana Métete Terrors en tu mazo Y ya está Y así Te garantizas matar Creatures del rival Con un Seoldred La de antes de robar las cartas Podría estar graciosa Sí Slyvik Gracias Dice que según el oráculo Tú eliges que criaturas Se destruyan Sí Eliges Claro, efectivamente Si eliges tuyas Vas a robar tú las tres cartas No, pero sí Tú eliges que criaturas Se destruyan Pero es el rival siempre El que roba Es lo que quiero decir Puedes elegir Destruirte tus criaturas Pero el rival roba igualmente Así que no tendría sentido Destruirte tus criaturas En ningún caso ¿Quién estaba por ahí? Por cierto Alguien saludaste Ah sí, decía Jonael Que si ya había analizado Ice Age No, Ice Age es De los primeros 10 años De vida de Magic La única que me falta Alianzas es la última Y la siguiente que me falta Es Ice Age De hecho he estado mirándolo Antes de empezar este análisis Vamos a hacer un pequeño Vamos a hacer un pequeño vistazo Aquí a mi página web Magicblogtk.com Así hago un poco más de publicidad Si cabe Miramos las colecciones Aquí tenemos los análisis de colecciones Y de esta primera etapa Tenemos Alpha Arabian Nights Antiquities Legends The Dark Foreign Empires Ice Age Es la única que me falta Homelands Alianzas Que la estamos analizando ahora Espejismo Visions Viento ligero Tempestad Fortaleza Éxodo Saga de Urza Destino de Urza Me falta también Legado de Urza Legado de Urza Tengo hecho el vídeo corto Con las mejores cartas Pero no tengo hecho tampoco El vídeo largo Tengo hecho el vídeo corto De Ice Age Con el top 10 de Ice Age Aquí está Ahí lo veríamos El top 10 mejores cartas de Ice Age Y tengo mejores cartas De legado de Urza Pero me falta todavía El análisis de legado de Urza Luego ya seguimos Destino de Urza está hecho Máscaras de Mercadia Némesis Profecía Aquí hay un salto Mirrodin Dark Steel Quinto Amanecer Campeones de Kamikawa Traidores Salvadores Cold Snap Lord Wind Lord Wind ya está analizada And Day Morning Day también No me acordaba Luego hay algunas colecciones Por aquí sueltas Que están ya analizadas Y luego ya la era moderna De Magic Que entiendo por era moderna O me refiero a Magic Arena De Magic Arena en adelante Están todas Gremios de Ravnica La Lealtad de Ravnica La Guerra de la Chispa M20 Trono del Drain De ahí en adelante Están hechas todas Por colores además Porque las he ido separando En cachitos Para que sean más sencillas De ver Entonces básicamente Tenemos Digamos Los 10 primeros años De la historia de Magic Hechos a falta De Ice Age Y Legado de Urza Que caerán en los próximos días Esas dos Y tenemos Los 6 últimos años Que son las colecciones Que han salido En Magic Arena Están todas analizadas Todas las de los 6 últimos años Y luego además Algunas colecciones Adicionales Intermedias Como por ejemplo Esto pues Cans de Tarkir Las de Lord Wind Cold Snap Las de Kamigawa Las 3 Del bloque original De Kamigawa Me falta mucho Pero poquito a poco Poquito a poco Vamos avanzando En ese proceso En ese trabajo A ver Yafed Muy buenas tardes Empezaste en séptima Hermosos recuerdos Por ejemplo La colección básica De séptima edición No la voy a analizar Porque eran todo Reediciones de cartas Que ya existían Eso pasaba Creo que pasó Hasta por lo menos La décima edición No había cartas nuevas En las ediciones básicas Por eso no las analizaremos Pero creo que a partir De M12 O M13 Creo que las cartas Sí que había La mitad de la colección Y eran cartas nuevas Entonces yo creo que a partir De ahí sí que volveré A empezar a analizar Esas colecciones básicas Supongo Ey Kindi Por cierto Un saludo No te había visto Bienvenido Sí, sí Por aquí estamos Bueno a ver Fevered Strength Bien, por 3 Instantáneo La criatura objetivo Gana más 2 Más 0 Hasta el final del turno Y robas una carta En tu siguiente mantenimiento Efecto totalmente inútil Casi ni para formato limitado Porque en formato limitado Lo que buscas Es más bien un más 2 Más 2 Para los combates Para que en los ataques Y bloqueos Puedas ganar Robar una carta Está guay Pero no justifica Perder 3 de mana Y una carta de tu mazo En algo tan mediocre Como esto Y como digo Prácticamente ni para formato limitado Este dibujo siempre Este dibujo siempre Me pareció No sé Me llamaba mucha atención Quizás por lo horrible que es Pero siempre me asustó mucho Insidious Bookworms Por un mana negro Tenemos un 1-1 Gusano Cuando muere Puedes pagar 2 manás Si lo haces El oponente se descarta Bueno, el jugador objetivo Se descarta De una carta aleatoria Este tipo de cartas No son malas del todo Porque es aleatorio ¿Vale? El descarte O que te deje mirar la mano Del rival O lo que sea Pero al ser aleatorio Está bien El problema El problema es que tú Normalmente No siempre Vas a poder elegir Cuando muere esto Para poder pagar Esos dos manás Si no tienes los dos manás disponibles Cuando esto se muere No puedes salir Para descartarse una carta Así que bueno No es una carta buena ¿Vale? Si Si fuese Si fuese Pagar dos manás Para sacrificarlo O algo por el estilo Y entonces O cuando muere Bueno, no sé O por dos 1-1-1 Y que cuando muere Descarta una carta al azar Sin tener que pagar el maná Al final son tres de maná Uno de jugar Y dos más De pagar el coste De la habilidad disparada ¿No? Así que por eso digo En general La carta no es suficientemente buena Si fuese por menos coste O pudieses elegir Cuando ocurre el efecto O algo por el estilo Carta al azar O ver la mano del rival Y quitar una carta Sería mucho mejor todavía Claro Keeper of Keeper of Treserhorn Por 6 Un 6-6 Tipo de criatura Avatar ¿Vale? No Keeper Bien Vamos a ver Por 6 un 6-6 Empezamos bien Sobre todo para esa época Había pocas cartas tan grandes Pocas criaturas tan grandes Siempre que ataca Y no es bloqueado No hace daño de combate Este turno Y el jugador defensor Pierde dos vidas ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan mala? O sea La carta es horrible Es malísima O sea Por 6 es un 6-6 Pero si atacas Y no te lo bloquean En lugar de hacer 6 daños Solo hace perder dos vidas Al rival O sea Es como Mira Soy un 6-6 Ataca Ataca Puedo bloquear Porque soy un 6-6 Voy a atacar Soy un 6-6 No me bloquees Claro que no te voy a bloquear Porque voy a bloquear un 6-6 Si solo me hace perder dos vidas El 6-6 este Qué mala es Qué pena ¿Verdad? Bueno Crobican horror Por 4 es un 2-2-2 La carta de antes La carta de antes La carta de antes es tal cual Lo que habéis visto Por 4 es un 2-2 Horror y espíritu Que al final del turno Que al final del turno ¿Vale? Resumiendo Esa frase significa Al final del turno Resumiendo Si está en tu cementerio Con una criatura Justo encima de ella En esta época No podías modificar El orden de las cartas En el cementerio A día de hoy sí No sé cómo queda A nivel de reglas esto Pero bueno Si... Ah, lo puedes devolver A tu mano Por 4 Solo es un 2-2 Y si en el cementerio Tiene otra criatura Justo encima Lo puedes devolver A tu mano Automáticamente Al final del turno Lo cual es bueno Para un mazo Tipo descartes Te lo vas descartando Lo vas recuperando Etcétera, etcétera Lento Para ser un 2-2 Que además es un poco malo Pero bueno Tenía una habilidad interesante Luego podías pagar uno Y sacrificar Una criatura cualquiera Para que el Crobicam Horror Hiciese un daño A cualquier objetivo Tiene habilidades buenas La segunda habilidad Es bastante buena Sacrificar criaturas Para hacer daños Está bastante bien Esta habilidad Bastante buena Bastante buena Y la primera habilidad También es buena El problema Que es un coste alto 4 Relativamente alto Para ser luego Solamente un 2-2 A pesar de que las dos habilidades Son buenas Tienen Tienen un coste Un poquito alto Para lo que hace realmente ¿No? Trobicam Plague Por 3 Aura Encantamiento Encantar criatura Que encanta Una criatura Que no sea muro Que tú controles ¿Vale? Cuidado que tiene muchos Condicionantes esto Encantas una criatura Que no sea muro Y que tú controles ¿Vale? Cuando entras en juego Robas una carta Al comienzo del siguiente mantenimiento Esto es justo Esa cosita que hace Que las auras No sean tan malas Es que sean cantrips Es decir Que cuando las juegas Robas carta O que bueno En este caso No es el instante Pero es en el siguiente mantenimiento Robas carta Aún así Estás expuesto a Que si pierdes la criatura En respuesta A lanzar este hechizo Pierdes las dos cartas Pierdes la criatura Y además el aura Pero bueno Lo mitiga un poquito ¿De acuerdo? Si ves que el rival Tiene todas las tierras giradas Dices Venga va a ser el momento Juego Grobic and Plague Y ya sé Que en respuesta No me matan al bicho Y voy a robar esta carta En el siguiente mantenimiento Pero lo importante Vendrá aquí Que es lo que hace la carta Porque de momento No lo hemos liado todavía ¿No? Así que Giras una criatura encantada No, giras la criatura encantada Y hace un punto de daño A cualquier objetivo Y le pones un contador Menos cero menos uno A la criatura Activa esto solo Si la criatura está Enderezada ¿Vale? La giras para O sea, la conviertes En un hechicero pródigo Va a empezar a A pegar tiros Pues no merece la pena La carta yo creo Yo creo que es muy cara Para hacer que tu criatura Pueda pegar tiros Y además no pega tiros gratis Pega tiros Pero con contadores Menos cero menos uno Sobre ella No aguantará tanto tiempo Tiene que estar enderezada Lógicamente para poder girarse Y yo creo que no compensa El hecho de que robes una carta En el siguiente mantenimiento El riesgo ¿No? Todos los riesgos Los riesgos que comentamos Siempre Con este tipo de cartas Lindul's High Guard Vamos a ver Por tres de mana Es un 2-1 Daña primero Y ese regenera Yo esta carta Jamás pensaré O jamás diré Que esta carta pueda ser buena ¿Qué es lo que pasa? Que en los años 90 Cualquier criatura Que se pudiese regenerar Era bastante quebradero de cabeza Tanto para atacar Como para bloquear Así que seguramente Seguramente me diréis No, pues esta carta Se jugaba algo En no sé qué mazo De tal Pues no me sorprendría Que esta carta Se hubiese llegado a jugar A pesar de lo que Ahora me parezca malísima ¿No? Pero es que antes El hecho de que una criatura Se regenerase La hacía prácticamente inmortal Y además es un 2-1 Que daña primero No está mal del todo Has pagado tres por él Hay que pagar dos para regenerar Pero como os digo siempre Eran otros tiempos ¿No? Esta carta seguramente Era bastante Bastante molesta Y seguro que alguien Seguro que algo Se jugaba en algún mazo Misinformation Por mana negro Instantáneo Pon Hasta tres cartas Del cementerio En el top del mazo En cualquier orden Pero de un oponente ¿Vale? O sea decir Es decirle Mira oponente A partir de aquí Vas a robar estas tres cartas No merece la pena Yo creo esta carta Porque tú pierdes carta Y el rival no pierde carta Y si tiene cualquier forma De barajar el mazo Ha dado absolutamente igual Lo que has hecho Lo que pasa es que esta carta Es buena No por eso La carta es buena Porque quita Tres cartas del cementerio Así que es una buena carta De banquillo Contra mazos De sinergias de cementerio En aquellos momentos Había muy pocas Sinergias de cementerio No había No es como ahora Que ahora todo gira En torno al cementerio En aquellos momentos Había pocas opciones Era algún mazo Reanimator Y alguna otra Pequeña sinergia Más que pudiese haber Era muy raro Que un mazo tuviese cementerio O sinergias de cementerio Pero lo sabía Y seguro No recuerdo esta carta Pero seguro Que se jugaba de banquillo Contra esos mazos de cementerio Fantasma al fin Por cuatro Es un 1-5 Que gana Más 1-1 Cada vez que pagas Un mana negro Es decir Que si pagas Por ejemplo Cuatro veces Cuatro manas Si pagas cuatro veces Su habilidad Se convertiría en un 5-1 ¿Vale? Sería 1-5 2-4 3-3 4-2 5-1 ¿Vale? Sería el... Pero cuesta mucho mana Por cuatro veces Un 1-5 Y luego Puedes pagar Un mana géndico Y un mana azul Para que su fuerza Y resistencia Se intercambien O sea Puedes pagar directamente Dos manas Si uno de ellos es azul Para darle la vuelta Directamente Que pasa a ser Un 5-1 Oye Pues no me parece Tan terrible esta carta Nada Es mucho mana Es mucho mana Para un 1-5 De base Que luego Puedo andar cambiando Y te pide además Un segundo color Para hacerlo de una forma Más rápida y eficiente Nada Esta carta No me parecería jugable Ni siquiera en la época Y tampoco la recuerdo O sea No me acuerdo De todas las cartas Que se jugaban Ah mira De este dibujo Si que me acuerdo De este dibujo Si que me acuerdo Pero Aunque puedas decir Bueno A lo mejor Se puede sacar algo de valor Algo de partido De esta carta Hay formas mejores De... Es que hay criaturas mejores Sencillamente Por cuatro de mana Que directamente ya son Un 4-4 Es mejor un 4-4 Que esta cosa Vale Simplemente Pyrexian Boon Por tres Encantar criatura La criatura encantada Obtiene más 1 Más 2 Y Ah no Obtiene más 2 Más 1 Mientras no Es negra Pero si es negra Obtiene menos 1 Menos 2 Pues es un Anticriaturas Jugable Podríamos decir Una carta versátil Porque No puedes jugar De banquillo Contra mazos negros No Es más 2 Más 1 Si la criatura es negra ¿No? No Pues puede jugar de base Incluso Hace crecer tus criaturas Que son negras Y te cargas las criaturas Pequeñas del rival Que no lo son Lo de siempre No merece la pena Esta carta Porque si lo que quieres Es dopar criaturas tuyas Hay formas mejores Y más baratas Que pagando 3 Y si lo que quieres Es matar criaturas del rival Hay formas más eficientes Y mejores de matar criaturas ¿No? Que hacer menos 1 Menos 2 Pagando 3 La carta es mala Es mala He intentado ahí darle una vuelta He leído mal al principio además Con lo cual ya he intentado Lo imposible Ritual of the Machine Por 4 Conjuro Como coste adicional Tienes que sacrificar una criatura Y ganas el control De una criatura Que no sea Ni negra Ni artefacto Es un control magic Robas una criatura del rival Con el coste De sacrificar una criatura Y Que no sea negra La criatura que robas Y que no sea artefacto No recuerdo que esta carta Se jugase Supongo que tiene Demasiados condicionantes ¿No? Que no sea artefacto Que no sea negra Tienes que sacrificar Una criatura para poder lanzarla Y como el color negro Tiene anticriaturas eficientes Buenos y baratos ¿Para qué se va a andar Complicando con intentar Robar criaturas al rival Con un conjuro de coste 4 Que lo mismo Que lo mismo No puedes jugar ¿No? Entonces no recuerdo esta carta Que se jugase También de Anson Maddox Por cierto El dibujo Y bueno No me parece especialmente Bueno Creo que Si eres un mago negro Mata las cosas Y hasta déjate de complicaciones ¿No? Bueno Sol de Bi Adnate O Adnate Sería un clérigo humano Que cuesta 2 Y que es un 1-2 Lo puedes girar Y sacrificar Una criatura O negra O artefacto Y añades Una cantidad de maná Negro Igual al coste De la criatura Sacrificada Pues Otra carta Que no recuerdo Que se hubiese jugado En su momento Ni nada por el estilo Pero no es mala del todo No es mala del todo Porque genera maná ¿Vale? Y te permite sacrificar Criaturas o artefactos Perdón He dicho que artefactos Quería decir Criaturas o artefacto ¿Vale? Pero siempre es criatura Lo que tiene que sacrificar Criatura o artefacto O criatura negra Para agregar maná Se puede sacrificar A sí misma Y entonces daría 2 de maná Porque es su coste De maná Entonces yo no la veo Mala del todo Un acelerador de maná Que lo que te pide Es sacrificar algo Nada más Que se puede ser Ella misma O otra cosa ¿No? Ella misma O un artefacto Por ejemplo Si sacrificas un Sushi El Sushi Da 4 al morir Y además Como cuesta 4 Daría otros 4 Con la Sol de Viat No, te daría 8 de maná Me parece buena esta carta Me parece decente ¿No? No me parece mala Dentro de esta carta Jugable No recuerdo que se jugase eso Pero un mazo así Que requiere aceleración de maná O tenga alguna sinergia De sacrificar cosas O lo que sea La veo decente esta carta No recuerdo el dibujo Stage of Decay Este sí recuerdo el dibujo Vamos a ver por 3 Instantáneo Una No Las criaturas Que no sean artefacto Obtienen menos 1 Menos 1 Hasta el final del turno Con mucho carta de banquillo Contra mazo de criaturas pequeñas Y seguro que había opciones mejores Y que esta no merecía Demasiado la pena jugarla Porque es mucho maná Bueno, pero es instant Es instantáneo Aunque sea un poquito caro Menos 1 Menos 1 Todas las criaturas Que no sean artefacto Tampoco hay muchas criaturas Que sean artefacto Así que bueno Puede ser una carta de banquillo Contra criaturas pequeñas Puede ser No es mala del todo Stormgald Spy Por 4 Es un 2-4 Que si ataca Y no es bloqueado Puedes hacer que el jugador defensor Jue Con su mano Revelada Mientras El Stormgald Spy Esté en juego Permanezca en juego Si lo haces No hace daño de combate Este turno O sea Por cierto Tipo de criatura Humano Y bribón ¿Vale? Lo de Spy Olvidaos de eso Bien El efecto No es malo del todo Es un buen efecto Ver la mano del rival Mientras esto esté en mesa Si aunque no hagas el daño A ese turno Tener esa información Puede ser bastante importante El problema por el cual La carta no es buena Es que cuesta mucho Por 4 de mana Solo es un 2-4 Y no tiene ninguna habilidad De evasión Para que no sea bloqueado Si dices que vuela O es inbloqueable O algo del estilo Dices Venga va Al menos tiene posibilidades Pero no Entre que Cuesta 4 Solo pega 2 No es una carta Que sea suficiente Y ojo Que ver la mano del rival Está muy bien Pero tampoco es la habilidad definitiva No te va a ayudar A ganar la partida ¿No? Bueno sí Te puede ayudar A ganar la partida Pero ya me entendéis No es como una win condition No hace ganar la partida Automáticamente Swamp Mosquito Vamos a ver Por 2 Tenemos un 0-1 Vuela Tipo de criatura Insecto Porque mosquito No es un tipo de criatura Si ataca Y no es bloqueado Vale Este tiene más opciones De atacar y no ser bloqueado Porque vuela Y solo cuesta 2 Entra pronto en la partida Ya veis Esto es a lo que me refiero Si el de antes Si esta criatura de antes En lugar de ser por 4 Un 2-4 Sin habilidades Fuese Por 2 Un 0-1 Vuela A lo mejor Se habría jugado Para tener la visión De la mano del rival Todo el rato A lo mejor Habría tenido algo más de sentido Al menos Vale Este que es lo que hace El jugador defensor Obtiene un contador de veneno ¿Cómo? Esta carta es bastante buena Para un mazo De contadores de veneno ¿Cuál es el problema? Que en aquella época Había muy poquitas cartas Que pusiesen contadores de veneno Y las poquitas que había La mayoría eran malas Entonces Dentro de mazo De contadores de veneno No es de las peores Que hemos visto ¿Vale? Por cierto Si un jugador Alcanza 10 contadores de veneno Pierde automáticamente La partida Entonces bueno Supongo que por eso Esta carta no se jugó Porque Tiene muchos defectos también Tiene que atacar ¿Vale? Tiene que atacar Y no ser bloqueada Para poner ese contador de veneno Pero bueno O sea Es decir Es como una especie De tóxico 1 Lo que hace ¿Vale? Tiene que atacar Sin ser bloqueada Pero bueno Como digo Le faltan compañeros Cartas mejores de veneno Para que hubiese habido Un mazo de contadores de veneno De la época Bueno Hemos terminado también Ahora el color negro Y llegamos al color rojo Agent of Stromgal Por un mana rojo Tenemos un humano Caballero 1-1 Que filtra Mana rojo Y lo convierte En negro Obviamente no es buena Si diese mana negro Sería muy buena Porque sería un acelerador De coste 1 Que da un mana Pero esto no da mana Pagas uno rojo Para obtener uno negro Simplemente un filtrador de mana O sea que la carta No vale para nada En concreto No es buena Unos unos por uno Y muchísimos Oh esta también Lo petaron muchísimo La horda valduviana En aquel momento Cuando salió También la gente Se volvió loquísima Con esto Y estaban pagando Locuras de dinero Por esta carta Fue como la carta Junto a la force of will La carta más explosiva De la colección al principio Era Decían El nuevo Juthanjin Hablando del Juthanjin Lo tengo aquí Hablando del Juthanjin El Juthanjin Era la mejor criatura En aquellos tiempos Y fue la mejor criatura Durante muchos años Que era por 4 Un 5-5 Tenía una pequeña pega Que es que te hacía un daño Al comienzo de cada mantenimiento Pero ya está Al comienzo de cada uno De tus turnos Quiero decir Pero ya está ¿Vale? Y esta La pega que tenía Es que por 4 Era un 5-5 Igual No, ¿Dónde estás Juthan? Aquí Igual que el Juthanjin La valduviana Era un Juthanjin Pero tenía una pega Y es que cuando entraba en juego Lo sacrificabas A menos que descartases Una carta aleatoria De tu mano Pues eso fue Su tumba Descartar una carta Obligatoriamente O sea, es decir Si no tenías cartas en mano La horda valduviana Se moría ¿Vale? Tenías que descartar Obligatoriamente Una carta en mano Si no tenías cartas en mano No podías jugar la horda valduviana O al menos podías jugarla Y se moría Y además Tenía que ser aleatoriamente Ni siquiera la elegías tú Porque dices No, me sobra esta tierra Me la descarto No, no Es aleatorio Así que descartaste una cualquiera Y podías descartarte la mejor carta De la mano Bueno, por cierto Tipo de criatura Humano y bárbaro Y una carta que prometió mucho Y que estaba carísima Al principio La gente la buscaba Como loca y eso Y luego a la hora de verdad Nunca más se volvió a saber de ella No se llegó a jugar realmente O sea Se intentó jugar La gente se dio cuenta De que era muy mala Y dejó de jugarse Pero era muy interesante Y muy curioso Los efectos estos del hype Que se creaban Ya con cartas En aquellos tiempos Con cartas que hoy en día Fíjate Por 4, 1, 5, 5 Sin habilidades La única habilidad que tiene Es mala Es descartarte una carta Pero que sepáis Que la gente se volvió loquísima Pagando locuras por esa carta Valdubian Warmakers Por 5 es un 3, 3 Que tiene prisa Por 5 solo es un 3, 3 Tiene prisa Vale Que menos Humanos bárbaros también Por cierto Humanos y bárbaros Y Rampage 1 Es decir Que si es bloqueada Por más de una criatura Gana más 1 Más 1 Por cada criatura Por encima de la primera Que la bloquea Es decir Si la bloquean 2 criaturas Gana más 1 Más 1 Si la bloquean 3 Gana más 2 Más 2 Y así sucesivamente Carta terriblemente mala Y prácticamente injugable Porque es muy cara Para ser simplemente Un 3, 3 Prisa Vaya dibujo Vaya pintas Vaya pintas Mira que cara Este tío es un Bárbaro guerrero No sé qué Esto es un valduviano Este Y este Madre mía ¿Cómo vas a ganar una guerra Con estos valduvianos? Bestial Fury Por 3 Encantar criatura Vale Cuando entra en juego Robas una carta En el siguiente mantenimiento Vale Al menos Tiene algo Tiene algo de country Vale Si parece Parece un concierto De heavy metal No es broma Esas son así Los festivales De heavy Bueno Esto sí que parece Un concierto De heavy metal Vale La gente que está En la grada O lo que sea O en escenario O lo que sea Y estos Parecen los que están En los conciertos En los festivales De heavy metal De rock Últimamente Hacen luchas De espadas De verdad Bueno No cortan las espadas Pero hacen luchas De verdad Con espadas falsas Y con lanzas Y con armas Pues mira El aspecto más o menos De la gente Que te encuentras Luchando Haciendo esos espectáculos Como de armas Falsas Y tal Y es más o menos Este el aspecto Sí, sí No sé cómo se llama eso Y alguno me dirá No, pues es lo que yo hago Yo también hago cosas frikis ¿Vale? O sea, pero nos podemos reír De ellas un poco Bueno, bestial fury Como decía Medio cantrip Y Si la que trae encantada Es bloqueada Obtiene más 4 Más 0 Y gana arrollar Hasta el final del turno Por tanto Basta con no bloquearla Y ya está Otra vez Carta muy mala Su efecto es 0 O sea, si no es bloqueada Si no te bloqueen la criatura No ganan nada Es tal cual ¿Vale? Hacostas pagado 3 Eso sí Al menos no has perdido carta Porque has acabado robando otra Y Pero vamos Que basta con no bloquear Y ya está Pero tienes siempre el problema De que si te la matan en respuesta Pierdes las 2 cartas 2 por 1 Pierdes la partida Fuera No merecen la pena nunca Estas cartas No son nada buenas Se llama soft combat Dice Maulet por ahí Por el chat Muchas gracias Soft combat Lo de Lo de las peleas De guerreros De soldados De lo que sea En los festivales Que lo hacen en todos Ahora Se pegan unas palizas Hay que reconocerlo Burn out Por 2 Instant Contraresta un hechizo objetivo Que sea azul ¿Vale? Buena carta para el banquillo Ya de por sí O sea Por 2 Contraresta hechizos azules ¿Vale? De banquillo Y encima robas carta En el siguiente mantenimiento Esta carta Me acuerdo del dibujo O sea Lo recuerdo bastante bien Este dibujo Que se jugaba la carta Y viendo Y viendo el texto El texto es muy bueno Este burn out Seguro Que se jugó de banquillo En aquel estándar Y seguro Que se jugó en más formatos Como carta de banquillo Incluso Incluso en el Vintage De la época En el tipo 1 Que era el vintage De la época O el legacy De la época Que era el tipo 1 y medio Seguro que el burn out Se jugaba de banquillo Porque parece muy buena Contra mazos azules Es Venga Pero contra esto Y además robo carta Country Buah Muy buena carta Muy muy De las mejores cartas Que hemos visto de la colección En esta colección Hay mucha morralla Hemos visto Hasta ahora 3 o 4 cartas buenas 5 cartas buenas quizás Y esta es otra más Que sumara a la lista de cartas Que son realmente buenas Realmente jugables Yo recordaba alianzas Como muy buena Porque tiene algunas cartas muy buenas Pero es que llevamos una morralla De esa El 95% 96% De las cartas son malas 95% malas prácticamente Caos Harlequin Por 4 Es un 2-4 El tipo de criatura humano Porque los harlequines No son un tipo de criatura Y puedes pagar Un mana rojo con ella Y exiliar la carta Del top de tu mazo Si es una tierra Obtiene menos 4 Menos 0 Vale genial O sea Casi el 50% Bueno Vamos a poner El 40% De las veces Va a ser tierra Lo que sale en el top Así que el 40% De las veces Obtiene menos 4 Menos 0 Y si no Obtiene más 2 Más 0 O sea El 60% restante De las veces Obtiene más 2 Más 0 Por 4 Solo es un 2-4 Por 4 Yo pediría por lo menos Un 4-4 Así que la carta es malísima Es mala en todo La habilidad es malísima Vas a perder más Ataque del que vas a ganar Es aleatorio Puede que encuentres Algún Yo que sé Algún truco Con el que colocas Las cartas del top Y que más da Vas a gastar Recursos En colocar las cartas Del top Para luego gastar maná Y exiliar Esas cartas Porque tienes que exiliar La carta Para dar más 2-0 A un bicho Que es un 2-4 Que te ha costado 4 de maná Esta carta es injugable Es muy mala Y ya está Por muchas vueltas Que le haremos Death Spark Mira Otra de las cartas Buenas de la colección Y que se jugó mucho También en varios formatos Y que bueno Es muy sencilla Muy simple También la época Es distinta Pero se podía recuperar El cementerio Entonces Daba mucha ventaja De cartas Vale Por un mana rojo Instantáneo Hace un punto de daño A cualquier objetivo Por un mana rojo Un daño a cualquier objetivo Es poquita cosa Un daño a cualquier objetivo Pero a su favor Podemos decir Que es a cualquier objetivo Que había muchas criaturas Que aguantaban uno Como hemos comentado antes Alfrost de Janowar Aves del Paraíso Miles Los arqueros élficos Por ejemplo Por otro ejemplo más Boa de río Bueno había muchas criaturas Que aguantaban uno Y que matabas con Death Spark Pero es que además En tu mantenimiento Si el Death Spark Está en tu cementerio Con una criatura Justo encima de él Podías pagar uno Y devolverlo a tu mano Para poder seguir jugándolo Una y otra vez Esta carta nunca ha sido Reeditada En una colección de estándard Pero yo creo que Si a día de hoy Te sacasen el Death Spark En estándard Posiblemente El Death Spark Vería juego En el estándard actual De día al día de hoy Yo creo que sí Que vería juego No sé si cualquier mazo Lo querría jugar En el Death Spark Pero seguro que habría mazos Que estarían jugando Death Spark En estándard actualmente Una carta muy muy buena De las mejores cartas De la colección Que se jugó muchísimo Pues eso En los mazos Monorrojo agresivos Lo que se llamaba antes Slide Los mazos Slide Luego los pasaron a llamar Red Deck Wings Y ahora los llaman Monorred O sea no entiendo Porque hemos caído En esta espiral De calidad En el nombre De los mazos No sé Tú miras ahora Los listados De los mazos En Magic Y todos se llaman Monorred Monoblue Monoblack ¿Qué pasa? Antes los nombres Molaban Antes había mazos Que se llamaban Chirios Cephalid Breakfast Sly Red Deck Wings No sé Cosas así Un poco más molonas Peteyank No sé Los mazos tenían nombres De rock No me digas ahí De rock Los nombres de los mazos Antes eran súper molones Y ahora los nombres No tienen nombres Los mazos directamente Es tristísimo Los nombres de los mazos Son Los colores que tiene el mazo O sea Mirad cualquier listado de mazo Siempre El nombre es O bien el color que tiene el mazo O la combinación De colores que tiene el mazo O una de las cartas que lleva Que es importante Si llevas una carta muy importante En tu mazo Así es como se llama el mazo Antes tenían los nombres Súper molones Debería hacer un vídeo Repasando los nombres Más interesantes De mazos de la historia Bueno Enslaved Scout Por 3 Es un 2-2 Que pagando Dos manás genéricos Gana cruzar montañas Es decir Que no puede ser bloqueado Si el defensor Controla alguna montaña Carta muy mala Vale Por cierto Goblin Scout Es un trasgo Pero vamos Pagar 3 Por un 2-2 Que más da que cruce Que pueda cruzar montañas Montañas pagando dos Es una inbloqueabilidad Pero muy reducidita Carta totalmente de relleno No recordaba este dibujo ¿No? Ey Gorilla Shaman Madre mía Sí Es que Tenemos el recuerdo De que Alianzas Es una colección muy buena Porque Alianzas Es una colección muy buena Porque tiene el Gorilla Shaman Porque tiene la Force of Will Porque tiene Otras 3 o 4 o 5 cartas Bastante bastante buenas Que se han jugado Incluso hasta los días Incluso hasta hoy en día ¿Vale? El Gorilla Shaman Se sigue jugando Es una carta que se sigue jugando Por si no lo conocí Es el Gorilla Shaman Lo llamábamos también O se llamaba también El Mox Monkey Porque es el Mono ¿Vale? Tipo de criatura Mono Ape Shaman ¿Vale? No Gorilla El Mox Monkey El Gorilla Shaman Bueno Ape creo que es simio ¿No? En español la traducción ¿Vale? Pero da igual El Mox Monkey Se comía los Moxes Los Moxes son artefactos De coste cero Entonces tú Con el Mox Monkey Con el Gorilla Shaman Puedes destruir Un artefacto Que no sea criatura objetivo De coste X Pues bien Su habilidad cuesta XX y uno Si quieres romper Un artefacto De coste cero Pues cero Cero Y uno Por un mana Te comías un Mox Con el Gorilla Shaman Así que si el rival Tenía tres o cuatro Moxes Hacías Toma Pim 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 Los Moxes fuera E incluso hasta artefactos De coste uno Como por ejemplo El Sol Ring El Sol Ring Costaría uno Y uno Y uno O sea Tres Por tres de mana Comerte un Sol Ring También está bien Esta es una de las mejores Creaturas de la historia de Magic De las que más juego ha visto Incluso se juega Incluso se juega de banquillo Digo de base De base No solamente de banquillo Se juega en vintage Bueno Siempre La verdad es que el único formato En el que se ha jugado El Gorilla Shaman Es en vintage Porque en modem O en legacy Apenas hay artefactos Si pudiésemos hablar De las tierras artefactos O lo que sea Por ejemplo Las tierras artefactos También se las comería El Gorilla Shaman Una carta muy buena Y que Bueno Aquí tenemos un dibujo Bastante ampliado de la carta No sé si es el dibujo original Lo veo demasiado distinto Demasiado como Como retocado O algo Pero bueno Una carta buenísima Ah bueno Y este es el otro dibujo De Gorilla Shaman Los dos dibujos que teníamos Gorilla Warcry Por dos Instantáneo Lanza este hechizo Solo En la fase de combate Pero antes de que Se hayan declarado Los bloqueadores Todas las criaturas ganan Amenaza Hasta el final del turno Amenaza quiere decir Que solamente pueden ser bloqueadas Por dos o más criaturas Y robas una carta Al comienzo del siguiente mantenimiento Vale Pues es un pequeño truco de combate Para darle Inbloqueabilidad A tus criaturas Bueno No es inbloqueabilidad Un cierto tipo de evasión A tus criaturas Y luego robas carta Hechizo super mediocre Si quieres que tus criaturas No sean bloqueadas Destruye los bloqueadores Directamente O que tus criaturas vuelen O lo que sea No que gastes una carta En instantáneo Que sí Que luego vas a robar una carta Pero la robas al siguiente turno Su efecto es casi Casi imperceptible En una partida Bueno ¿Cómo leería esto? Guerrilla Tactics En inglés Táctica de guerrillas No Guerra de guerrillas Se llama en español Por cierto Guerrilla Tactics En español Era guerra de guerrillas Este instantáneo También se jugó muchísimo En muchos formatos Porque yo Yo recuerdo haber jugado Guerra de guerrillas Incluso en el antiguo tipo 1 En los mazos monorrojos De tipo 1 Y de tipo 1 y medio Se jugaba la guerra de guerrillas Porque es muy buena realmente Y porque había muchos mazos De descarte En tipo 1 Y en tipo 1 y medio Bueno Es un instantáneo Que por 2 Hace 2 puntos de daño A cualquier objetivo Bueno No está mal Por 2 hacer 2 Es poquito Para el color rojo Pero es a cualquier objetivo Bueno Y es instantáneo Vale Pero lo importante Es lo que ponía aquí Si un hechizo O habilidad Que controla un oponente Te obliga a descartarte La guerra de guerrillas Hace 4 puntos de daño A cualquier objetivo O sea Si te la descarta el rival Hace 4 Directamente Sin pagarla Sin jugarla Ni nada Así que la carta Es muy buena Y se jugó muchísimo En aquel estándar Y se ha jugado muchísimo En otros formatos Como os digo Yo la he jugado En mazos rojos agresivos De tipo 1 Y de tipo 1 y medio En su momento Y luego fue editada En octava Novena Y décima edición O sea que estuvo en estándar También en esta época Y seguro que en esta época Seguro que también se jugó Por eso es una buena chispa ¿No? Y siempre hay algún efecto De descarte Prácticamente en todos los formatos Omen of Fire Por 5 Instantáneo Devuelve todas las islas A las manos De sus propietarios Cada jugador sacrifica Una llanura O un permanente blanco Por cada permanente blanco Que tú controles ¿Cómo? A ver Primer efecto Primera parte del texto No tiene nada que ver Con la segunda parte O sea Esto Por coste 5 Es un instantáneo Que sube todas las islas A las manos de sus propietarios Esta carta es brutal De todas maneras Entonces si juegas Contra un mazo mono azul Le subes todas las islas A la mano Y lo partes por la mitad ¿Vale? Porque estamos hablando de Tú estás lanzando Un hechizo de coste 5 Pongamos que el rival Tiene 4 o 5 islas Si no más incluso en meses Se la subes toda la mano Le has crujido ¿No? Y además es instantáneo Y luego Por otro lado Que no acabo de No acabo de comprender Cada jugador Sacrifica Una llanura O un permanente blanco Por cada Permanente blanco Que yo controle No por cada Permanente blanco Que ellos controle No sé por qué le he ido mal Que yo controle ¿Vale? Entonces luego O sea, la primera parte Es contra el azul Y la segunda parte Es contra el blanco Cada jugador sacrifica Una llanura O un permanente blanco Por cada permanente blanco Que ellos controlan O sea, obviamente Es contra el azul Y contra el blanco ¿Es bueno contra el blanco? Porque contra el blanco Por ejemplo Si el rival tiene Tres llanuras Y tres criaturas Os puede elegir Si va sacrificando Llanura O si va sacrificando Permanente Tiene que sacrificar Tres permanentes Y una llanura obligatoria ¿Es una llanura Que es obligatoria? No No es una llanura obligatoria Es llanura O permanente blanco Por cada permanente blanco O sea, si tiene Tres criaturas blancas Tiene que sacrificar Tres permanentes O llanuras Que controle O sea, contra el blanco Es mucho peor Que contra el azul En cualquier caso Esta es una carta De banquillo bestial Porque al mazo azul Lo cruje Y al mazo blanco También le hace Una cantidad de daño enorme ¿Vale? Sí Al final lo hemos leído bien Y eso La carta es muy buena No la recuerdo para nada Pero parece evidente Que para banquillos En un mazo rojo En cualquier mazo rojo Funcionaría bastante bien Contra el azul Y contra el blanco Lo que pasa es que os digo una cosa Las cartas de banquillo De aquella época Eran salvajes Salvajes es la palabra O sea, es decir Las cartas de banquillo Del mazo blanco O del mazo azul Te hacían tanto daño Como este O incluso más ¿Vale? O sea, es decir Al final dices Que esto es brutal Esto con esto Ganas siempre El azul al rojo Al blanco No Porque el azul Y el blanco Llevan cartas Tan potentes como esta Pero para ti Así que al final La cosa era muy loca Ya no hay cartas de banquillo Tan potentes Como las que había Antes que eran Si el jugador o el rival Si un rival juega blanco Pierde la partida Prácticamente Eran así Antes las cartas de banquillo Bueno, llegamos al pillage El saqueo Otra de las cartas buenas De esta colección Que se ha jugado muchísimo En muchos formatos Y bueno Es tan bueno el saqueo Porque por solo 3 de mana Destruía O artefacto O tierra Y no podían ser generados Normalmente El saqueo Se utilizaba como petatierras Para ralentizar al rival Para romper una tierra Con habilidades O lo que sea Pero Además tenía la versatilidad De poder romper algún artefacto Si era lo importante En esa partida Por cierto Dibujo O sea Es decir Si tengo aquí detrás Estos dos dibujos Este El del saqueo De Richard Kane Ferguson Que lo hemos estado viendo mucho En los días previos En otras colecciones Este dibujo También lo podría imprimir perfectamente Y ponerme así Un cartel Ahí detrás Con él Porque es brutalísimo Este dibujo O sea Al nivel de la Force of Will O del Youth Engine Es impresionante Tanto la carta Como el dibujo ¿Veis? Al final Sí que estamos sacando Un buen grupo De cartas Decentes De alianzas Aparte de que Sigue siendo cierto Que muchísimas De las cartas De esta colección Son malísimas Tiene algunas Que son buenísimas Primitive Justice Por tanto Aunque veníamos de Homelands Antes de alianzas Había salido Homelands Que es la peor colección De la historia El problema de Homelands Es que todas Las cartas de Homelands Todas eran malas Excepto una Que era el lapsus Todas las demás Eran malas El 100% De las cartas Eran malas Primitive Justice Por dos Tenemos un conjuro Como coste adicional O pagas otros dos más Ya sea con rojo O con verde Cualquier número de veces Ah, o sea Esto es lo que hoy Llamamos kicker Estímulo ¿Vale? Tiene estímulo ¿Qué estímulo? Estímulo Genérico y rojo O estímulo Genérico y verde Puedes jugarlo Puedes pagarlo Todas las veces que quieras O sea que Primitive Justice Es la primera carta De la historia de Magic Que tuvo estímulo Y si no fue la primera Serie de las primeras Lógicamente Aunque no utilizan La palabra estímulo Pero sería una carta Con lo que hoy en día Llamamos estímulo O kicker En inglés ¿No? Bueno, eso Multi-kicker Cierto Es multi-estímulo O multi-kicker Porque lo puedes hacer Todas las veces que quieras Si fuese solamente una vez Sería estímulo Al ser muchas Multi-estímulo Gracias Maulet Porque no había sido Del todo correcto ¿No? Vale, ¿qué es lo que hace? Destruye un artefacto objetivo ¿Vale? Echa así Rompe artefactos Puedes pagar 2, 4, 6 de bana Y vas rompiendo artefactos Genial Por cada vez Que has pagado De forma adicional El coste Destruye otro artefacto ¿Vale? Eso ya lo daba por hecho ¿No? Si lo haces con verde Ganas vida ¿Vale? Si lo haces con rojo Solo destruye Pero si lo haces con verde Además Ganas vida Vale, vale Estupendo Una carta buena No recuerdo mucho esta carta O sea, no recuerdo que se jugase Pero seguro que se jugaba Y que se ha jugado En diferentes formatos Porque da para romper Varios artefactos En una sola carta O sea, puede hacer Un 2x1 Un 3x1 Dependiendo de la cantidad De mana que tienes O sea, que es una carta Que de banquillo De banquillo Primitive Justice Seguro que había un juego En estándard O incluso en otros formatos Como estoy diciendo Piroquinesis Otra de las cartas Que se jugó bastante Porque aunque es un hechizo De coste 6 Dices Oh, es coste 6 Qué caro No importa Porque es del ciclo De las Force of Will Ya hemos visto Que la negra Era el contagio Era bastante bueno La azul Era la mejor Es una de las mejores cartas De la historia Que es la Force of Will La blanca era mala Porque prevenía 7 daños No hacía nada Y la piroquinesis Sí se jugaba Un hechizo rojo Que puedes jugar gratis En lugar de pagar 6 de mana Simplemente exiliando Una carta roja De tu mano Y hacía 4 daños Divididos Como tú quisieras 4 daños divididos Como tú quisieras Gratis Era bastante bueno Porque podías matar 1, 2, 3, 4 criaturas Incluso si nos ponemos O hacer un daño A una criatura Y matarle 3 al rival O lo que sea Así que bueno 4 daños gratis Divididos Como tú quieras Está bastante bien Y esta carta Sí que se jugó mucho Y además también se jugó mucho Durante muchos años En otros mazos En otros formatos Quiero decir Una carta bastante buena Rogue Sky Captain Por 3, 3, 4 vuela Vale Tipo de criatura Humano Bribón Mercenario De acuerdo Tiene 3 tipos de criatura Al ser un Por 3 de mana Un 3, 4 vuela Es muy buena Seguro que lo que pone aquí Sin haberlo leído Yo ya sé que lo que pone ahí Es malísimo O sea es como que Pierdes la partida Vamos a ver Que es lo que pone Al comienzo de tu mantenimiento Le pones un contador de salario Al Rogue Sky Captain Vale Y entonces tienes que pagar 2 de mana Por cada contador de salario Sobre él O sea En el primer mantenimiento Tienes que pagar 2 de mana Por él Porque ya le pones El primer contador Si no lo haces Remueves todos los contadores De salario del Rogue Captain Y un oponente Gana el control Del Rogue Sky Captain O sea Si no pagas Ese coste de mantenimiento Tan elevado Que va siendo cada vez mayor El oponente Gana el control Del Rogue Sky Captain Así de Así de terrible es Bueno Cuando digo Que una carta es gratis O cuando todo el mundo Dice Como hablando de la pirokinesis Que una carta es gratis Nos referimos siempre Al coste de mana Siempre cuando hablamos Del coste de una carta Nos referimos Al coste de mana Aunque es cierto Que dice Saqueops Que el coste de una carta No solamente es el coste de mana Sino todos los otros costes Asociados A lanzarla En este caso Si efectivamente Estrictamente hablando Exilar una carta de tu mano Es un coste De que tiene la carta Pero En términos de castellano O cotidiano Cuando decimos el coste Nos referimos A lo que tienes que pagar Por la carta A lo de la esquina superior derecha Para poder jugarla ¿No? La carta no es gratis Nada es gratis Como dicen los economistas Nada Nada es gratis Así que efectivamente Exilar una carta También se consideraría Un coste Si efectivamente Si hablamos con toda La propiedad posible Bueno Soldier of Fortune Por un mana rojo Tenemos un humano mercenario Que es un 1-1 Y que Uuuu Por un mana rojo Baraja el mazo De un jugador Uuuu Que bueno O tú O el rival El que tú quieras ¿Para qué sirve esto? Para poca cosa Tiene utilidad Mínima Solamente Si el oponente Se coloca algo en su top Se lo puedes hacer barajar El mazo Si tú sabes Lo que viene en tu top Y no lo quieres Te lo puedes barajar Pero como digo siempre No merece la pena Gastar un mana Y gastar una carta De tu mazo Tan pobre como esta Para algo tan Irrelevante Casi en el 99% De las partidas de Magic No va a ser relevante Este efecto ¿No? Muy poquitas veces Aunque sí que es cierto Que en la siguiente colección A esta Que fue Espejismo Había unos tutores Que ponían la carta En el top del mazo Pues con Soldier of Fortune Podías hacerle barajar Pero había cartas mejores Que esta Para hacer barajar Así que esta Ni siquiera se jugaría Igualmente Storm Shaman Por 3 Tenemos un 0-4 Que gana más 1-0 Hasta el final del turno Por cada mana rojo Que pagues O sea que Si pagas 4 manas Pues vas a ser un 4-4 ¿No está mal? El problema de estas cartas Aunque tiene un potencial bueno Porque si pagas infinito Gana más infinito de daño La cuestión es que es mejor Por 3 de mana Una criatura que tenga ataque Por sí misma Y que no te esté obligando A pagar cantidades ingentes de mana Cada turno Solo para que pegue algo ¿Vale? En el color rojo Las criaturas que pegan 0 No son buenas ¿Vale? O sea Tú quieres que hagan daño ¿No? Y esta no hace daño Bartchild's Crusader Bartchild's Crusader Bartchild's Crusader Por 4 3-2 Un caballero humano Que tiene una habilidad Que puedes activar Pagando 0 manas Por tanto Todas las veces que quieras Salvo que digan lo contrario No puede ser bloqueado este turno Excepto por muros Y lo sacrificas Al final del siguiente turno O sea Tenemos por 4 Una criatura relativamente pequeña Solamente es un 3-2 Y que puede ganar Una imbloqueabilidad Que no valdría contra muros Pero puede ganar una imbloqueabilidad A costa de morirse después Lo mismo de siempre O sea Por 4 Es muy pequeña Es solo un 3-2 Y encima Si lo haces imbloqueable Se pone al final Si quieres que tus criaturas No sean bloqueadas Pues es mejor Utilizar otro tipo de efectos Porque como criatura en sí Pues tampoco es demasiado buena ¿No? Los dibujos están guapísimos Los dibujos parecen Mira Voy a hablar de estos dos dibujos Estos dos dibujos Este y este Los dibujos están Chulísimos Porque parecen los dibujos De un manual De un juego de rol De los 80 Y eso a la gente La enamoraba En los 90 Y nos sigue enamorando Lógicamente en 2024 Ver estos dibujos Que parecen eso Un cómic Un manual De un juego de rol Yo que sé Una serie de dibujos De la televisión De la época Eran así de súper moronas Y por eso muchas veces Nos gustan estos dibujos también ¿No? Vale ¿Qué tenemos aquí? Bart Child's War Riders Por 2 1 3 4 Vale Lo mismo de antes Humano Por cierto Guerrero Nada de War Riders Lo que iba a decir antes Si por 2 de mana En esta época En el año 96 Te dan una criatura Que es 3-4 Que además tiene Arroyar Y que además tiene Rampage 1 Lo de aquí Que no lo he leído todavía No lo quiero leer Pero sé que tiene que ser Terriblemente malo Supongo ¿No? Bueno El caso es que tiene Mantenimiento acumulativo El oponente Gana una criatura 1-1 Una ficha 1-1 De criatura Uy Pues no me parece tan mala Esta carta Porque es que es muy grande Pero es mantenimiento acumulativo O sea El primer turno Le das un token 1-1 Según turno Le das dos toques 1-1 Ojo Y aún así Y tiene Rampage 1 O sea que bloquearla Con varias criaturas Es un problema Esta carta se jugó O sea Ahora mismo Viéndola así No me parece tan terrible Para la época ¿Eh? ¿Alguien recuerda Si esta carta se jugó? ¿Alguien en el chat Que me diga? A ver Decía por ahí en el chat Marox O Maro Buenas tardes Voy a volver a jugar a Magic Ahora que puedo jugar Desde el móvil ¿Debo esperar alguna fecha Concreta antes de empezar? No tienes por qué esperar Puedes empezar ya Pero que sepas Que el 30 de julio Para el cual quedan 8 días El formato estándar Rota Y eso significa Que las 4 colecciones Más antiguas de estándar Dejarán de ser legales En el formato Y que saldrá además Ese mismo día Una nueva colección Llamada Bloom Borrow Que estoy analizando Estos días en el canal También Y que parece que va a cambiarlo Todo en estándar Así que lo que te diría Es eso Que no te fíes mucho De los mazos Que hay hoy Porque en una semana Van a ser completamente distintos Y con cartas distintas Así que Dentro de 8 días Sala la colección Y es el momento De darle a tope Al formato estándar Cuando haya rotado Bueno entonces como digo Esta carta me parece Bastante bestia Porque es un 3-4 Que arrolla Y darle algún tokencito 1-1 al rival Al final se te va a acabar Yendo de las manos Pero como tiene Como tiene Rampage Si lo bloquean Muchos tokens Él va ganando Más uno Más uno Por cada token Que lo bloquee Por encima De la primera criatura Y vamos Que sigue pasándoles Por encima Básicamente Me parece buena Esta carta Me parece buena Pero no recuerdo No recuerdo que se jugase Pero si me parece buena No me sorprendería Que esta carta En su momento Viese juego Me parece bastante potente A día de hoy se jugaría A día de hoy posiblemente no Porque a día de hoy Ha subido mucho El power creep El power creep Es muy grande En magic Y el nivel de las cartas Ha subido mucho Y el rival Al rival le das token Si seguro que encima Los puede aprovechar Para ganarte la partida De alguna manera O darle una ventaja Demasiado grande Y solo es un 3-4 Que es que Aunque sea solo por 2 de mana Hay cartas que por 3 Son un 4-4 Por ejemplo Bueno Veterans Boys Por un mana rojo Aura Encantar criatura Que tú controles Giras la criatura encantada Y otra criatura encantada Gana más O sea Otra criatura Perdón Gana más 2 Más 1 Hasta el final del turno Esto solamente lo puedes activar Si la criatura está enderezada Vale Lo mismo de siempre Otra aura Aunque esta sí que es barata de jugar No merece la pena jugar auras Para más un efecto tan Pobre Y tan circunstancial Tú giras tu criatura Para darle más 2 Más 1 A otra criatura Entonces necesitas Obligatoriamente Dos criaturas Para que esto tenga efecto Y luego además te la pueden liar Matándote alguna de las 2 criaturas O lo que sea Vale Llegamos al color verde Acabamos de terminar el color rojo Y llegamos a la force of will Que había del color verde Y esta también se jugaba Se jugaba bastante Bounty of the hand Gratis entre comillas Para jugarla gratis Mejor dicho Para no pagar su coste de mana Tenías que exiliar una carta verde De la mano Y lo que hacía era Distribuir 3 contadores Más 1 Más 1 Entre 3 criaturas Como tú quisieras Por cada contador Más 1 Más 1 Que pones una criatura De esta manera Remueves un contador Más 1 Más 1 De esa criatura Al ¿Cómo? Se quitan los contadores Distribuye 3 contadores Entre 3 criaturas No recordaba que los contadores Había que quitarlos Al final del turno Pone 3 contadores Más 1 Más 1 Sobre hasta 3 criaturas Como tú quieras Distribuidos Y al final del turno Tenías que quitar Esos 3 contadores Yo pensaba que se quedaban Permanentemente Pero esta carta se jugaba Se jugaba porque es un Más 3 Más 3 Gratis Podríamos decir Y el bounty of the hand Se jugaba en los mazos verdes Agresivos Era la quinta carta Ya hemos visto que hay Una por cada color Que se podía jugar gratis Exiliando una carta De su respectivo color de la mano En lugar de pagar su coste Y se jugaban todas Excepto la blanca La blanca era demasiado mala Que prevenía 7 daños nada más Pero la azul era la mejor La force of will La roja hacía 4 daños La negra 2 contadores Más 2 Más 1 Que eran permanentes Y la verde 3 contadores Más 1 Más 1 Que se quitan al final del turno Qué pena ¿no? Bueno una pena porque La hace mucho peor Lógicamente Pero no Pero se jugaba mucho Como digo Deadly insect Curiosamente esta carta Se jugaba Me parece malísima Por 5 Es un 6-1 Que tiene la habilidad De shroud O velo En inglés Es decir Que no podía ser objetivo De hechizos O habilidades Se jugaba contra Mazos de control ¿Por qué? Porque Obviamente De base jugarla Es un poco tontería Porque al aguantar Solamente 1 Era muy fácil Que te la bloqueas Y te la matasen ¿Vale? Cualquier 1-1 Te la bloqueaba Y se moría Y ya está Pero contra control De banquillo Se jugaba Porque los mazos De control Como tiene velo No le pueden hacer Objetivo De hechizos o habilidades No podían matarla Y hacía pum 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 Te he matado En 3 ataques En 4 ataques Esta carta se jugaba Como digo De banquillo Por increíble que parezca Por 5 de mana Un 6-1 En aquellos tiempos No había prácticamente Ni criatura Ninguna criatura Que tuviese velo O protección propia Por cierto Velo No es muy bueno Porque ningún jugador Ni yo Ni el oponente Podemos hacer objetivo A esta criatura Con hechizos Ni con habilidades Velo Shroud Hace ya muchos años Que ha quedado También un poco Apartada en Magic Y se utiliza Hexproof Antimaleficio Que es igual Pero que tú Sí puedes hacer Objetivo Con hechizos o habilidades A la criatura Es la que se juega Más habitualmente Si se juega En midrange Con Ice Manipulator Con el manipulador Helio Con Ice Manipulator Sí me sonaba Incluso se jugaba de base Eso es lo que no recordaba Que se jugase de base Pero bueno Pues puede ser En un mazo En el cual quitas Los bloqueadores de en medio Con Ice Manipulator Elvis Bard Por 5 De base Entonces sí Claro con el Ice Manipulator Se podía llegar a jugar de base Eso no lo recordaba Elvis Bard Por 5 Es un 2-4 Que tiene que ser bloqueado Por todas las criaturas Que puedan bloquearlo Ya está O sea muy mala Por cierto Elfo Chamán Y bardo De tipos de criatura Es un bardo Porque tiene un arpa Ya está Es el único motivo Bueno ¿Por qué es mala? A ver La idea de esta criatura Es que tú atacas Es con 5 criaturas Y todas las del rival Tendrían que bloquear Al Elvis Bard Y por tanto Las otras pasarían Sin ser bloqueadas Pero la realidad Es que has pagado 5 de mana Por una criatura Súper pequeña Que solo es un 2-4 Y cuyo efecto Pues solamente Sería bueno En una situación Tan específica Como esa Que tú tengas Muchas criaturas Muchas atacantes Y que el rival Tenga muchos bloqueadores Elvis Ranger Por 3 Tenemos un 4-1 Sin habilidades Lo mismo de antes Estas criaturas No son buenas Porque aguantan Solamente uno Y en cualquier bloqueo Morirían Así que no tienen Demasiado Interés Este dibujo Era de los Era un dibujo polémico ¿Vale? Este dibujo aquí en particular No es ningún dibujo De los que llegaron A prohibir O lo que sea Pero lo considero Un dibujo polémico ¿No? Tonterías ¿No? ¿Qué más da? Elvis Spirit Guide Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos Oh, y alianzas Qué mala es No tiene cartas buenas Y es cierto Que a lo mejor En las 100 primeras Bueno, en las 100 primeras cartas Ya hemos visto bastante A lo mejor en las 20 primeras cartas Las 20 eran malas 20 o 30 primeras cartas Eran malas Y luego En esas 100 primeros cartas Vale, nos han salido 3 o 4 cartas Que eran buenas Pero es que ahora Ya estamos en las segundas 100 cartas Y estamos sacando Cartonazo Tras cartonazo Tras cartonazo Y aquí tenemos Otro cartonazo más ¿Vale? O sea, es decir Elvis Spirit Guide Es una carta que a día de hoy Se sigue jugando En mazos de combo Porque es demasiado buena Porque es mana gratis ¿Vale? Es mana gratis Me explico Elvis Spirit Guide Por 3 de mana Es una criatura 2-2 Nadie jamás en la historia de la humanidad Ha jugado esto como una criatura ¿Vale? Es un elfo espíritu Por cierto La gente lo juega por su habilidad Y su habilidad es descartarlo Bueno Exiliarlo de la mano Para que dé un mana verde Es mana gratis ¿Vale? Entonces No tienes ni que Es una habilidad Ni siquiera es contrarrestable Es decir No tienes ni que jugarla Es como Como un pétalo de loto Que no tienes que jugar Porque el rival no puede contrarrestarlo Con hechizos normales Con contrahechizos normales Mejor dicho Que solamente da mana verde Es cierto Pero que no pueden Digamos Frenártelo Igual que teníamos El Elvis Spirit Guide Luego años después Sacaron el Simian Spirit Guide Que era igual Pero en rojo Y tal Y esta es una de las mejores cartas De la historia de Magic Y de las que más ha jugado Sobre todo en mazos de combo Por esa aceleración gratis Que te da Que estoy comentando ¿No? Carta buenísima Otra más Al final sí Al final alianzas Sí que tiene un montón De cartonazos importantes ¿Eh? Tanto en su época Como incluso a día de hoy Feinhorn Druid Por 3 Es un 2-2 Que si muere Y fue bloqueado Este turno Ganas 4 vidas Carta que es mala Si ganase 4 vidas Al entrar en juego Se habría jugado Y se jugaría Se habría jugado Muchos mazos ¿Vale? Se habría jugado bastante Pero tienes que esperar A que muera ¿Vale? Es decir Que desde el campo de batalla Vaya al cementerio No vale que te lo exilien No vale que te lo suban a la mano Tiene que morir Y además Tiene que haber sido bloqueado O sea Tiene que atacar Y que alguien lo bloquee Y que se muera Para que tú ganes las 4 bodas Las 4 bodas No Las 4 vidas Mientras tanto Tienes por 3 Un triste 2-2 Que no hace nada más Elfo Y Druida Por cierto Siempre intento fijarme En los tipos de criaturas Porque Han cambiado muchísimo Los tipos de criaturas De las épocas antiguas Porque no estaban bien No estaban bien puestos No pensaron mucho en ello Y pusieron cualquier cosa Bueno Gargantuan Gorila Por 7 de maná Es un 7-7 No me acuerdo Cómo funcionaba Esto no recuerdo Que esta cosa se jugase Pero vamos a intentar leerla Y entenderla bien Tipo de criatura Simio ¿Vale? Ape O sea Todo lo que eran Simios Lo han convertido En tipo de criatura simio ¿Vale? Gorilas Monos Lo que sea Todos son simios Orangutanes Simios Bueno Al comienzo de tu mantenimiento Puedes sacrificar un bosque ¿Vale? Puedes sacrificar un bosque Al principio del turno Si lo haces Ah bueno Si es nevado además Si sacrificas un bosque nevado Gana arrollar Hasta el final del turno Si no sacrificas Vale Dice que tú puedes sacrificar un bosque Si es nevado Gana arrollar Y si no es un bosque Y si no es un bosque Si no sacrificas un bosque Mejor dicho Lo sacrificas al gorila Y te hace siete puntos de daño Vale Entonces El gorila tiene una pega Y la pega es que en tu mantenimiento Tienes que sacrificar un bosque Si sacrificas el bosque Estupendo No pasa nada Si el bosque fuese nevado Ganaría arrollarlo Lo cual estaría estupendo Y si no puedes sacrificar dicho bosque Entonces el gorila se muere Tienes que sacrificarlo Y te hace siete daños O sea que cuidado Ten bosques si juegas esto Luego tiene una habilidad que dice Que no puedes girar Para hacer daño igual a su fuerza A una criatura objetivo Y esa criatura devuelve el daño O sea decir Esa criatura hace daño igual a su fuerza Al gorila Vamos No sé por qué no han puesto La palabra clave Lucha con otra criatura Vale El gorila puede luchar con otra criatura Y matarla El gorila este es bueno O sea decir Bueno bueno no es Porque es muy caro Por siete Es un siete siete Tampoco va a ningún lado No tiene habilidades propias Que digas Arrollar Prisa Yo que sé No tiene así una habilidad De combate Digamos Podríamos decir habilidad de combate No tiene evasión Nada Y su habilidad Es muy buena Pero pagar siete de mana Para poner una criatura en mesa Simplemente para que luche Con otras criaturas Además tienes la gran pega De que tienes que sacrificar Un bosque cada turno Entonces la razón De que esta carta no se jugase Es que es carísima de jugar Pero vuelvo a recordar Que esta habilidad es muy buena ¿Vale? Y él es un siete siete Así que luchando va a ganar siempre Lo que pasa es que has gastado siete de mana En una carta que vas a utilizar Para andar luchando cada turno Básicamente O pegar de siete Probablemente Bueno Como te da igual jugar bosques Que bosques nevados Me imagino que lo jugarías siempre Con bosques nevados Al menos Le darías a royal Para que sea buena atacando Pero como digo Está en cara Que al final No se jugó O no se jugó No tiene sentido jugarla Gift of the Boots Por un mana verde Encantar criatura Si la criatura bloquea O es bloqueada Obtiene más cero más tres Y ganas una vida O sea Que este encantamiento No hace nada No hace nada Hasta que la criatura no bloquee O sea bloqueada Esto no hace nada Y cuando bloquee O sea bloqueada Tampoco hace nada muy especial Gana más resistencia Y ganas una vidita Entonces Es una carta bastante mala Y encima es un aura Por tanto te pueden hacerse Dos por uno Que decimos siempre Y te hacen Y te hacen perder dos cartas ¿No? Te la matan en respuesta O te matan la criatura En cualquier momento Y pierdes criatura Y encantamiento Dos por uno Terrible Gorilla Berserkers Bien Por cinco de mana Que es bastante mana Una criatura dos tres Que arrolla Y que tiene rampage dos ¿Vale? El rampage dos Es para cuando te bloquean Si yo veo que una criatura Tiene rampage dos ¿Qué es lo que hago? No la bloqueo con más de una criatura ¿Vale? Porque te va a pasar por encima O sea Es una criatura dos tres Es pequeña Si la bloqueas con dos criaturas Le das más dos más dos Así que no la bloquees con dos criaturas ¿Vale? O sea Y arrollar para una criatura Que solamente pega dos Pues tampoco va a ningún lado ¿Vale? Dice que los Gorilla Berserkers No pueden ser bloqueados Excepto por tres O más criaturas ¿Vale? Es una criatura muy difícil de bloquear Porque tiene que ser bloqueada Por tres criaturas como mínimo Y además Si el rival se vuelve loco Loquísimo Y decide bloquearte Con tres o más criaturas Como tiene a arrollar Y rampage dos Se va a hacer gigante Y encima va a arrollar ¿Cuál es la conclusión? Que estás pagando cinco de mana Cinco de mana Una burrada de mana Por un dos tres Inbloqueable No te lo bloqueo Y ya está Va a ser mejor Va a ser mejor no bloquearlo Claro Carta bastante Bastante mala Por cinco Es un dos tres Que no puede ser bloqueado Que no puede ser bloqueado Entre comillas Pero sería eso ¿No? ¿Este Gorilla fue muy jugado? No me lo creo Este no será anterior Hemos visto otro Gorilla previo ¿Este? Cargando todo en Gorilla Yo no recuerdo nada No recuerdo ningún mazo Que juntase siete de mana Siquiera Para poder jugarlo Y este otro Por supuesto es malísimo Porque por cinco Es una criatura que pega dos Sencillamente basta Con no bloquearla Para que no se vuelva grande Y ya está Es como si fuese imbloqueable Podríamos decir Pues yo el de antes No lo recuerdo Si se jugó No lo recuerdo El siete siete Gorilla Chef Time Por cuatro Es un tres No se jugó Y además No me parece jugable No me parece bueno Pero bueno Por cuatro Es un tres tres Que se regenera por dos Otro simio Con una habilidad Que es muy buena Pero el color verde Tenía otras criaturas mejores Que esta Para regenerarse Más baratas Y más eficientes No hacía falta pagar cuatro Para un tres tres Que es un poco pequeño ¿No? Para cuatro de mana Hail Storm Por tres Instantáneo Hace dos daños A cada criatura atacante Y un daño a ti Por cada criatura Que tú controles ¿No? Ah no Y un daño No lo he dicho bien Y un daño A ti Y a cada criatura Que tú controles Yo creo que esta carta Sí que se juega de banquillo De hecho es bastante buena Instantáneo Que puede matar Criaturas que te ataquen Todas las que sean pequeñitas Las va a poder matar Y que te haga un daño a ti Y a tus criaturas Bueno pues algo controlable Vas a decidirlo tú ¿Vale? Si tienes criaturas pequeñas Que puedas matarte a ti mismo No vas a jugar esto Pero si juegas criaturas grandes O no juegas criaturas Hail Storm Es muy bueno Contra criaturas atacantes Típico Te ataca con ocho goblins Uno uno Pues toma Pum Adiós fuera a todas Y que recibas tú Un daño Tampoco pasa nada Por ella Esta carta Sí que es bastante buena Para tema de banquillos Y todo eso El mono de cinco manás Que ese jugó Bueno ese no Estás equivocando Es muy malo Es absolutamente injugable Una criatura que por cinco pega dos Y no tiene ninguna habilidad La única habilidad es No lo bloquees Porque se hace grande Pagar cinco para una criatura que pega dos No tiene sentido No puede ser Trampel Pero si no te lo están bloqueando Que más da que tenga Trampel Es que ya digo Te estás mezclando Estás confundiéndote con otra Con otra gorila seguramente Siguiente carta Kaisa por cinco Es un dos tres Las criaturas verdes Que tú controlas Obtienen más uno Más uno Por tanto Ella misma Como es verde También gana el más uno Más uno Ella misma es un tres cuatro Ahora bien Es una criatura legendaria Y los tipos de criatura Antes no se ponían En las legendarias Así que Se los han añadido Y le han añadido Elfo Y druida Esta carta me parece jugable Para un mazo de criaturas verdes Porque ella por sí misma Es un tres cuatro por cinco de mana Que da más uno más uno A todas las otras criaturas verdes Me parece suficiente No para llevar Tres o cuatro copias en el mazo Pero una En el mazo verde de criaturas Se podría haber jugado perfectamente No la recuerdo No recuerdo que esta carta Se jugase en aquella época Pero como digo No me acuerdo de todo ¿Vale? Por ejemplo No me acuerdo de muchas cosas Que se jugaban o no se jugaban y tal Voy un poco a ciegas en ese sentido Y esta Kaisa me parece jugable Pero no la recuerdo la verdad O sea que a lo mejor Estoy equivocado con lo buena que parece Nature's Chosen Por un mana verde Encanta una criatura que tú controlas Y esa criatura La puedes enderezar pagando cero ¿Vale? Una vez por turno Bien Por un mana verde Puedes enderezar criatura Encantada con esto Y luego Ir a la criatura encantada Endereza un artefacto Una criatura O una tierra Activa esto Solo si la criatura Es blanca Y está enderezada Y solamente Una vez por turno A ver Los efectos que tiene No son malos del todo El Típica criatura que da 3 o 4 o 5 de mana Por el motivo que sea Con Nature's Chosen La puedes enderezar Y que vuelva a dar Esa cantidad de mana La verdad es que solamente Es una vez por turno Pero bueno No pasa nada Y luego También puedes Tirar la propia criatura Que has encantado Para enderezar un artefacto Una criatura O una tierra Y Típico artefacto Criatura o tierra Que da mucho mana Esta carta no recuerdo Que se haya jugado nunca No deja de ser un aura O sea lo de siempre Puede ser que Te salga mal la jugada Que te maten la criatura Y te hagan el 2x1 Pero como luego Hay mazos de encantamientos De auras O de criaturas Que dan mucho mana O artefactos Que dan mucho mana O lo que sea A veces te encuentras Con que estas cartas A veces se jugaron O lo que sea No me parece muy buena Y Pero vamos Me quería sonar o algo El funcionamiento No me parece tan terrible Pero nada No creo que se jugase Nature's Wrath Por 6 Encantamiento Al comienzo de tu mantenimiento Sacrifica Ya tiene un coste de mantenimiento De un mana verde ¿Vale? Para entendernos Tienes que pagar un mana verde Al comienzo de cada turno Para que no tengas que sacrificarla Siempre que un jugador Pone una isla O un permanente azul En juego Ese jugador sacrifica Una isla O un permanente azul ¿Vale? Bastante bruta Contra Contra Mazos azules Parece una carta de banquillo Contra el azul El problema es que cuesta 6 Entra muy tarde en la partida Pero bueno Y cuesta muchísimo mana Pero bueno A partir de ahí Y además No quiere decir que el rival No pueda jugar cosas Solo quiere decir que Tiene que sacrificar Una isla O un permanente azul Cada vez que juega una isla O un permanente azul Puede que sea que Sacrifique otras cosas Que tuviese previamente en mesa Para que entren las cartas nuevas Puede ser Y siempre que un jugador Pone un pantano O un permanente negro En juego Bueno Sacrifica un permanente negro O un pantano Yo creo que el problema De esta carta Es que es demasiado cara Que cuando entra en mesa Ya seguramente Se hayan jugado La mayor parte De permanentes negros Y de pantanos De la partida Y que ya jugar alguno más No suponga tanto problema ¿No? Además yo creo que Si juegas un permanente negro Puedes sacrificar O pantano O permanente negro Y que tampoco te importe tanto ¿No? O sea es decir No tienes por qué Si sacrificas un permanente azul Sacrificar permanente azul Puedes sacrificar isla Entonces no es tan grave ¿No? Además el rival Creo que puede jugar Un poco en torno En torno al tema De tener que sacrificar cosas ¿No? Y yo creo que es un poco eso Bueno Splinter Splinter in wind Por 4 de mana Es un encantamiento Pagas 3 Hace un punto de daño A una criatura Y creas un token 1-1 Que tiene volar Y mantenimiento acumulativo Pagar un mana verde Cuando deja el juego Hace un punto de daño A ti Y a la criatura Que tú controlas Vamos a ver Quiero volar esto Porque es un poco Complicado Por 4 de mana Es un encantamiento Que te permite Pagar otros 3 de mana Para hacer un daño A una criatura objetivo Y crear un token 1-1 Volador El problema del token 1-1 Volador Es que tiene mantenimiento Acumulativo en mana verde Y si La criatura muere Bueno Cuando la criatura Deje el campo de batalla Ya sea muriendo Subiendo la mano Exiliado Lo que sea Te hace a ti un daño Y a todas las criaturas Que tú controles Muriéndose por tanto Todos los posibles insectos Que hayas tenido en mesa Creo que es mucho mana Para que la carta sea jugable Además no la recuerdo para nada Por 4 de mana Jugarla Por otros 3 Has pagado 7 de mana Para hacer un daño Y encima Poner unos insectos Que posiblemente Te maten O sea Posiblemente mueras Porque habrá un momento Que no puedas pagar El mantenimiento acumulativo O porque te los maten Directamente Y te hagan un daño Cada insecto Costaría una barbaridad De mana Matar criaturas pequeñas Una barbaridad Loquísima Matar criaturas grandes Yo creo que nada Que es demasiado mala Por todo eso Que hemos dicho Taste of Paradise Por 4 Sí Mantenimiento acumulativo Suele ser malo Sí Porque se acumula demasiado rápido Por 4 de mana Conjuro Como costa adicional Para lanzar este hechizo Puedes pagar 2 Cualquier número de veces Vale Estamos otra vez En el multi Multi kicker ¿No? El multi estímulo Otra carta que tiene multi estímulo Puedes pagar Todas las veces que quieras 2 manás más Por esta carta Ganas 3 vidas Más otras 3 vidas Por cada vez que pagaste El costa adicional 4 de mana Por 3 vidas Es malísimo Pagar 6 Por 6 vidas Es malísimo Pagar 9 No, pagar 8 Por 9 vidas Es malísimo O sea, siempre es malísimo Porque son unas cantidades de mana Altísimas Para ganar simplemente Unas pocas vidas Ganar vidas Es lo peor de Magic O sea, es decir Es uno de los peores Efectos de Magic Salvo que sea por sinergias Pero las sinergias buenas De ganar vidas Es porque Son condicionales a algo Es decir Siempre que una criatura Entra en juego Ganas una vida A eso está guay Porque es muy fácil Poner criaturas en juego Es gratis Vas jugando a las criaturas Vas ganando vidas Y otras cartas Que digan Siempre que ganes vida El oponente pierde una vida O siempre que ganes vida Esta criatura gana Más uno Más uno Gana un contador Más uno Más uno Ese tipo de cosas Pero ganar vidas Pero ganar vidas Por sí Venga voy a ganar 20 vidas ¿Para qué? Para nada Entonces no es bueno Ganar vidas en general Es justo el caso De esta carta Que puedes ganar infinitas vidas Sí Ah vale otra cosa Alguien dirá Pero con infinito maná Ganas infinitas vidas Vale genial Pero no ganas la partida Tampoco Es decir Si tú tienes infinito maná Asegúrate de que ganes la partida En ese instante Con ese infinito maná No que vayas a jugar Una carta cutre de estas Que ni siquiera te hace ganar Tornado Por cinco Encantamiento Otra vez Mantenimiento acumulativo Uno verde Puedes pagar tres manás Tres vidas Por cada contador De velocidad Sobre el tornado Y destruir un permanente Y poner Y poner un contador De velocidad Sobre el tornado Esto solamente Se puede activar una vez Por turno Vamos a ver Vamos a ver El hechizo cuesta cinco Vale Pongamos que lo juegas En el quinto turno Por cinco de maná Vale Al siguiente turno Tienes que pagar Un maná verde De mantenimiento acumulativo Y puedes pagar Tres Y tres vidas Para destruir Cualquier permanente La habilidad Es muy buena Vale O sea Aquí dice una de las Una de las Frases o habilidades Mejores de Magic Que es Destruye el permanente objetivo Sea cual sea Tierra Criatura Planeswalker Batalla Lo que sea lo rompe Vale ¿Vale? También es Pagas tres Por cada contador De velocidad Entonces no Las tres Ni siquiera pagas Las tres vidas La primera vez Porque aún No tiene ningún contador De velocidad O sea La primera vez Que lo activas Has pagado Tres de maná Para destruir Cualquier permanente Y le pones El primer contador Y luego A partir de ahí Ya va a ser Tres de maná Más tres de vida Más seis de vida Cada turno Y el problema Es el mantenimiento Acumulativo adicional Vale La cuestión El problema de esta carta Es obvio Y es que cuesta Cinco jugarla Uno más de mantenimiento Cada turno Acumulativo Cada turno Y además Otros tres más de maná Eso sí El efecto es muy bueno Pero es tan caro Que a pesar de ser tan bueno No va a merecer la pena Y luego además Según vas destruyendo permanentes Te va a ir haciendo pagar Cada vez cantidades de vida mayores Primero tres Luego seis O sea Es decir Esta carta Le han puesto Se han asegurado de que sea mala De muchas maneras Mantenimiento acumulativo Vidas acumulativas Coste inicial muy alto O sea que Habilidad buenísima Con una carta muy mala al final Debido a esos costes Undergrowth Por un mana verde instantáneo Como coste adicional Para lanzar este hechizo Puedes pagar tres Esto sería un estímulo Bueno Puedes pagar tres más Si quieres Uno de ellos rojos Prevines todo el daño de combate Que fueras hecho este turno Si este hechizo fue Se pagó el coste adicional De este hechizo Si se pagó el estímulo Este hechizo No afecta A tus criaturas No A las criaturas rojas En general ¿Qué tenemos aquí delante? Tenemos un Fog Un hechizo de tipo niebla Por un mana verde Previene todo el daño de combate No previene Sí Todo el daño de combate Un hechizo tipo niebla Y por tanto es bueno Y por tanto se jugó Y se ha jugado siempre Siempre se han jugado Este tipo de hechizos Tipo niebla Siempre ha habido algún mazo Que simplemente quiere ganar tiempo Mazo mío De control o de combo Contra tu mazo de criaturas Atacas con tus criaturas ¿Cuánto pegarías? ¿30? Bueno, pues no haces nada Siguiente turno Vale, entonces Este tipo de cartas Siempre se han jugado El extra que tiene aquí Este estímulo Estímulo De pagar 3 más Para no afectar A las criaturas rojas Es simplemente un pequeño extra Un pequeño extra Para algún loco Friki Que se monte un mazo rojo Verde Y hagas que las criaturas del rival No hagan daño Las tuyas sí O cosas del estilo Pero vamos Esta parte es la de menos No aporta nada a la carta Nada real La carta es buena como digo Y no es porque sea muy buena Este tipo de efectos de prevención Los efectos de prevención En general no son buenos Pero hay ciertos mazos Y lo hemos podido comprobar Docenas de veces En la historia de Magic Que solo quieren ganar tiempo Solo quieren que los turnos Vayan pasando Y no les importa tirar Nieblas Aunque sea perdiendo una carta A cambio de que ese turno Pase sin recibir daño Esta carta son buenas Aquí tenemos el otro dibujo De Undergrowth Y Wipe Va en por 3 Tenemos un 1-4 Tiene defender Es un muro De hecho lo pone el tipo de criatura Muro, muro Planta, muro Los muros tienen siempre O prácticamente siempre La habilidad del defensor Es decir No pueden atacar Y además tiene reach Es decir Alcance Puede bloquear Que tres voladoras Puedes elegir no enderezarla ¿Por qué? Porque tiene una habilidad de girarse Que mientras esté girada Hace algo ¿Qué es lo que hace? No lo sé Vamos a leerlo La giras y gira Una que trae objetivo Que vuele Y que haya sido bloqueada Por el wavebind O sea, el rival Tiene que atacar Y tú tienes que bloquear Con el wavebind Para girarlo Y entonces Me imagino Que deja girada La criatura del oponente La gira y la deja girada Efectivamente Mientras el wavebind Este girado O sea, que es una buena carta Contra voladoras ¿Qué es lo que pasa? Que el rival Si ve que tienes un wavebind Le basta con no atacar ¿Vale? Si no quiere que O también lo que puede ocurrir Es que trae un ángel de serra Que pega cuatro Y te mata Esta criatura Esta criatura es mala ¿Vale? Si tú quieres algo Contra voladoras Algo específico Métete cosas mejores Contra voladoras Que las hay ¿No? Sería de banquillo Contra voladoras Pero de banquillo Hay cosas mejores Contra voladoras Los muros no son buenos En general Aquí tenemos el otro dibujo Este dibujo Me suena haberlo visto Jugar alguna vez En alguna partida Pero me parece una carta tan mala Que me sorprendería Que esto se hubiese jugado Porque es que no mata Ángeles de serra Que era una de las cartas Así, una de las cartas Grandes de la época Bueno, sí No vale contra Ángeles de serra Que se muere Al bloquear Yabimaya Ancients Por cinco Tenemos aquí un monstruo Dos siete Que pagando un mana verde Obtiene más uno Menos dos Es una caca de bicho Es malísimo Por cinco es un dos siete Que no vale para nada No ataca mucho Y por tanto no tiene mucho Aguanta mucho Pero ya he dicho Que los muros no son buenos Lo hemos dicho mil veces Y luego Más uno menos dos Sería Tres cinco Cuatro tres Cinco uno Ninguna de esas estadísticas Es especialmente llamativa Además de que te estaría costando Mana carta mala Y que no es suficientemente buena Para ser jugable En ningún formato estándar Mira, aquí llegamos A otra de esas criaturas raras Que pegan mucho Y que aguantan muy poco Y que también se jugó Las Yabimaya Anz Por cuatro Es un cinco uno Arrolla Prisa Y mantenimiento acumulativo Dos manas verdes Vale El mantenimiento acumulativo Es bastante caca Vale Ya lo hemos dicho antes Que es El mantenimiento acumulativo Es una de las peores cosas Que puede tener una criatura Porque te va a suponer Mucho mana Y cada vez más O sea, va a ser insostenible Al poco tiempo Pero ¿Por qué se jugaban Las Yabimaya Anz? Porque pegaban muchísimo Por cuatro Pegaban cinco Y arrollando O sea, me bloqueas con tu uno uno Vale Te pasan cuatro O sea, es decir Las Yabimaya Anz Por cuatro de mana Se iban a llevar una criatura Por delante del rival O iban a hacer una cantidad absurda Al rival Y de hecho Es como una bola de rayos En verde No tienes intención O no va a durar mucho la partida No te importa El siguiente De hecho Con que ataquen Y hayan hecho cinco puntos de daño Como que ya han hecho su trabajo Y el siguiente turno Pagas el mantenimiento Venga, sí Pago los dos verdes De la primera vez Toma, te voy a volver a pegar cinco uno O me la bloqueas O te pasan cinco Y el tercer turno Es decir El hecho de tener prisa Hace que el mantenimiento acumulativo Se note menos Porque ya el primer turno Que la juegas Antes de haber tenido que pagar Mantenimientos acumulativos Ni nada Ya está pegando ¿No? Esta carta es bastante buena Bastante potente Y recuerda un poquito A la bola de rayos La mítica carta roja Pero en el color verde ¿No? Y la bola de rayos Era por tres rojos Un seis uno Arrolla prisa ¿Vale? Era Pegaba más Costaba menos Costaba tres Y también tenía arroyar No tenía mantenimiento acumulativo Lo que pasa es que se moría siempre Al final del turno ¿Vale? Pues esto No se muere al final del turno Y puede atacar varios turnos Me parece una carta Bastante, bastante buena Hoy en día En estándar No se jugaría No se jugaría esto Quiero pensar que esto No sería un jugador En estándar Ahora mismo Pero bueno En aquella época Pues era bastante buena Como os he dicho Por mil motivos Y hemos terminado el color verde Llegamos a las cartas multicolores Lo que no recordaba Es que hubiese tantas cartas multicolores Estamos en la carta 156 De 199 Bueno, luego también hay artefactos Y tierras Pero bueno Ahora vamos viendo Energy Arc Por blanco azul Instantáneo Endereza cualquier número de criaturas Y prevén todo el daño Que fuera a ser hecho Por ellas Y a ellas No Por criaturas este turno Hecho y recibido Por criaturas este turno Básicamente ¿Vale? O sea que By those creatures No, no Por esas criaturas Nada más Esas criaturas Ni hacen Ni reciben daño Las criaturas que has enderezado Vale, la carta es mala O sea, es decir Sirve para enderezar criaturas Y luego esas criaturas Ni hacen Ni reciben daño ¿Qué más da entonces, no? Ah bueno, pero es un fog Claro Es un fog Si me ataca el rival Con 12 criaturas Se las enderezo No reciben daño Pero tampoco lo hacen Es un efecto fog Pero ¿Qué necesidad De hacerlo en azul blanco? El blanco ya tenía Efectos fog Más baratos que este ¿Qué necesidad De meterle además También el color azul? Sirve como truco de combate El rival te ataca Tú enderezas Tus bloqueadores Que estaban girados Y no reciben Ni hacen daño Pero has prevenido el bloqueo Como digo Todo lo que hace esta carta Energy Arc Por blanco y azul Lo hacen otras cartas De forma más barata Sin tener que meter Dos colores Y todo el tema ¿No? Así que no es especialmente buena Había otras opciones mejores Limduls Paladin Por 4 Tenemos una criatura Que es humano y caballero Es un 0-3 Y que arrolla ¿Vale? Vamos a ver parte por parte Porque tiene 3 párrafos grandes ¿No? Primer párrafo Al comienzo de tu mantenimiento Puedes descartar una carta Si no lo haces Sacrificas El Limduls Paladin Y robas una carta ¿Vale? Es decir Tienes que descartar una carta Si no lo haces Se va a morir Y te va Bueno Te da una carta extra ¿Vale? Pero bueno Es decir Esta carta no No te hace perder Carta automáticamente Cuando se muere Sino que robas otra carta En este caso Claro Mantenimiento Estoy intentando justificarlo Pero no hay mucha justificación Es lo que es Y ya está ¿Vale? Siguiente cosa Si es bloqueado Gana 6-3 hasta el final del turno Pregunta ¿Por qué alguien Iba a querer bloquear A una criatura Que pega 0? Por cierto Dibujo de Christopher Rush Bastante molón La criatura pega 0 ¿De acuerdo? ¿Por qué ibas a querer bloquearle? Si al bloquearla Gana 6-3 ¿Vale? Esa es mi pregunta ¿Vale? Segunda Última parte Tercera parte Cuando ataca Y no es bloqueado Ah vale Por este motivo No asigna al año de combate Este turno Al jugador defensor Y pierde 4 vidas O sea Él No ataca 0 Es como si atacase 4 Al no ser bloqueado Y si es bloqueado Es como si atacase 6 Pero es que pasa a ser un 6-6 Y además Arrolla ¿Vale? Es una criatura que es Difícilmente bloqueable Porque da miedo bloquearla Y si no la bloquea Te hace perder 4 vidas Automáticamente Eso sí Tiene un precio alto Descartar una carta En cada mantenimiento Es caro Yo os iba a decir Esta carta El dibujo lo recuerdo ¿Vale? Porque este dibujo Lo he visto mil veces En mil sitios La carta en sí en general Como si fuese una carta Muy popular O muy querida O lo que fuese Tanto que Me hace creer Que recuerdo Que se jugaba en la época ¿Vale? Que se jugaba Pero leyéndola No me parece que sea Suficientemente jugable Por un motivo Y es que cada turno Al principio De cada uno De tus mantenimientos Vas a tener que descartar Una carta Y es bastante Caro Ese es el problema Que le veo a la carta ¿No? Que tiene un coste De descartar una carta Cada turno Que hace que no merezca la pena Pero bueno Supongo que se jugaba ¿No? Supongo que no se jugaba Quiero decir Limdulsbault Otra carta Buenísima Esta carta Se sigue jugando A día de hoy En mazos de combo De vintage Y de legacy Otra de esos Prácticamente un tutor Por coste 2 Limdulsbault Por un mana azul Y un mana net Una carta histórica Que se ha jugado Muchísimo Infinito Un instantáneo Por solamente dos de mana Dice Miras a las 5 cartas Del top de tu mazo Todas las veces Que tú quieras Puedes pagar una vida Y poner esas cartas En la parte de abajo Del mazo En cualquier orden Y repetir el proceso Mirar las 5 cartas Del top del mazo Entonces Barajas Y pones Las últimas cartas Que hayas mirado En el top del mazo En cualquier orden O sea Es decir Básicamente Que te colocas el mazo Podríamos decir En el orden que tú quieras ¿Vale? Vas cogiendo grupos De 5 cartas Los vas tirando hacia abajo En el orden que tú quieres Vas pagando una vida Cada vez que haces el proceso Hasta que al final Eliges 5 cartas Que te gustan Y las dejas En el orden que tú quieras En la parte superior De la biblioteca Básicamente Al final Vas a robar Exactamente Las cartas que tú quieras A continuación ¿Vale? Y en el orden que tú elijas Esta carta Es muy 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 buena Muy poderosa Y es otra carta más O sea Es decir Que ya lo hemos comentado antes Hoy que malas alianzas Cuántas cartas malas sí Y cuántas cartas buenas Que han hecho historia En el juego Muchísimas Y esta es otra de ellas También El Limbdulspaul Bueno He dicho que se sigue jugando A día a día Y a lo mejor A lo mejor nos ponemos a repasar Mazos de verdad De hoy en día Y ya no se juega En ningún mazo de legación De vintage Pero hasta hace relativamente poco Se ha estado jugando En mazos de combo Lord of Treasurehorn Por 4 ¿Vale? Por 4 es un 10-4 Llama la atención ¿Vale? Tipo que dura El zombie ¿No? Cuando entra en juego Pierdes 2 vidas Sacrificas 2 criaturas Y un oponente objetivo Roba 2 cartas Es que es terrible Es que es malísima O sea Que tú tengas Lo de perder 2 vidas Es lo de menos ¿Vale? Perder 2 vidas Para un 10-4 Vale Pero es que tienes que Sacrificar 2 criaturas El oponente roba 2 cartas ¿Se regenera? Sí Pero es que has perdido Tanto por el camino O sea A ti te la pueden liar tanto Puedes tirar El Lord of Treasurehorn Y que el rival En respuesta Te mate una De las 2 criaturas Que tienes en mesa De modo que cuando El Lord of Treasurehorn Entre en mesa Tienes que sacrificarlo A él Y a otra criatura más Esos también son todos los problemas Que tiene ¿Vale? La pueden liar muchísimo Y además el rival Robaría las 2 cartas Y te perdería las 2 vidas El problema es Todos los costes adicionales Que tiene al entrar en juego Que implica Que entre en juego Solo aguanta 4 O sea Tiene cosas que lo matan fácilmente Aguantando 4 Pega muchísimo Es cierto Pero Ahí se acabó la gracia ¿No? Bueno Carta que es bastante Bastante mala Anson Maddox Por cierto El dibujante Otro dibujo chulísimo Miss Fortune Por 4 Negro, rojo, verde Un conjuro Un oponente Madre mía Estamos con las de que El oponente elige mal ¿Vale? El oponente Siempre te va a elegir Lo que peor te vaya a ir ¿Vale? O sea Es decir Esto es mucho peor De lo que pueda parecer De entre las dos opciones La primera es Pon un contador Más uno Más uno Sobre cada criatura Que controlas Y ganas 4 vidas Pues ya está O sea Si no tienes criaturas El oponente va a elegir esta ¿Vale? O sea Has pagado 4 de mana Por un conjuro Que te puede salir bastante mal Y la otra opción es Pones un contador Más uno Más uno Sobre cada criatura Que controla un jugador Y hace 4 puntos de daño A dicho jugador Bueno No es mal anti criaturas El rival elige Una de las dos opciones O va a recibir Menos uno Menos uno Sus criaturas Y 4 daños O va a elegir Que pongas un contador Como siempre va a elegir Lo que más le convenga En función de la situación De la partida El Miss Fortune Se va a convertir En una carta Que muchas veces No va a hacer Prácticamente nada O nada ¿No? Porque es el rival El que elige Entonces Que al rival Le quedan pocas vidas Te va a elegir Esta opción Que tú las ganes Si al rival Le quedan muchas vidas Y no tiene criaturas Va a elegir esta ¿Vale? No tiene criaturas Pues ya está Le pones menos uno Menos uno Las mías Y me haces 4 daños Me sobran las vidas No tengo criaturas Así que perfecto ¿No? Carta bastante mala Nature's Blessing Por 4 Encantamiento Pagando verde Y blanco Y descartando una mano Pon un contador Más uno Más uno En otro objetivo O esa criatura Gana Banding O sea Agrupar O dañar primero O arrollar Lo que tú elijas O contador Más uno Más uno O una de esas tres habilidades El problema es que es malísima Es un coste alto Para el encantamiento Custa 4 Luego hay que pagar Otros dos más O sea Has pagado 6 manás 6 de maná Y además Tienes que descartar una carta Para poner un contador Más uno Más uno O bueno O dar Dañar primero O arrollar O banding O sea Agrupar una carta Que es malísima La mires Cuando la mires El coste es Absurdamente alto Felda Griff Esta carta También es una de las más queridas De Magic Uno de los dibujos Más curiosos Y más raros De toda la historia Y esta carta Creo que era buena ¿Verdad? Ha habido muchos Felda Griff En Magic Y este creo que era El primero bueno Por 4 de maná Es un 4-4 Es tipo de criatura Felda Griff Es un tipo de criatura Oficial en Magic Pagando Maná verde Gana arrollar El oponente Crea un token 1-1 Pero tú tienes un 4-4 La segunda opción Pagando un maná blanco Gana volar El oponente gana dos viditas Y pagando maná azul Lo puedes devolver a tu mano Y el oponente puede robar una carta No es brutalmente bueno Yo recordaba que era mejor Ahora que lo estoy leyendo Digo bueno Por 4 es un 4-4 A ver También Tengamos en cuenta Que en esos tiempos Pocas criaturas sabía Que por 4 Fuesen un 4-4 Normalmente eran más pequeñas Por 4 de maná Y con 3 habilidades Que bueno Las podrías aprovechar De una u otra manera Al final Decides cuál activar No es tan buena Como yo recordaba Pero sí recuerdo que se jugaba O sea que Algo es Search of Strength Por rojo-verde Instantáneo Como costa adicional Descarta una carta roja O una carta verde De tu mano Y una que tu objetivo Gana arrollar Y más X más 0 Donde X es El coste de maná De esa criatura A ver Que lo piense Por 2 Arrollar Podía dar Más 2 Más 3 Más 4 Más 0 Dependiendo del coste De la criatura A cuál estás haciendo objetivo No me parece malo Este Search of Strength No recuerdo que se jugase Pero supongo que Un mazo rojo-verde Un mazo rojo-verde Stompy Agresivo Con criaturas de coste alto Me refiero a coste alto Por lo menos 3 o 4 O 5 de coste Ahí Ya podría ser un Lo que pasa es que Tienes que descartar Carta rojo-verde Es que es mala Es mala Es que en un mazo De este estilo Agresivo De dopaje De no sé qué Rojo-verde El tener que descartarte De una carta de la mano Roja O verde además Como coste adicional O sea obligatoriamente Para lanzar esto Es lo que se carga esta carta No es buena No es buena Uy El dibujo Esto lo tenemos aquí En una ampliación bestial Es que el dibujo Me ha gustado mucho El dibujo es bastante Bastante potente Pero no La carta es bastante mala Por ese coste adicional Wandering Mage Por 3 Blanco azul negro Es un clérigo Humano Hechicero 0-3 Que Pagando una vida Previene dos daños O sea previene los dos siguientes daños De una fuente objetiva Que vaya a hacer una Criatura objetivo tuya Bueno no hay que otro objetivo cualquiera O sea previene dos daños A una criatura Resumiendo Por un mana blanco Y pagando una vida Que no lo había dicho Previene los dos daños siguientes A una criatura Pagando un mana azul Previene un daño A un clérigo O hechicero Este turno Y pagando un mana negro Pon un contador Menos 1-1 En una criatura tuya Y previene los dos siguientes daños Que fueran a ser hechos A un jugador O planeswalker Este turno Le han cambiado bastante el texto Por cierto a esta carta Para reordenarlo La carta es malísima Otra más de estas cartas Malas de la colección Porque has pagado tres manás Te pide blanco Azul y negro Para poder jugarla Para una criatura Que es 0-3 Y cuyos únicos efectos Son prevenir daños Daños a costa además De pagar vidas A criaturas Prevenir daños A clérigos O hechiceros Con azul Sin pagar las vidas O poner contadores Sobre criaturas tuyas Menos 1-1 Para prevenir Dos puntitos de daño Y pagar un mana negro Mucho mana Mucho texto Mucha complejidad Para una carta Que es injugable Winter's Night La noche del invierno O algo así Noche invernal Noche invernal Invierno de la noche Bueno, noche invernal Blanco, rojo, verde Encantar Mundo Anda, en esta colección En Encantar Mundo también Había salido Pensé que ya no había Encantar Mundo En esta colección Y zas Toma, un Encantar Mundo Los Encantar Mundo Son encantamientos Que afectan a todos los jugadores De forma simétrica Normalmente Y que solamente Puede haber Uno en juego Así que si alguien Juega un segundo Encantar Mundo El que hubiese previo Se sacrifica Vale, siempre que un jugador Gira una tierra Nevada Para dar mana Las tierras nevadas Salieron En la colección anterior En Ice Age Era glacial Eran tierras básicas Una isla Un bosque Un pantano Pero con el super tipo Nevado Que no es un subtipo Sino un super tipo Bueno, entonces Ese jugador Añade un mana Que esa tierra Pudiera producir O sea, es como Que duplica el mana Que generan las tierras Y esa tierra No se endereza Durante el siguiente paso De enderezar Me parece que esta carta Es buena El Winter's Night No me parece mala No la he visto jugar Nunca en ningún mazo Pero la carta es buena ¿Otro dibujo gigante? Sí, otro dibujo gigante Con todo el detalle Es que es de ropa Alexander Es que me ha llamado La atención el dibujo Como que lo he visto Así bastante bueno Para ser una tierra Una tierra que no tiene nada Que son unas montañas nevadas ¿No? Y claro Ya que me he fijado Es que es de ropa Alexander Bueno El caso Esta carta me parece Que es bastante buena Es cierto que las tierras Que vayas a girar nevadas Para esto No se van a realizar En el siguiente turno Pero es un encantamiento Pero también afecta al rival También afecta al rival Pero bueno Eso es normal Los hechizos Es que este tipo de encantamientos Como el Winter's Night Que duplica el mana Que dan tus tierras O que dan todas las tierras Se han jugado Se han jugado en la historia de Magic Muchas ocasiones En mazos de combo De lo que sea Como digo No recuerdo haberla visto jugar nunca Pero es bueno el efecto Y el siguiente turno ¿Qué haces? ¿No enderezas tus tierras? No, es que no hay siguiente turno Porque esto es mazo de combo O sea Mis tierras Generan el doble Saco el mana Las enderezo con un hechizo Vuelvo a sacar el mana Tal, tal, tal Combo gano Esa es la idea De este tipo de encantamientos Unos años después Unos años después Salió Salió el ¿Cómo se llama? El Winter No Winter no Era Algo también Era de primavera Algo de spring Springs No sé qué Algo de la primavera No sé qué Un encantamiento Que hacía algo parecido a esto Y se jugó muchísimo Y este es Pues igual Es que es idéntico Prácticamente idéntico Sin esta pega Pero suficiente razón Como para que esto Merezca la pena jugarlo También le afecta al rival Al rival Tanto para lo bueno Como para lo malo Carta que creo que es buena Aunque si no se jugó Pues es porque no encontró Nunca su mazo Pero mola En Saga de Urza Salió verde ¿Era de Saga de Urza? Sí, es verdad Era de Saga de Urza Cierto A Steel Glider Era dos sin color Sino verde Y daba eso A todas las tierras Las del rival Y las tuyas Sin más Sin historia de que Fuesen nevadas Sin la historia De que no se enderezasen Ese tipo de cosas Y se jugó mucho En muchos mazos Durante muchos años Porque luego fue reeditada Años más tarde Fue reeditada En octava O en novena O en décima edición O algo por el estilo A Steel Glider Bueno, llegamos a los artefactos Hemos terminado las cartas multicolores Y tenemos por 3 de mana Un 2-1 vuela Que no puede bloquear ¿Vale? Carta muy mala Por cierto A-B Constructo Por 3 de mana Un 2-1 vuela Es malo Y encima No puede bloquear Otra razón más Para no jugar esta carta Aquí tenemos los dos dibujos De la Steel Glider Asnotsk Silix Por 2 Artefacto Que hay que pagar 3 Y girar para activar su habilidad Y dice El jugador objetivo Mira las 3 cartas Del top del mazo Y las devuelve No, devuelve una de ellas Al top del mazo Y el resto Las exilia Es un pequeño manipulador de biblioteca Coste un poquito alto Lo puedes hacer con el rival Aunque no te conviene Y con el tuyo No me parece la peor carta del mundo Porque había muchas cartas Que se ponían En el top del mazo Y entonces con esto Podrías como robarlas antes O lo que sea Bueno Carta que es mala Has perdido una carta Y has invertido 5 de mana Simplemente En dejar una carta en el top De entre las 3 siguientes Yo creo que no merece la pena Luego cada turno Lo puedes ir haciendo Pero no da ventaja de cartas Es lo que quiero decir Había hechizos directamente De robar más cartas Y ya está Que son mejores en general Astrolabe Por 3 Artefacto Pagando 1 Girándolo y sacrificándolo Da 2 manás De cualquier color Y además Robas una carta En el siguiente mantenimiento Vale Pues has pagado 4 de mana Para 2 de mana Así que A nivel aceleración de mana Y ese tipo de cosas No merece la pena Al menos se compensa Robando una carta En el siguiente turno Pero no es suficiente Compensación Porque no la robas En el momento La robas En el siguiente mantenimiento Floodwater Dame Por 3 Artefacto Que gira tierras O sea Es decir Si esto lo activas En el mantenimiento Del rival Antes de que robe Y le giras Todas sus tierras O le giras Sus tierras Le vas a hacer Bastante daño Lógicamente El problema Es que esto cuesta Una barbaridad de mana Cada tierra Que quieras jugar Te va a costar XX XX Por cada tierra Y luego además Uno adicional O sea Si quiero girar 3 tierras Tengo que pagar 7 O sea Pagas muchísimo Más mana Te giras muchas más tierras A ti Que al rival Es lo que quiero decir Si quieres girar Una tierra del oponente Has pagado 3 Para jugar Para el artefacto Y otros 3 Para girar Una tierra Que yo creo que es Demasiado mana El efecto es bueno Girar tierras es bueno Porque puedes girar tierras En su mantenimiento Para que no pueda utilizar El mana Puedes girar tierras Que se convierten En criatura Para que no te puedan atacar Pero claro El coste de mana Es altísimo Puedes girar varias tierras Pero a coste es que se disparan Al final como digo Te giras más tierras Tú que a él Vale Gustas Excepter Por 0 Artefacto Lo puedes girar Para exiliar Una carta De tu mano Boca abajo La puedes mirar Cuando quieras Vale O sea Primera opción Es exiliarte Una carta de tu mano Segunda opción Devolver una carta exiliada A tu mano O sea Yo creo que es como Contra quitacartas Juego gustas Excepter Sé que tú juegas quitacartas Me voy a ir quitando De mi mano Las cartas Que no quiero que me quites Las voy a ir dejando Ahí exiliadas Y luego llegado el punto Cuando la necesite Puedo devolver Esa carta a mi mano Para poder jugarla Sería eso Cuando pierdes el control Del gustas Excepter Cuando pierdes el control Cuando te lo roban Pero también cuando te lo destruyen O te lo suben a la mano O te lo exilian O lo que sea Pones todas las cartas exiliadas En el cementerio O sea Pierdes las cartas Es un artefacto Bastante malo La idea es buena Proteger mis cartas Del rival Que no me las pueda ver Que no me las pueda quitar O lo que sea Pero solamente puedes Quitarte una carta Por turno de la mano Y solamente puedes Recuperar una carta Por turno De la mano Y si haces una cosa No puedes hacer la otra Y si pierdes el artefacto Pierdes las cartas Porque se van al cementerio Así que es terrible En todos los sentidos Prácticamente Muchos costes O sea Mucho riesgo Para nada Elm of obedience Por cuatro Artefacto Pagas X Y lo giras Y el oponente objetivo Muele Una carta Solo una ¿Vale? Moler Es tirar una carta Del top Al cementerio ¿No? Gorchi Buenas Pregunta Que en qué edición Salió Ola de Frío O sea Que cuando salió Ola de Frío Creo que Ola de Frío Cold the Snap Salió en 2006 Salió 10 años después De esta colección Que es la tercera colección Del bloque De Era Glacial Era Glacial Estuvo compuesto Por tres colecciones Como todos los bloques Era Glacial Fue la primera De 400 cartas casi Alianzas De 200 cartas casi Y no sacaron La tercera colección Del bloque De Era Glacial Nunca la sacaron Y 10 años después Se sacaron de la manga Ola de Frío Cold the Snap 10 años después Y dijeron Fue todo mentira Por cierto Tengo un vídeo Contando esa historia Dijeron Hemos encontrado Los archivos Perdidos Secretos De la tercera colección Del bloque De Era Glacial Que no sacamos En su momento Porque patatín patatán Y los hemos encontrado Rebuscando En nuestros almacenes Estaban ahí Perdidos los archivos De Era Glacial Y ahora De Cold the Snap De Ola de Frío Y ahora Os los vamos a dar Y los vamos a sacar Luego resultó Que todo eso era mentira O sea se lo inventaron Fue una historia Que se inventaron Solamente para crear Una ambientación Que no era cierta Que esa colección No era una colección Perdida Diseñada por Richard Garfield O por Creo que no era Richard Garfield Creo que era Sí era Dijeron que era una colección Diseñada por Richard Garfield Que se perdió Y 10 años después Le intentaron colar Como eso Y yo al final Se acabó descubriendo el pastel Se acabó descubriendo Que era mentira Bueno Entonces Eso Era como la conclusión A un bloque Que nunca tuvo su conclusión Bueno Entonces ¿Dónde estaba? Que me he ido Vale Por X Y girar El oponente objetivo Se dequea Se muele una carta Ese proceso se repite Hasta que X cartas Han ido al cementerio De esta manera Vale Whichever comes first ¿A qué se refiere Con lo de Whichever comes first? Es decir El oponente objetivo Descarta O sea Muele perdón Una carta El proceso se repite Hasta que una criatura No había leído esta parte Pero no la me Hasta que una criatura O X cartas Van al cementerio De esta manera O sea Si el rival Tiene criatura O sea Tú puedes pagar X igual a 50 Que si la primera Carta que sale Es una criatura Se acabó el proceso Pero mientras no salga Criatura El proceso se va repitiendo ¿De acuerdo? Vale Si una o más criaturas Han ido al cementerio De esta manera Si una o más criaturas Han ido al cementerio De esta manera Vale Correcto Estaba leyendo Otra vez Por si acaso Sacrificas el yelmo De la obediencia Y pones una de ellas En el juego En juego Bajo tu control X no puede ser igual a cero Ah vale Cuidado El yelmo de la obediencia Es una forma De quitarle La idea no es Moler Cartas al rival Con esto Aunque también Se puede moler El mazo entero Al rival Con mucho maná Lógicamente Si no tiene criaturas El rival en su mazo Con el yelmo de la obediencia Pagando mucho maná Al final Le acabarías dejándose En mazo Vale Pero no creo que Este diseñado para eso No creo que sea Su objetivo principal Su objetivo principal Es quitarle una carta Al rival Del top del mazo Y jugarla Tú Ponerla en juego Bajo tu control Pero es malo también Obviamente Porque si el rival Juega criaturas Vas a tener que pagar maná Para una criatura aleatoria O sea A lo mejor te sale Su criatura de coste 6 Buenísima y tal Pero a lo mejor Te sale una criatura De coste 1 Caca que no vale para nada Y si el rival Lleva pocas criaturas En su mazo Posiblemente Te cueste Una grandísima cantidad De maná Llegar a encontrar Una sola de esas criaturas Y has gastado 4 de maná Una carta X de maná Hasta que salga la criatura Y varios turnos quizás Para simplemente Llegar a tener control Sobre esa criatura O sea que es muy lenta Y todo lo que hace Lo hace Rebulinchi Loadstone bubble Por cero artefacto Ey Bruce Dickinson salió en Magic No lo sabía yo esto Bueno Hagas uno Giras y sacrificas La loadstone bubble Y dice que pones Una tierra básica No 4 Pones hasta 4 tierras básicas Del cementerio De un jugador En el top del mazo De ese jugador En cualquier orden Puedes hacértelo a ti O al rival Ese jugador roba una carta Adicional Al comienzo del siguiente Mantenimiento Esta carta es buena Es buena Porque Bueno buena Voy a decir que es buena Por varios motivos Primero Porque es un artefacto De coste cero Es lo primero que tiene Cualquier carta que se pueda jugar gratis Tiene utilidad Para mazos de combo De hechizos gratuitos Y además de costar cero Es artefacto O sea que bien Perfecto Luego Tiene una utilidad Que es Ponerte En tu top del mazo Cero tierras O una tierra Si la necesitas o la quieres Y robarla en el siguiente Mantenimiento Que tampoco está terrible Y te ha costado cero Jugar artefacto Y uno Activar la habilidad Es muy barato hacerlo Y en el caso del rival Si tiene Cuatro tierras básicas En el cementerio Podrías colocarle Cuatro en el top Y le das de robar una extra ¿Vale? Pero todo lo más que viene Son otras dos tierras básicas Más adicionales O tres Entonces bueno No me parece mala del todo Como digo Le veo algún tipo de utilidad No recuerdo Haber visto esta carta En mi vida Ni haberla jugado Ni haberla visto jugar Ni nada Pero como digo Cuesta cero Y se activa por uno La habilidad es súper barata Algunos mazos quieren Este tipo de cosas No la veo terrible Misrash Groundbreaker Por cuatro Artefacto Lo giras Lo sacrificas Y una tierra objetivo Se convierte en un 3-3 Hasta el final del turno O sea 3-3 pero Solo hasta el final del turno ¿Por qué solo hasta el final del turno? O sea ¿Has pagado cuatro de maná Por un artefacto Para tener un 3-3 Un turno nada más? Es como que muy malo ¿No? Hacérselo al rival Y convertir su tierra En una criatura Y matársela También es muy enrevesado Mucho maná Y mucha historia Para ese efecto Carta también bastante mala Qué pena ¿No? Se parece a Mick Jagger A lo mejor De barbilla y boca Se parece más a Mick Jagger Pero de nariz y ojos De ojos más De nariz no De ojos se parece más A Bruce Dickinson Es una mezcla entre Bruce Dickinson y Mick Jagger ¿Me lo compras? Mystic Compas Por dos Artefacto Cuesta uno Activarlo y girarlo Y la tierra objetivo Se convierte en una tierra básica De toleración Hasta el final del turno Estas cartas Puede que tengan Alguna utilidad Y dices Mira Mis criaturas cruzan islas Pues esa tierra tuya Es una isla Son imbloqueables Pero luego No, no merece la pena Meter esto Porque es una carta Que pierdes Un efecto muy tonto Ya lo he dicho muchas veces En esta época En los 90 Les encantaban las cartas Que coloreaban cosas Que convertían tierras De un tipo en otro tipo Que coloreaban Una carta verde Una carta azul No ponían hasta el final del turno Me lo he inventado yo Me lo he inventado yo Entonces es mala igualmente Es decir No sé por qué he leído hasta el final del turno Es cierto Me lo he inventado Además lo pone Este efecto permanece indefinidamente ¿No? Vale Pues es para siempre Aún así Pues es muy mala Porque has pagado 4 de maná Para tener una tierra Que se convierte en un 3-3 Que te lo van a matar fácilmente Y vas a perder la tierra también además Pero sí, sí No sé por qué he leído hasta el final del turno Haciéndola incluso peor de lo que ya es ¿No? La carta es mala Pero gracias por avisarme Mico Plus Porque no sé por qué La he leído mal Creo que he leído He leído esto Y he dicho Ah, bueno No lo he leído Lo he visto Sin leerlo Y he dado por hecho Que decía hasta el final del turno No sé por qué Gracias por avisarme Que para eso Ahora para eso Os tengo ahí Echándome una mano Menos mal Pyrexian de Burer El devorador pyrexiano Por 6 Es un 1-1 No empezamos muy bien Pyrexiano Por cierto De tipo de criatura Y constructo Porque los artefactos No tenían tipos de criatura Hasta muchos años después Bueno, pues cuando No dice Cuando el poder Del devorador pyrexiano Sea 7 o más Estás obligado A sacrificarlo Vale Como empieza siendo Un 1-1 De momento No es un problema ¿No? Al principio Y luego dice Exilias la carta Del top de tu mazo Para poner un contador Más 1-1 Sobre el devorador pyrexiano Donde X Es el coste de mana De la carta exiliada ¿Habéis jugado alguna vez Al Black Jack? Pues aquí Esta carta es el Black Jack De las Magic Creo que la carta es mala O que no merece mucho la pena Porque por 6 Es un 1-1 Es pagado 6 de mana Para un 1-1 Y si quieres que sea Más grande Te la estás jugando Estás jugándotela A que te salga Del top del mazo Algo Que sobrepase El poder a 7 Y que Se te muera la criatura Directamente Y dices Joder Pues no metes cartas De coste alto en el mazo Hombre Si llevas el Pyrexian Devorador en tu mazo Como mínimo Llevas cartas De coste 6 Te puede salir justo Otro devorador Pyrexiano Del top Y te has cargado el primero Al exiliarlo ¿Vale? Ah la carta es mala Si quieres artefactos Bueno Había combos con esto Bueno No veo lógico el combo No veo lógico el combo Con cartas de coste 0 Pones 0 contadores Más 1 Más 1 Por ejemplo Pero puedes exiliarte Todas las cartas de mazo A ver cuál es el combo Alguien Que me lo digas Ah el Gran Terry Por cierto Un saludo No te he dicho nada Ah no Ha sido muy poid Que lo habéis dicho No lo habéis dicho los dos Este tiene infinidad de combos En serio En infinidad No se me ocurre ninguno Ah vale Vale Claro Claro Como no he caído Lo que dice el Gran Terry En el chat Es verdad Por ejemplo Puedes ponerle Infinitos contadores Más 1 Más 1 De acuerdo Vas a Vas a fuerza 100 O lo que quieras O sea Puedes exiliar Todas las cartas Del top del mazo Porra Se resuelve Eso funcionaría Es que en el momento En el momento que Se resuelve El primero Ya tendría más de fuerza 7 Y tendrías que sacrificarlo O sea Lo que dices En respuesta A esta habilidad Ponerle más contadores Más 1 Más 1 Sacrificarlo con un fling Por ejemplo Y hacer el daño Es una habilidad Esto es una habilidad disparada Se dispara aunque Tiene fuerza 7 O más Vale Entonces Si tú haces esto Muchas veces Cuando adquiere fuerza 7 Esta salta la pila Si en respuesta Lo juegas otra vez Ah bueno Claro Sí 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 funciona Sí funciona Cuando esta salta la pila Cada vez que salta la pila Puedes volver a hacer esta Y ponerle otro contador Más 1 Más 1 Y así Infinitas veces Bueno todas las veces que quieras Hasta que tenga fuerza 100 Y con un fling Se lo tiras a la cara Vale vale Sí sí que es cierto El full english breakfast Mataba con el Boldrath Save Shifter Este y el Triskelion Sí pero era un mazo Completamente distinto Y no llevaba esta carta Es que esta carta No se ha jugado nunca Porque las hay mejores Que esta para hacer combos O sea es decir Esta carta tenía combos Que eran malos Es lo que queríamos decir Ningún combo competitivo Claro hay muchas cartas Que tienen combos Pero son malas No se juegan ni se han jugado Porque hay formas mejores De hacer dichos combos Claro eso es como todo Vale vale Sí sí Ya entiendo Pero ningún Sí sí pero es que ahora O sea Con tasa Te quitas todo el mazo Y ganas por ejemplo Sí pero hay formas más fáciles Y más baratas De quitarte todo el mazo Con un nivelador por ejemplo Que cuesta 5 en lugar de 6 O sea hay mil formas De hacer las cosas Mejor que con esto Claro Hoy en día se juega esto En Legacy Hay un mazo que juega El Pyrexian Devore Por encima de cualquier Otra opción mejor Un hechizo de costes 6 Cuando hay opciones mejores Vale pues no sabía Bueno pues ahí está Esa carta De primeras es mala Vale pero Con combos Si son buenos Pues lo son ¿No? Pero a mí me suena Que no Pero bueno Habría que mirarlo De hecho mira Si es que es más fácil mirarlo Voy a mirarlo ya por curiosidad Porque así ya Me salgo Del problema Y es mucho más fácil Comprobarlo Y ver a ver En qué mazo se está jugando Hoy en día El Pyrexian Devore Que está en alianzas Y en Ya está ¿No? A ver Pues sí Hay un par de mazos Que la están jugando Jue Que juegan una copia ¿No? Pero supongo que es Porque es con la que hacen el combo Y no necesitan ninguna otra Con el Painter El mazo de pintor En Legacy La está jugando Lo que no sé Si gana con ella Realmente Si ¿No? Supongo que sí Llega una copia nada más Pero supongo que gana con ella Y luego también hay otro mazo El Bomberman Rojo-blanco Solo esos dos mazos En Legacy nada más Claro lógicamente Porque la carta no es legal En ningún otro formato Que no sea Legacy o Vintage Y juegan una copia Pero se juega una copia de esto Por si te exilian a las balistas Porque por ejemplo La Bomberman La Boros Bomberman Juega a las balistas Me imagino que gana con la balista ¿No? Que es mejor Pero lleva a lo mejor Una copia de Pirexian Devourer Se juega una copia Por si de alguna manera Te exilian las otras Tener una Win Condition alternativa Supongo ¿No? O sea que es decir Que no se está jugando Esta carta Por sí misma Sino como extra ¿No? Para los combos Para los mazos de combo Porque llevan una copia Y veo que Las que llevan cuatro copias Son de las otras De las otras Win Conditions Lo que estaba diciendo Vamos Básicamente Vamos Que sí Que hay opciones mejores Que esta ¿No? Pirexian Portal Por tres Artefacto Por tres Para activar su habilidad Si tu mazo Tiene diez o más cartas En él Que es lo normal El oponente objetivo Mira las diez cartas Del top Del mazo De tu mazo Y las separa En dos pilas Boca abajo ¿Vale? Es decir Diez cartas del top De tu mazo Se ponen boca abajo Y el rival Las separa como quiere Y tú Exilias Una de las dos pilas Sin saber lo que hay En cada una de ellas Buscas en la otra Una carta Y la pones en tu mano Y luego barajas El resto En el mazo No sé Es un efecto interesante Como mínimo ¿No? Es pagas tres Por jugarlo Y luego tres Cada turno Por robar una carta El rival no va a saber Cuál es la carta Que finalmente robas Solamente sabe Que has elegido Una de entre Las cinco De uno de los dos montones Dos montones Que no tienen por qué ser Cinco y cinco Puede poner cuatro y seis O lo que sea ¿No? No me acordaba yo De esta carta para nada Pero en el estándar De aquella época Como roba cartas No es tan malo Porque eliges Una de entre cinco Es un poquito aleatorio Porque a lo mejor El rival te va a poner siempre No sé si el rival Va a querer poner Todas las montones Buenas en un lado Y todas las malas en otro Porque es muy arriesgado Si supongo que si Sería lo mejor ¿Verdad? Poner todas las buenas En un lado Y todas las malas en otro No me parece mal roba cartas No recuerdo esta carta Que se jugase ni nada Pero me parece un buen Roba cartas Para un estándar De aquella época Pyrexian War Beast Y esta carta se jugaba Por tres Un tres cuatro Se jugaba porque Tenía unas estadísticas Por encima de la media Por encima de la habitual Pagando solamente tres de mana Que la criatura fuese tres cuatro Era bastante grande ¿No? Y además si sin color La podía jugar cualquier color Por cierto Tipos de criatura Pyrexiano Y Bestia Cuando deja el juego Sacrifica una tierra Y te hace un punto de daño a ti Y esta carta se jugaba Por eso que digo Que el power level De las criaturas Era relativamente bajo Y esta era más grande De lo habitual Simplemente por eso Si muere o si deja el juego Bueno Sacrificas una tierra Y te hace un daño Pero no era tan terrible No era tan grave Scarab of the unseen Por dos Artefacto Lo puedes girar Y sacrificar Para devolver Todas las auras Anexadas A un permanente objetivo Que controlas A la mano de sus propietarios Y robas una carta En el siguiente mantenimiento O sea es como para Las auras son las peores cartas Bueno pues esto Si tú jugabas auras En tu mazo Te las devolví a la mano Y además robabas una carta En el siguiente mantenimiento Supongo Supongo Que la carta es injugable Y no sé siquiera Si para un mazo de auras Para un mazo de auras Es jugar No sé si alguna vez Habrá jugado En algún Algún formato Esta carta O en algún mazo De auras Para devolver Tras la mano Y volver a rejugarlas O algo del estilo Porque lo que es Para protegerlas Como las auras Están encantando Algo concreto No sé yo si es Suficientemente bueno Pero bueno Curiosa carta Shield Sphere Por 0 Es un 06 defender Es decir Que no puede atacar Es un muro Los muros no pueden atacar Al menos lo pone Era una Era Se daba por hecho Antiguamente no ponía Defensor Ni defender No ponía que los No ponía que los muros No podían atacar Normalmente en las cartas antiguas Porque se daba por hecho Los muros no pueden atacar Cuenta como muro Porque antes no ponía El tipo de criatura De los artefactos Vale Siempre que bloquea Le pones un contador Menos 0 menos 1 Bueno pues es un muro Que puede parecer muy bueno Pero los muros son malos Porque no sirven para nada No sirven para ganar partidas Solo sirven para No perderlas Entre comillas Así que No es bueno Ahora bien Es un artefacto De coste 0 Vale Y además es un 06 Seguro que algún mazo Lo ha usado de combo Porque es un artefacto Es una criatura artefacto De coste 0 Que aguanta mucho O es simplemente Un hechizo de coste 0 Para jugar muchos hechizos Seguramente en algún mazo Alguna vez Ha entrado Por esos motivos Sol Greville Esta carta la he jugado No digo que sea buena Pero yo la he jugado Por 3 es un artefacto Cuando entras en juego Eliges un color Y da maná Del color elegido ¿Vale? Es un acelerador de maná No recuerdo que se jugase En estándar En aquella época Pero hay una cuestión Y es que No se jugaban muchos aceleradores En aquella época De costes altos De coste 3 Supongo que porque Los había más baratos De coste 1 Y de coste 2 Entonces los de coste 3 Se quedaban fuera Además no tienen ninguna habilidad extra Otra cosa que digo En Magic actual De estándar De 2024 Si os fijáis Ya no sacan casi nunca Aceleradores de coste 2 En forma de artefacto Los artefactos Aceleradores de maná Que sacan Son de coste 3 Dan maná Normalmente De cualquier color Y tienen una habilidad extra De manipulación de biblioteca O algo por el estilo ¿No? Bueno Sol Greville Carta que yo la jugaba Como digo Pero porque era para mí No tenía otras cartas Entonces jugaba esta Me parecía buena Sol David Digger Por 2 artefacto Puedes pagar 2 Para activar su habilidad Y poner la carta del top De tu cementerio En el fondo De la biblioteca Cosa que tiene Una utilidad Muy 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 pequeña Como para que no te dequeen O para colocarte Lo que quieres En el fondo del mazo Prácticamente esto No tiene ningún tipo De utilidad En ninguna situación Sol David Sentry Por 1 Es un 1-1 Que se regenera Por un solo maná Pero El oponente Roba una carta Solamente roba Si el bicho se regenera O sea No puedes decir Ah pues pago 50 Y el rival roba 50 cartas Y se muere No Solamente si efectivamente Se regenera O sea Solamente si es destruido En ese caso Se regeneraría Si has pagado El costo de regeneración Y entonces Es cuando el rival Robaría dicha carta La carta es mala ¿Vale? Por 1 es un 1-1 Lo de que se pueda regenerar Regalándole cartas al oponente No es buena idea Darle cartas al oponente ¿No? Sol David Stim Beast Por 5 es un 4-2 Que cuando se gira El oponente objetivo Gana 2 vidas Y que se puede regenerar El problema de esta carta Es que es una caca Es un bicho muy pequeño Pagas 5 de maná Para un 4-2 Que se puede regenerar Estupendo Pero es que encima El oponente gana vidas Si lo giras O sea es decir Es un 4-2 Como si pegase 4 Pero como si pegase 2 Si lo quieres para atacar Así que nada Pequeñísimo para el coste Que tiene Por cierto Al regenerarse Las criaturas también se giran Si la criatura es regenerada Se gira Y sale del combate Como pequeño extra Storm Cowderon Por 5 Artefacto Cada jugador Puede jugar una tierra Adicional Durante cada uno De sus turnos Que es un efecto Muy bueno Y siempre que una tierra Se gira para obtener maná La devuelve a la mano Del propietario El Storm Cowderon Este No me acuerdo dónde Pero este se jugaba en algo Hombre Obviamente tiene un efecto Bastante bestia Y es que Si giras tus tierras Para sacar maná Las tienes que devolver a la mano Eso es súper disruptivo Para el oponente Y huele a combo Para ti ¿Vale? Vas a poder jugar Dos tierras por turno Pero habrá ciertos mazos Que pueden aprovechar esto Oye espérate ahora que lo pienso Con Fast Bone Con Fast Bone Puedes jugar todas las tierras Que quieras Pagando una vida Por cada tierra adicional Después de la primera Entonces con Fast Bone Juegas la tierra Sacas maná Se sube la mano Juegas la tierra Sacas maná Se sube la mano Puedes hacerlo hasta 20 veces Porque tienes 20 vidas Así que con Fast Bone Sacas mucho maná Con esto Con Storm Cowderon Si tienes alguna forma De ganar vidas O lo que sea Pues más tierras aún Y más maná Podrías jugar Supongo que es ahí De lo que me sonaba El Storm Cowderon Me sonaba esta carta Que se había jugado En algún sitio Esto Siempre que se gira Una tierra Para sacar maná Esa tierra Se devuelve a la mano De su propietario Automáticamente ¿Vale? Como digo Por ejemplo Con el Fast Bone Que es un encantamiento De coste 1 verde Que te permite jugar Todas las tierras Que quieras Cada turno Ya tienes ahí el combo Ya puedes sacar Tanto maná Como vidas tengas Porque el Fast Bone Te obligaba a pagar Una vida Por cada tierra Que jugases adicional Así que Si este sí que es de combo Claro Y como digo Sí que la recordaba Y al principio No recordaba el qué Pero vamos En cuanto he leído He dicho Fast Bone Con Fast Bone Por ejemplo Funcionaría Ursas Engine Por 5 Es un 1-5 Que arrolla Tipo de criatura Juggernaut Puedes pagar 3 Para que gane Agrupar Es decir Banding Que es bastante malo Mucho maná Para ganar Banding Que encima es malo O puedes pagar 3 Para que las criaturas Atacantes Agrupadas Con Ursas Engine Ganen arrollar ¿No? Hasta el final del turno A ver No merece la pena ¿Vale? La cuestión del arrollar Es que luego Puedes dividir Como tú quieras El daño De las bloqueadoras O algo así Entonces Como que tus criaturas Si atacas con esta cosa Como que van a ser inmortales Porque vas a repartir El daño del bloqueo Que te puede hacer el rival Como tú quieras ¿No? Y encima como arrollas Vas a pasar el daño Porque también Distribuyes el daño Como quieras Así que haces lo que quieras ¿No? Con el daño Con todos los daños En esos hipotéticos bloqueos Pero has pagado 5 de mana Para jugar esta caca de bicho 1-5 3 manas Para agrupar 3 manas Para darle Arrollar a tus otras criaturas O sea Es decir Al final Has pagado 11 de mana Tienes que tener más criaturas Para una cosa Que está súper morona Pero que Fijaos el dibujo Qué colorido Qué bonito Y qué intenso Se ve en el dibujo original De Greg Simonson Y qué apagado Se ve después En la carta Algunas cartas Las modificaban A aposta Para que se viesen Con otras tonalidades Y además Hay que sumarle Que la calidad De impresión De las cartas Magic en aquella época Era nefasta Era muy mala Se imprimían mal Sencillamente salían Con tonos muy apagados Era una pena Se cargaban dibujos Espectaculares Como este Con la impresión Grilling Catapult Por 4 Tenemos aquí Un artefacto Pagando 2 Y exiliando Las 2 cartas El top de tu mazo Hace un daño A cada criatura voladora Y a cada jugador Es decir Al rival Y a ti también 4 de mana De jugar Es mucho Y 2 de mana Y exiliar 2 cartas También es mucho Para hacer simplemente Un dañito A una criatura voladora Y a cada jugador Así que es una carta Que con mana infinito Como todo Con mana infinito Hace muchas cosas Pero Es bastante mala Y hemos sacado Los artefactos Y por tanto Lo que nos queda Ya es la parte final De la colección Que son las tierras ¿No? Vamos a ver Esta no la recuerdo Valdubian Trading Post Dice Uff Que me da miedo Cuando entra en juego Sacrifica Una montaña Enderezada A ver Si fueran a entrar en juego Sacrifica Una montaña Enderezada En su lugar Si lo haces Pones en juego Vale Es decir Que cuando esto Entra en juego Tienes que sacrificar Una montaña Enderezada Si no lo haces Va al cementerio Directamente El Valdubian Trading Post Vale Bien O sea Tierra Montaña enderezada Para que esto Puedas jugarlo De acuerdo Y da mana genérico Y rojo Y rojo Además Puedes pagar uno Girarla Y hacer un punto de daño A una criatura Que sea atacante No me parece la peor carta del mundo No me parece mala del todo El problema Bueno el problema Tiene una pequeña contradicción Y es que te va a dar dos manas Cada vez que la gires Lo cual está genial Está brutal Y la otra opción Es girarla Para disparar Para pegar tiros Para hacer daños A criaturas atacantes Bueno No es 100% mala No es buena Pero no es 100% mala A ver No habrá una de estas Por cada color No Heart of Yavimaya Tierra Si va a entrar en juego Si sacrifica un bosque En su lugar Si no lo haces Va al cementerio Vale Esta da un mana verde Y más uno Más una criatura Hasta el final del turno Esta sí que se jugaba El Heart of Yavimaya Me acuerdo perfectamente Que se jugaban Los mazos verdes agresivos Pero porque tenían truco Eran mazos De hecho es que se jugaba esto A tope Dice un bosque No dice que tenga Que estar enderezado Dicho bosque Vale Puedes sacar mana Del bosque Sacrificarlo Jugar Heart of Yavimaya Sacar mana Del Heart of Yavimaya Porque había una criatura verde O había más de una criatura verde Que devolvían bosques Bueno Que para poder jugarlas Tenías que devolver un bosque Del cementerio A tu mano Y era el caso de una Una sierpe Una sierpe que había En viento ligero Que salió un poco después Viento ligero Salió unos meses Salió un año después Viento ligero Bueno pues coincidieron En estándar El Heart of Yavimaya Y una sierpe Que para entrar en juego Por dos era un 3-2 Tenías que devolver un bosque Del cementerio A la mano Y si no no podías jugarla Así que aquí tenías el combo Y luego Girarle y dar más uno Más uno a una criatura Está bastante bien Como habilidad Sin coste y sin nada Esta carta era bastante buena Y como digo Se jugaba en ese tipo de mazos Keldoran Para cualquier mazo Para cualquier mazo Ya sea de criaturas Ya sea de control O ya sea lo que sea Esta era la que más se juega De todas ellas Se juega muchísimo Era la sierpe del barbecho Yo creo que era La que era el 3-2 De viento ligero Que al entrar en juego Devolvías un bosque a la mano Es que el otro día Estuvimos analizando Viento ligero Y por eso la tengo fresca Creo que era la sierpe 3-2 por 2 de maná Y creo que era la sierpe Del barbecho Creo Y también el elefante Enloquecido Por un maná verde 3-3 También tenías que sacrificar El bosque Había dos maneras De tirar bosques Al cementerio En aquel mazo verde Bueno Otra tierraza buenísima Esta se juega incluso A día de hoy Lake of the Dead De hecho Como he hecho antes Que he mirado Me he puesto a buscar Una carta en particular En qué mazos se jugaba A día de hoy Pues con Lake of the Dead Lo voy a comprobar Porque creo que se sigue jugando O al menos Hasta hace muy poco Se jugaba A ver El Lake of the Dead ¿En qué mazos se juega Hoy en día? Pues no Solamente se juegan Mazos de Commander El Lake of the Dead En su momento Se jugó bastante Porque es un turbo Acelerador de maná ¿Vale? ¿Qué hace el Lake of the Dead? Pues cuando entra en juego Tienes que sacrificar un pantano O lo sacrificas ¿Vale? Como todas las tiras Que hemos visto previas Es decir Saco mana de mi pantano Juego el Lake of the Dead El Lago de los Muertos Sacrifico el pantano ¿Vale? Y ya tengo un mana negro Del pantano Que he tenido que sacrificar Y este Lake of the Dead O bien te da mana negro O Sacrificando un pantano Te da Cuatro manás negros Que es una Barbaridad Ya no se ha jugado Hoy en día esta carta Me sorprende Porque es una aceleración De mana tan absurda Tan poderosa Cuatro manás negros Es que es más que un da ritual Que yo pensé que se seguiría jugando Hoy en día Pero no Acabo de mirar Así en Legacy Vintage Y no he visto que se juegue El Lake of the Dead A ver He buscado así un poco A lo bruto En una página de Mazos de Magic Y no la he encontrado A mí también me encanta esta tierra Me parece una pasada Una burrada de carta Y Los tiempos cambian El tiempo pasa Y al final Cartas que han sido muy buenas Durante mucho tiempo Como el Lake of the Dead Pues parece que ya no se juega Porque hay otras formas De acelerar la semana Más eficientes O mejores School of the Unseen Vamos a ver Es una tierra Que da o mana incoloro O Pagando dos Mana de cualquier color Por tanto es malísima Es muy mala porque La tierra da mana incoloro O sea no tiene ninguna utilidad No tiene ningún tipo de tierra específico No tiene así ninguna sinergia Ni nada Y si quieres mana de algún color No es pagar uno Es pagar dos además O sea es una filtradora Pero no es malas O sea que es una Una tierra muy mala Ya había por ejemplo En estos tiempos Teníamos la City of Brass E incluso La Gemstone Mine Salía Al año siguiente En Viento Ligero Que es también Infinitamente mejor que esto O el Valle Valle Escondido ¿Se llama esta carta? Valle Escondido ¿Se llama? No recuerdo Se juega también muchísimo El Shelter Valley Se juega en todos los mazos lentos De control ¿Cómo era? Que ya no me acuerdo Cómo funcionaba Es una tierra Que da mana incoloro Pero no se juega por el mana Se juega por lo que hacía Cuando entra en juego Vale No es legendaria Pero si entra en juego Tienes que sacrificar Cualquier otro Shelter Valley Que controlases ¿Vale? O sea como que solamente Podrías tener un Shelter Valley En mesa ¿De acuerdo? Simplemente Y luego Esta carta me he equivocado No es la que yo decía ¿Por qué? La he confundido con otra carta ¿Es de esta colección O es de otra colección? Al comienzo de tu mantenimiento Si controlas tres o menos tierras Ganas una vida Es malísimo O sea simplemente Es una tierra para ganar vidas Nada más No es nada Me equivoco Esta carta es malísima Esta tierra es muy mala La dama de incoloro Y si tienes tres o menos tierras Una vida por turno No, no es esta la que yo decía Soldevi Excavations A lo mejor me estoy equivocando Con una tierra que es de otra colección Que ni siquiera es de esta Vale, vale La he mezclado La he mezclado con el La he mezclado con los Glaciares Menguantes ¿Los Glaciares Menguantes son de esta? Son de esta Son de esta Vale, vale Sí, son de esta colección Son la última Carta de la colección Ahora hablamos de los Glaciares Menguantes Bueno Soldevi Excavations Esta es la azul ¿Vale? Cuando entra en juego Tienes que sacrificar Una isla Enderezada ¿Vale? Isla enderezada Y da maná azul y blanco Y además tiene Adivin... Bueno, tiene Escrutar 1 Miras la primera carta del top Y la puedes tirar del cementerio No, es adivinar Perdón Es adivinar 1 Miras la carta del top Y la puedes dejar En el top O en la parte inferior Del mazo Que no está mal del todo Me parece jugable No recuerdo que se jugase Pero me parece jugable Porque te va a dar 2 de maná A costa de haber sacrificado A costa de haber perdido una isla Pero Luego da 2 de maná A partir de ahí O Adivinar 1 Y la última carta de la colección Efectivamente Los Glaciares Menguantes Es el dibujo que he confundido antes A ver, no se parecen los dos dibujos ¿Vale? O sea No sé qué Sheltered Valley Y digo O es esta, es esta No, no, cuidado No es el Sheltered Valley Era esta Los Glaciares Menguantes Lo que pasa es que yo sabía Creía recordar que era de esta colección Y la he confundido Zawing Glaciers Por No Entran en juego girados ¿Vale? Y puedes pagar 1 Y girarlos Para buscar una tierra básica En tu mazo Y ponerla en juego girado Y devolverte Los Glaciares Menguantes A la mano Al final del turno ¿Vale? Al final del turno Te los devuelves a la mano Estos Glaciares Menguantes Entonces Diréis Guau, es lentísimo Es lentísimo Pero todos los turnos Era una tierra extra en mesa Bueno, todos los turnos Cada dos turnos Era una tierra extra en mesa De modo que acababas Con todo el mazo Todas las tierras del mazo enteras Lo jugaban mazos lentos De control Y uno de los mazos que lo jugaba Era La Counter Hammer Que ya De la cual ya hemos hablado Cuando hemos hablado de espejismo Y de otros mazos de la época Uno de los mejores mazos De aquella época de estándar Era el mazo Counter Hammer Una azul roja de control Que tiraba el martillo de Bogardán Que costaba 3 de jugar Y 5 Para recuperarlo del cementerio En tu mantenimiento O sea, necesitaba 8 de mana Para ese proceso Necesitaba muchísimo mana Llevaban esto, por ejemplo Y muchos mazos de control Llevaban esto Las partidas se ralentizaban Había mucho tiempo Jugabas los glaciares girados Al siguiente turno activados Había poniéndose otra tierra Al final acababas con Una cantidad de tierras enorme Además de combinado Con Otras formas de jugar Tierras adicionales Y cosas del estilo ¿No? Y con esto terminamos Con Alianzas Una colección que efectivamente Yo recordaba que era muy buena Y me voy con buen sabor de boca Me voy con buen sabor de boca Porque ha habido un momento En el que me he preocupado Y ya en el chat También lo estabais ya comentando Pues que malas alianzas Todas las cartas son malas Es que ha habido rachas Hemos tenido rachas De estar leyendo 30 O 30 cartas seguidas Malas Las 30 malas Injugables ¿No? Que no había por dónde salvarlas Y Y no Luego ya de repente Empiezan a salir joyitas ¿No? Una tras otra Empiezan a salir cartas Y dices No, no Alianzas es tan buena Como yo recordaba Un montón de cartas Súper buenas De control De combo Quizás agresivas No, es cierto que no había Creaturas baratas Agresivas Pero bueno Teníamos el Mox Monkey ¿No? El que lo ya se llama Entre creaturas baratas O sea, aunque no fuese agresiva Era una creatura barata Increíblemente buena Que se ha jugado infinito En todo tipo de De mazos Sobre todo en Vintage Y que se sigue jugando ¿No? Es una carta tan buena Que es eterna ¿No? Prácticamente Y bueno Eso pasa con muchas Pero la más eterna de todas Seguramente sea La Force of Will Una carta que digo yo Que algún día Sí, sí Tenía buenas cartas Es que ha habido momentos Que es cierto Yo también me he preocupado He dicho Pues si salen todas malas ¿Alguna buena hay aquí? No, sí, sí Que las salen No, sí Sí T No y Gracias por ver el video.